Por fin estamos en vivo y en directo, seguramente no hay nadie que podria spamear esto en todas partes con Chetumare Facebook, Twitter, todas las redes sociales, me tienen hasta aqui con ustedes Bardock se fue, Funaki Tenia que poner la palabra Funado, la palabra Bardock y la palabra quizás vivo, todos juntos La FUNA de la FUNA al Viñuela, porque nadie vamos a hablar de eso El hashtag, lo funé morí con Chetumare a, esta bueno Se fue Funado, todos Funaki, en este nuevo episodio de Radio FUNA, go, 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 hashtag Radio FUNA Hashtag Bardock, hashtag Bardock Lo funé morí con Chetumare Oye, que manera de reirme con la weá que diga, eh, Funa, respondiendo a mi FUNA 2020 Que es como, existe otro video, existe poniendo mi FUNA Si, a mi FUNA 2020 Para aclarar porque, no es la del 2019, no es la del 2018, es la del 2020 A donde me va tengo que spamear, eh, en Discord, en Whatsapp Sí, destila al Roy que le des retuit al reset, a todos hay que tirarlos, Patron L dale, Patron L, metedele un retuit poludo Patrón L, un hosteo, concha de su madre, hemos sido amigos por tantos años Patrón L, hosteame, por favor Terrible caso sobre lo que pasó con Bardock y su puna Ya cabrón, estamos puteando al Bardock, es un terrible carbonero Estamos recién hablando, vamos a hacer objetivos acá, no, cabrón, vamos a putear Denver Ricardo, lo punaron al Bardock, venga, no, 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 no Aprovechárenlo ahí, ven que esto, esto se muere rápido, tipo, esto pasado mañana ya se murió, quizás hasta mañana A lo más quizás mañana seguimos hablando de esto, pero a más allá esto va a morir Porque aquí no lo comienzo, el caso es estúpido Excepto si ocurre lo que todo el mundo quiere Esta es el Wankaman, buena, Wankaman, buena, 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 buena Los que van a tener de buenos este campito es los que Guacamá no tienen que explicar nada, así que está perfecto. Igual se lo podemos pedir, y al Macer. Creo que se va a entender, creo. Sí, ni más que sí. Mira están todos viendo, mira, de 1 a 3 y más me crece el tiro, somos todos nosotros, ¿cierto? Sí, somos todos nosotros. Ah, sí, en la multi-cuento. Nos somos dos coronavíos. A ver gente, rápido, si no hay 50 personas, no hablamos de nada. Tenemos todo el caso listo, todo el caso listo. Podemos llegar a los 50 esta noche, mándenselo a todos, mándenselo a su mamá, a su perro, a su ex, al cartero, al vecino. No, al vecino no, pero a todo el mundo. Grande la gente que está llegando, grande Verded, grande el Don Coronavirus, grande Chernito. Eh, Skinny Peenies, eso. ¿Dónde están los prepucios? Arriba los prepucios. El Don Coronavirus, en mi cabeza es el virus, señor, hasta que me llega el contrario. Buena senda. Miren, está llegando la gente ya. A ver. Lo tenían toda gente dado, la 8, el tiro, llegando. Claro, llegando, sí, boludo. Tipo, tenemos que ser radio número 1 en charlando de Twitch, boludo. Obvio. Oye, spameen en Twitter, cabrón. Hashtag Radio Funa, ahí, en el hashtag de Bardock, respondiendo así a los tweets más retitiados. Oye, en este Twitch lo están haciendo mierda. Estoy seguro que eso lo ocurre, ¿no? Y cuando menos se lo ocurra, ¡PA! Defunado. ¿Dónde está mi título acá? Aquí estamos hablando de... Esto es la previa acá, bro. Estamos haciendo la previa, esperando que llegue un poco más de gente, porque vamos a soltar toda la información y no va a servir de nada si no... Tienes todo, boludo. ¿Qué onda? ¿Macri fue al directo de Xbox? Eso parece. A no ser una Xbox gratis. Mira, hablando de la previa, ¿supieron esa hueá de que funaron al Viñuela por cortarle el pelo al camarógrafo? Funaron al camarógrafo por funar a Viñuela. Funaron a la mina que funó al camarógrafo que funó a Viñuela. Estábamos con tanta, no sé, capaz de funa que ya no tengo idea a quién tengo que creerle. Sí, chabón. Creo que las funas postas se salieron de control, chabón. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? Argumente. ¿Existe esto? ¿Existe esto? ¿Capítulo? ¿Cuánto? ¿Seis? Arróbate, Megahor. Machito, funenlo. Machito, funadín. Machito, funadín. Mi historia con Megahor. Al final el Wario Man tenía razón, boludo, de la puta madre. Si es un juego para nenes, el Paper Mario, la puta que lo parió. No eres tú su público objetivo. ¿Qué andan haciendo tweets de cadena de 50 tweets criticando un juego para niños? Ahí el Wario Man se murió por escribir esa hueá imbécil. Boludo, se murió, escribió eso y nunca más jugó de actividad en Twitter. Se murió. Yo cada tanto entro para ver, pero tipo, al menos puso algo y los ignoró. No, murió. No tiene actividad en su Twitter. Tiene 14.000 visitas en los videos, pero se murió. Ven, muerto, no te sirven de nada las visitas. Igual le dije que era un juego para niños y creo que se mató. Creo que lo funaste, bro. Como funaste al de... 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 Un saludo a Nacho. Saludos. Saludos a tía Anju. Alimento Zeta. ¿Cómo llegué acá? Ayuda. No importa, hermano. En internet te llevó a este lugar maravilloso. Tú disfrutas. Al New Gamer Forever, nuestro amigo de Perú. Llegó a la FUNA. Exacto, amigo. Llegó a la FUNA. Negadach. Bardock no había escuchado ese nombre hace años. Ahí sacando los puchos. Recordando el 2010, cabrón. Hace años. Quiero que... La gente de chat me haga un favor y me tiren en el... En el chat. Si más o menos saben lo que pasó hoy con esto o todo lo que van a escuchar acá es nuevo. Es muy importante. ¿Qué tanto saben de esto? Vayan contándonos. Te quito. Spay Ronin, te pillo, te saco la chucha, boludo. Dijo el primo. Ahí está el maestro europeo. Buena, compadre. Bienvenido. Ahí tú no lo quita mi reina. Spay Ronin, te pillo, te saco la chucha. ¿Cachaste que el corcha también lo FUNAaron ahora? Si, ven. En tu página y todo. Ah, si. Podés empezar poniendo la imagen de corcha que te pasé. Diría yo que esa... Tipo, ¿la dejás ahí en la previa? Podíamos pasar un buen rato de la previa hablando de lo que pasó con el corcha. Oh, ¿querés hablar del nuevo caso de corcha? Che, a mí me da pena, boludo. A mí me da pena lo que pasa. Mira, dime lo que queráis, pero a mí me da un poco de risa. A ver, pará. Bueno, sí a todos, pero ay, qué bien. Vamos a reírnos de las personas que están mal mentalmente. Que eso hacemos mucho, ¿no? Pero ese no es el objetivo de este canal. Eso es cierto. Che, se están rompiendo las views. De la nada tenías 25, ahora tenés 13... Más me crece. Más me crece. Que se me tiran en la nada, tipo. Que se me tiran en la nada, tipo. Me tiran cuenta que era una mierda. Qué se me tiran en la nada, tipo. Me tiran cuenta que era una mierda. Me tiran en la mierda. Me tiran en el garage por el follow. Aquí dice que somos el Inazuma y Jebens. Aquí dice que somos el TORI. Por esa vista, a mí salen 13, boludo. O me bloquearon instantáneamente 10 personas por machito ¿Qué pasa? Segaste los comentarios y el tiro, hermano Llega la barda que me respondan Te veniste Partamos Vamos paso por paso con el corchea Porque el corchea es un caso Único, hay que verlo de a poco No decirte quién Es el corchea Del inicio Ahí te fuiste la filosofía, ¿quién es Space Running 9? ¿Qué? El esperra Y es más fuerte que los otros 6 Space Running El esperra ¿Qué pasó con los anteriores 41 de papis? No buscar, nos habla de eso Debería Cierto, el iceberg Yo siempre digo esto, pero al próximo Radio Funa les tengo el iceberg listo El iceberg con todas las conspiraciones que hemos desenmascarado hasta ahora Hay alguna más buena Es que hay que volver a los otros Radio Funa para acordarnos Ahora hay cosas que eran perfectas que no me acuerdo Grande parche Yo soy solamente una tabla de Vos sos un soundboard Vos sos un soundboard de una Tienes tres sonidos distintos, buen cabrón Uno es diciendo Ah, buena Se liqueó algo del Smash El otro es Sonido desmudeado Y el otro es como Sonido desmudeado Oye, un saludo a toda la gente que está desde las clases escuchando esto ¿Cuándo van a recontrafonar el antro? El antro Sigue abierto ese antro La cagó Oye, el antro es tan viejo, hermano Tan, pero tan viejo Yo veo eso Digo, ¿qué son todos chabones de 40 que están al pedo? Sí, son pura gente de 40 y de regiones Es muy rara la página Digo, ¿quién usa un foro? Son puros boomers usando un foro Un foro ¿Quién usa? Encima, pero más allá de que usan un foro Además de eso, que ya está mal Usan expresiones y cosas de boomers Esos gifs del mono meando al texto Que me odio volver a decir Somos de uno ¿Se acuerdan de cuando estaba el foro de Bardock? No Fue un caso muy especial Esto igual yo siempre lo cuento Pero el foro de Bardock Tú entrabas y te dabas cuenta de que No era de Bardock Se hablaba de cualquier mierda Y cuando llegaba un pendejo a hablar de Bardock Lo agarraban a putear hasta que se fuera Y ahí estaba el Diro, el Richter Toda esta buena gente El Nacho también estaba en el foro de Bardock Bardock, toco A ver, ¿qué pasa si entro? No, creo que todavía el cita se cubre ¡Sinke Mixer! Pero estaba muy bien pento como el Horto Ah, ok Seguramente un... Buleo ha venido, se pierde service, has closed Facebook Gaming Community Sí, está... No sé, me tiró a la página de Mixer Pero mal puesta Mirá a Bardock, que le vendió su dominio a Microsoft No es ningún boludo ¿Se escucha bien en el stream? Ah, el Megatash me mató un audio de 37 segundos Ahí veo si se viene o no Bueno, si quieres sumar a esto... No sé, es mi voz Fue un alantroforo culiado de puros boomers castellanos y reclutadores para los nazis del MSP Achuta Nos fuimos a la cresta Veo un Pac-Man ahí El MSN ¿Es eso? ¿Es eso en Pac-Man? No No hagan Pac-Man, por favor, que nuestros moderadores Sofían Granman nace con eso Granmaracos ¡Abre el álbum! Buena vez Pero bueno La imagen del Bardock no sé cómo era La parte que me hace gracia del Bardock Es que el Bardock tenía como su Instagram de como, a ver, figura pública No me pueden ver haciendo las comillas Lo tenía como Bardock1 Y su Instagram personal era Bardock2 Un genio Lo escondió muy bien Lo escondió demasiado bien Me recuerda a Cuenta Secreta 1 Igual después vamos a abundar en esto Pero esto no hubiera pasado si hubiera transparentado absolutamente toda su vida por más de 10 años Pero no hubiera pasado si te hubieran quedado los milicos Ya, pero está hablando el corchea No me cambien el tema Ni que diga Bardock en el título es la wea No puedo hacer los milicos, es muy importante Son todos mebes, por favor Son las geniales que estás haciendo Ah, llegó el meiser Ahí no se entiende nada No importa, vamos a ver que explique lo que es ahí hasta ahora ¿Qué? Vamos a hablar del corchea Por ahora, en la pre... Hablemos del corchea Ah, ok Pueden hacerlo por una hora porque yo recién a las 10 me libero Vaya a pasear el perrito No, no, son las 8 XD Dije 10 Es que acá en Argentina tenemos una rama perro feo Y en el futuro lo ponemos Espera, en 5 minutos más tenemos que hablar del bardock Porque ya la gente se nos va a ir Porque nadie quiere hablar del corchea ¿Quién es corchea? El corchea es la previa Hay que hablar del corchea igual Tu boca pues ya está los militares, man ¿Qué chucha dijo el meiser? Ya empezamos con eso ¿Por qué vos tanto no? ¿Por qué eres trompista? ¿Por qué eres trompista? ¿Por qué eres macho? ¿Por qué eres macho? ¿Por qué me haces comentario mal sobre las mujeres? ¿De la forma que lo hay hecho? ¿Se ha hecho comentario de facto? ¿De si quiere hacer una vagina? ¿Quiere ir nefasto? ¿Que las mujeres? ¿Que son estúpidas eh? ¿Cuando habla de las protestas apoyaste a Trump? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te manda la cabeza Ron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese fue el incidente del primo Y después de eso empezaron a hacer memes con su nombre y con su cara Y empezó a anunciar de que su nombre estaba protegido por derechos de autor Iba a dejandar a todos quienes estaban haciendo memes sin la autorización suya Una retórica también ocupada por nuestro ídolo y dios El Choche Choche 007 Calma, vos por ti ¿Vos crees que si yo voy a donde Space Running 7 y le digo Oiga compadre, ¿puedo hacer un meme con su cara y con su nombre? ¿Me vas a decir que sí o no? Sí, yo lo haría ¿Se lo pedís por favor? Por favor, sí, tú por el dedito El Ron Fox dice Y lo peor es que el payaso de corchea puteaba a la mina en su disco, ¿no? Pucha del corchea ¿Es el ataque? Hay un video de Carla de Sweets Y lo criticaba de que la tenía chica Y él decía ¿Pero cómo no se iba a parar si era una chancha asquerosa? Y después el resto lo sigo diciendo Pero eran sus palabras Está en YouTube Lo dijo él, lo dijo él Infórme a ese cabrón, ¿está no en YouTube? No lo dije yo, le dijo el corchea ¡Ah, no me fune! ¡Ah! ¡Puradito! 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 ¡Está grabado bien! Como lo del revés En 15 minutos hablé con el huerto Y ya me acuerdo Se llamaba Proyecto Libra lo que estaba haciendo ahora En su Discord Dijo que Iba a dotsear a quienes estaban haciendo memes con él Y creo que eran puros cabros chicos ¿Cómo? ¿Cómo tiene que ser? Y por eso es que Salió después la página Funa Space Running por Instagram Que es lo que están viendo Aparte de la Funa Bardock Sí Y ahora Y ahora está en donaciones de VTubers Aparece el meme Ahí tiene una lookita mi reina Ahí tiene una lookita mi coco Ahí tiene una lookita Ah no me funen Cuccorchea ¿Por qué eres trompista? ¿Por qué eres facho? ¿Tienes plata por vivir en mi casa? El chat Camilo ¡Eres un desastre Roman! ¿Y el Camilo qué? ¿Era peruano, boliviano? ¿Se sabía eso? Pero no que viajaba por el mundo Una wea así Sí, usted tiene amigos millonarios Viaja por el mundo Tiene más de dos Pero el... Sí Y no ocupó esa plata para devolverle la cuenta Todos los días ganan como 5 mil dólares en puros bitcoins El gringo parece el wea pero agarra el acento bien centroamericano No agarra el acento chileno Para ser familiar del corchea El corchea sorbió todo el acento wea de su familia Todos los más hablan así Como cualquier otro wea ¿Por qué tanto el corchea? Pobre corchea, men Pobrecito Es que chabón también el primo Ganaba como 100 dólares al semana ¿Qué le costaba darle 100 dólares al corchea Para que recupere su herramienta de trabajo? Y 100 dólares en bitcoin Es como 0,00001 bitcoin Eso Por eso no, chabón Todo mal acá No, no, no entienden nada estos señores Uy, para mí corchea tenía razón Otro combo en la cara le tuve que haber metido Otro más Así que no sé qué tan veraz serán las pantallas de su Discord que salen en la cuenta de Instagram Funa Space Running Pero ahí nos dimos cuenta de muchas cosas Oh, ese no lo he visto Ese no lo he visto Ese no lo he visto, lo busco el tiro Efectivamente Se llega un poquito Existe Funa Space Running Encima lo encontré tipo sin querer yo Tipo está buscando wea de bardock y Ay, bueno Lo fundé con chea Me gusta, me parece bien Chea ahora Me parece correcto Sigue un poquito inestable, compadre Nada, luego ¿Qué querés que te diga? Y ojalá que no doce de cabros chicos, por favor Ahí está, Funa Space Running 7 Speed Running 7 Lo que van a ver hoy, gente Dios mío Que tenga yo una carpeta que llame Funa Bardock Y otra que ya me pruebas Me parece Me parece Que conchetumare Acá tenemos un caso Bueno, yo diría que Nos metamos, Fluffy Ya, ya, mirá Llevamos 15 minutos Casi 20 Tenemos casi 30 personas No solo 50 que esperábamos Pero no importa Casi 30 personas está bien Y están metidos Sí, mándenle a sus amigos Gente, por favor Por favor Para traerles el contenido de calidad Que van a escuchar hoy No, no se lo hace a sus amigos Porque vamos a defunar a Bardock en vivo No, no, men Lo vamos a defunar todavía más No Bueno, ambas cosas Va a pasar de todo Es que me viste, caray Yo que hay wech Pero lo que quiero acá Es que Bardock Ahí está bien grande Así me gusta Así o más grande Lo que tengo acá es que Tírele dólares al Fluffy Tírele dinero Chabón Acá hay que salir de Latinoamérica Escúrpate ver si funciona en la fuga Escúrpate ver si no funciona Tenemos hambre, cabrón Por favor Donen unos cuantos hashtags En Twitter Para ir al hashtag de Bardock Y escribanle Estos buenos están puteando al Bardock Punto, listo De última pueden conseguirnos un saludo de una Vtuber Que no está mal Por favor Por favor Yo creo que ustedes pueden hacer que una Vtuber diga ¡Eh! ¡Rayofuna! ¡Niña! ¡Fendo! Y ya está Pero no tan psicópata Eh... Sí Más psicópata Consiguieron que la Russia dijera Sáquenme de Latinoamérica Por favor Pueden hacer lo que quieran Se pueden hacer de nuevo Es un sentimiento muy grande Ese clip Necesito ese clip Floppy Poné la imagen original En donde le está chupando el pico Por favor No ese puto chopeo rasca No No te voy a mentir Porque a mí me da mucha risa Esta imagen Fotoshofiada De hecho la estoy buscando a ver si sale Porque seguro que sale Siempre sale Pero mal que Íbamos a ser imparciales Neutrales En esto Puso una imagen que lo deja como el hoyo ¡Ah! Poné la que le está chupando el pico Poné la chupando el pico ¡Ah! Poné la que le está chupando el pico Si lo vas a cagar Hay que cagarlo bien No lo estamos cagando Estamos siendo imparciales No hemos dicho nada malo del Bardock El chat nomás Es que lo putean Nosotros no representamos el chat El chat no representamos Todavía no empezó el 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 tema Pero bueno Pero está empezando Está empezando Está empezando Antes de nada Antes de nada Antes de nada Vamos a buena Llegó el Roy Cuando Bardock defendió a la Iori Cuando la mina se puso a decir Que ser youtuber Era más difícil que estudiar una carrera ¡Oh! Un grande Roy Después Tirame el insight Pasamelo por Discord Todo el insight Igual el Roy puede entrar acá Si quiere Tenés que pedirlo Si querés estar al Discord Ay no está el Discord No está el Discord No está el Discord Hay que invitarlo Nuestro Discord Privado Bardock 3 El privado Para los Nitro No más Para los Patreons Bueno Para los que donaran a OnlyFans No más Para los que donaran de 5 dólares Para el Discord De eso De los grosos Estaba leyendo Y parece que el corchea cobraba Por jugar Minecraft con él Mira no nos vayamos a estar lejos El Bardock Tenés que pagar el Bardock Para que te siguiera Ay pero a mi me siguió gratis X de los mejores 5 dólares Todas en mi vida A mi no me siguió de vuelta En el 2010 Así que se ganó la FUNA El Roy va a estar escuchándolo Mi entusión con la waifu Que honor boludo 10 de 10 Vamos gente Ah igual no está escuchando Grande el Roy ¿Qué? Igual no está escuchando el Roy Mi pregunta será ¿Estará en la cocina ahora mismo? Yo creo que está en la cocina Está en su set gamer en la cocina Está en su set gamer en la cocina Está en su set gamer en la cocina Tiene toda la water station en la cocina el Roy Me imagino La heladera llena de leds boludo El set gamer Con un sartén mecánico ahí Hay que hablar de barda Acá la gente vino por contenido No estamos oyendo la mierda Como siempre Como siempre Como todo el episodio Como siempre Sí Esto está en la cocina Esto está en la cocina Antes de empezar a hablar de esto Creo que es bueno Dejar en claro Que Radio FUNA No solo en este Sino siempre Somos personas que estamos en una posición neutral En cuanto a lo que es una FUNA Eh No andamos Apuntando con el dedo a nadie Diciendo Violador, pedófilo, perculeado La coche a tu madre Pero tampoco No lo hacemos Mierda, tengo que borrar algo Eso lo hacemos después del stream Ya Eh Pero tampoco andamos Acusando con el dedo Diciendo que las posibles víctimas no lo son Están mintiendo Están llamando la atención Nosotros siempre intentamos Tomar todo con pinzas Porque hay casos Donde Esto ha terminado siendo Un arma Para cagar gente Como pasa con Proyared Por ejemplo O también puede ser un arma De justicia Para que Posibles Futuras víctimas No lo sean Para que la gente Sepa quién es Y para que la gente Los Malos Vamos a decirle Pero ahora No anden impunes ¿No? Como pasó con lo de La fighting games en general Con lo de cero Que hablamos ocho podcasts Y esa mierda Bueno, eso es importante Tenerlo en cuenta Buen discurso Y nosotros Es que Lo enseñaste Fuera de meme No pensamos que la funa es una joda No pensamos que hay que reírnos de la funa En este caso nos reímos con la funa Debido a un buen contexto Y van a ver Conforme vamos avanzando Que este caso si tiene Sentido Reírse y weas XD Esto lo vemos después Pero posta No piensen por favor Que la funa son armas Que usan Igers Y la concha de tu madre Para cagar gente Obtener fama Me parece que pensar eso Ya es de gente Está mal Tipo, es como No La funa es el arma que tienen Es que decirle funa Pierde tanta fuerza Con ese nombre de mierda Pero bueno No le vamos a decir cancelación Pues suena peor Cancelar Por eso Todo queda horrible Pero Es que todo ya perdió tanto fuerza boludo Pero posta Es algo Que la gente que no tiene voz Tiene que usar Y hay gente que Pero porque no se hizo la denuncia Antes Se hizo la denuncia Ya hablen de la maldita funa Que de la concha de la lora Dejame Me sigue jugando contra posibles funas a mi ¿Entiendes no? Gracias que master por el follow ¿Cuándo viene la funa al Megahore? ¿Cuándo viene la funa al Megahore? ¿Cuándo viene la funa al Megahore? ¿Cuándo ha funado al Megahore? Cada capitulo Está terrible Está terrible funado Se van a cada noche ¡Que por sangre! Tenía a mi señora Y me dijo ¿Y cuándo te van a funar a vos boludo? Tipo Ya está ni mi señora Confía en mi Ya está Ya va a salir ella a declarar Gracias Roquito por el follow Oye Recién como están los cabros Quería hablar Pero me dijo que estaba inspirado Es que estoy En este capitulo va a ser solo yo Estoy muy inspirado Tengo todo Todo Pero habla Habla huevo De la funa No de la funa No de la funa Hombre Toma tu la cerveza Manicuna Ya omijido Veas una porna Hacase hombre En resumen Posta Tomemos las funas como zonago serio Y no piensen que nos estamos jodiendo de eso Estamos intentando Brindar un poco de contexto Y al mismo tiempo diversidad Fuera el disclaimer Vamos a hablar de lo que pasó hoy Y a la mierda Tiene algo que decir ustedes Antes de que empiece La funa es una herramienta Eso es todo Es una herramienta Puede ser usada para bien o para mal Y tampoco la idea de reírse del barro Vivimos en una funa Vivimos en una funa Vivimos en una funa Vivimos en una funa constante Esta es la funa 2020 Pero bueno Que bueno que aclaro eso Pero igual todo Todo el mundo sabe que Todo el mundo sabe que Que estos podcasts Estos como le quieran llamar Son para huellar Pu O sea no se lo tomen en serio Si me van a hacer Miscar el clip de Bardock Igual yo creo Yo creo que hay cosas que se hablan en serio Ehhh No sean graves Ponerse 20.000 parches Antes de empezar a hablar de Bardock Este hueón Que lo veas Por eso me dijo Por la vez A ver Yo acá quiero que me funen Conchetumar Y quiero que clipe en esta huea Y pongan hashtag Bardock Que este machito te esta hablando mal Pero chabón Hay que Yo creo que Hay que mandar bien el mensaje No seamos forros Hay que te creo Se escucha y Díganle al Bardock Que quiero ser su amigo A ver Yo pagué 200$ en su Patreon hermano Así que merezco ser su amigo El era mi amigo Merezco El una vez me mando un WhatsApp Yo lo merezco Es verdad cuando hizo esa huea Que había que pagarle plata Para ser amigo de él La hueá nefasta Mira pero si El hilo del antro Que lo después El Bardock le puso tanto color en su video Partió por el hecho De que en el Patreon Cobraba 200$ por ser su amigo Y empezaron a putearlo Y 200 páginas después Oye conchetumar Le robó la casa al padrato Y la hueá se desvirtuó Más que la mierda hermano Nooo Nooo Encima Ese hilo hace cuantos años Hace cuantos años fue lo del Patreon Es como del 2017 Si es que no vas atrás ¿Crees eso? Sigue vivo ese hilo Los weones al piso Pero Yo diría para Toquemos el tema del nido Para que entiendan bien De cuando llegue Hay que ir bien atrás Todo empezó con el nido Hay que ir atrás Todo empezó con el nido Funa Bardock De mi sospecho le diga Funa Bardock Funa-A-Bardock Cuidado Uhhh acaban de reír De tirar otro Otro imagen de Funa Que no tenía idea Yo pensé que Iba a partir hablando de nido.org Pero que pasa En esa página Empezaron a subir Por ejemplo Un audio muy turbio De Bardock Como que Estaba haciendo Ocho personajes De buena idea Juntos Si Estaban en un microondas Encima Pero aparentemente Amenazando A la que fue Una ex pareja La cual Extrañamente No mostró en redes sociales Lo cual es bastante raro Para Bardock Se le ha mostrado un éxito Fue un éxito eso Pero aparentemente El lore es el siguiente En algún momento Cuando terminó Con la Loreto La Loreto es La que se casó Con el bardo Que lo terminó cagando Con el vecino Nos reímos Todo eso Cuando terminó eso Poco después Dos semanas Tres Se empezó a hablar Con una chica de Venezuela ¿No? Que es esta chica Que es con la que se inició En la página de Funas Hablando de ella Que creo que se llama Gaby Una cosa así Los nombres no importan mucho Vamos a decirle La Venezuela gana En este caso Ahí pasa el hilo en En el Discord En el... En el... Se me para con... Igual basta con entrar al hashtag de Bardock Y está el tiro su hilo Tranquilo que yo ya estoy... Nunca me salí de la página Funa Bardock Estoy apretando F5 cada tanto para que... Siempre estuviste ahí Siempre estuve ahí Nunca salí Yo soy uno con esa página Cuestión que... Eso es Lo que aparentemente pasó Es que ellos empezaron a tener medio una relación de distancia Y bueno eventualmente Bardock le dijo Venite a vivir a Chile Yo te pago el pasaje Te venís a vivir conmigo Y tranqui Bardock siempre... Tranquilo ¿No? Como con la Loreto que se casó a los dos meses No sé Siempre... Con calma Bardock En este caso se trajo una venezolana Literalmente Pero como cualquier venezolano Le dijo que no Porque su país viene primero Bien patriota Y no aprovechó la oportunidad y se quedó ahí XD Pero pues está La wacha vino Acá Se quedaron juntos dos meses Y aparentemente Bardock le dijo ¿Sabes qué? Ya no me va más Te doy tres opciones Te quedás en mi casa Eh... Un rato Y chau Arquitino culiado del pueblo que los odio Eh... Te alquilo un lugar Hasta que consigas laburo y chau O te pago el pasaje a Venezuela O te mato La wacha Eligió Bueno, me vuelvo a mi país A Venezuela Tranquil 120 Me gusta Bardock le compró el pasaje Todo Y se fue ¿Qué pasó? Aparentemente Bardock Eh... La dejó porque Es... Es medio turbio Vamos a leer La primera imagen del día de hoy Me parece El testimonio de esta señora Gabriela Tiene dos testimonios El... El primero es medio... Medio... Eh... Punteando a la bardo ¿No? Sí, bardo que es un chupapijo Aguante la Loreto Sí, este no importa Lo que importa es este otro Vamos a leer un libro que tiró en Twitter Que creo que sigue estando en el... El libro en Twitter Que dice lo siguiente Eh... Este no es porque necesito... Eh... Uno Mi historia Conocí a Nicolás por Instagram No tenía idea quién era Él apenas tenía dos meses de haber terminado con Loreto Arroba Loreto Es muy gracioso porque va a robar a Loreto en muchas partes Pero... Gracias Babylon por el follow Empezamos a hablar y tener algo en mayo 2017 Básicamente fue una relación a distancia Hashtag Bardock Sigue Sí, imagínate Luego, él vino a Venezuela en agosto para conocernos en persona Y me planteó que fuera a vivir a Chile con él Cuando estuvo aquí grabó unos videos donde yo aparecí Sin embargo, le pedí que no me siguiera mostrando Porque yo quería tener una relación privada con él ¿Hasta ahí? Bien Además, cuando él me mostró en sus videos Los haters me empezaron a stalkear Y a decir que yo me lo iba a chulear Por ser venezolana ¿Qué es chulear? ¿Es como meter los cuernos? De pimp, ¿cachai? Como un chulo ¿Cómo te tiene? ¿Qué es un chulo? ¿Me estás a... Eh... Bueno, ¿cómo te lo explico entonces, concha de tu madre? ¿Quién maneja a las prostitutas? Un chulo Ah, ahí está Listo, perfecto ¿Qué si le iba a chulear? Le iba a tener de chulo, ¿verdad? ¿Y cómo te lo explico? A ver, con pera y manzana Con Muppets Por favor Pues sí, puede ser Además, cuando él me mostró en sus videos Lo gente... Yo sabía que él... Que si él me presentaba como su novia en las redes Se iba a crear polémica de que lo iba a estar chuleando Que le iba a montar cachos, etcétera Y bueno, al final Él me montó cachos a mí Que supongo que montar cachos a mí Me metió en los cuernos Estuve viviendo en su departamento por dos meses El mismo departamento Donde la Loreto le cortó el pelo al vecino Dato importante Todo se interconecta Y fui testigo de todas las mierdas que hablaba de la Loreto Y de la Chuchu con sus amigos Contando nada... Nada más su versión Manipulando la historia para quedar como la víctima A él le encantaba hablar de su sexo Eso creo que es un punto que yo siento que... Me lo creo Yo eso... Me decís... Yo me lo creo Es como... Tiene sentido O sea, tú puedes decir que está exagerando Pero si muestra toda su vida Entonces si va a hablar de las sets También Tiene... Tiene ese precedente Tiene sentido Tiene sentido que también hable de la... De solamente su versión Donde él queda como víctima Solamente hay que recordar este clip de la Yuton Ah... Excelente Excelente el clip de la Yuton Dato curioso Intenté buscar el video de una hora y pico del bardo que hablando de la Loreto Y no me sale Salen algunas partes cortadas Pero yo me acuerdo que había un video largo Y que la gente lo había resubido Y no sé qué pasó Es un buen momento para que lo resuban, ¿eh? Yo quiero ver ese video de nuevo Pero entonces, ¿es distinto a esa transmisión de Twitch para la Teletones La cual la trató de manera machista, palocentrista? Por ahora, no... No está tocando ese tema De hecho, como que a la guacha no le importa lo que pasó con esto Le está contando lo que pasó con ella No, no le importa lo que le pasó a ella O sea, mira, si tuvo que ir a Venezuela Prefirió irse a Venezuela en lugar de que seguir con él Puede haber sido algo bien penca Debe ser, hay que preferir volver Porque tuvo que ponderar O de vuelta a Venezuela, o seguir con él Chau Y no lo pensó a ver, entonces fue a Venezuela Entre su amor por el rock, o tú Y al rock Y el rock, siempre Pero dice De haber estado allá con él Sí Él no estuvo comprometido jamás con nuestra relación Eso Es algo que es como que Igual eso lo menciona mucho en su video de Disculpa 2020 Dice que efectivamente la trajo a Chile De la cuestión, pero nunca la amó Porque sería dolido por su relación pasada con No sé cuál es Porque son muchas y me perdí en eso Sí, son muchas Ya no sé ni qué O sea, él habla de tres Él habla de tres y yo conozco dos Tipo, hay una que yo no sé bien quién es Y creo que es importante que vayamos alternando entre Lo que está pasando Lo que dice la guacha y lo que dice Bardot Tipo, vamos a ir tirando Por si no saben Bardot tiró un video de 35 minutos En donde habla de muchas cosas Tremendo papiro Y entre esas cosas Habla de lo que está pasando acá, ¿no? Y después como que La definición de mucho texto Y de esos 34 minutos Se reducen a 20 minutos puteando al antro Sí, 20 minutos De hecho, yo en dos momentos dije Ah, bueno, hasta acá ya está bien Ya, me explicó todo Y todavía quedaban 20 minutos más de video Sí, quedaba mucho Si, bueno, si me dejáis un inciso ahí Yo vi el video del bardo igual, pues, bueno Porque... Me estudié el caso por motivos secretos Pero... La guacha tenía que estudiarme el caso La cosa es que... ¿Vos sabías que vas a estar acá? Claro, vi el futuro La cosa es que yo vi la guaya Y como al minuto 13, 15 Dije... Ah, ya, está bien Lo que habló es coherente Y de ahí se puso a hablar pura guaya Y empezó Y después de los 20 Bueno, dale Ahí entiendo un poco Está bien 15 minutos más Como siempre, como siempre En los videos del bardo Que se dio mil y un vueltas Y... Como era... Los 12 primeros minutos Ya estaban bien Pero el resto eran... Mira cómo alarga para llegar a los 10 minutos De que alarga para monetizar Era... Cómo la alargo para llegar a media hora Para monetizar esta wea Y de nuevo, se alarga mucho Porque vio cada detalle Y cada lujo Que encima lo explicaba mal De lo que estaba pasando De hecho, en la parte de la casa Ahí yo... Yo recién prendí la antena Porque lo otro me pasó por alto Estaba leyendo Y cuando dijo lo de la casa Yo dije... Ya, necesito saber bien eso Dijo que la... Lo habían inventado Que... Se lo habían dado De parte del padrastro Y más encima dijo Y admitió Que había como un problema Entre su mamá y el padrastro Y se lo dejaron... Decidieron dárselo a él Tenía que firmar nomás Falta decir... No, conchito mal estamos haciendo un arreglo Pa... Pa... Pa que no me embarguen la casa Weo, porque... Ya está diciendo que la wea es trucha Yapo De ese video... Salieron calientes de cosas Estoy esperando que el mejor termine de explicarlo De su... Toda la wea que está explicando Y... Algo que le sea mal No, no me bequen, cabro 2020 y no hay una fun ayuda Me parece muy raro Pero quiero... Pausar 5 segundos Para decir que somos 40 Rompimos el récord Men, estamos a 10 A 10 de lo que tenemos que hacer Vamos... Todos viendo Todos viendo Llegamos a los 40, cabro Por fin Se llegan, se llegan Pero bueno Bienvenidos a los que están llegando A Radio Inc Se pusieron en el chat Radio Inc Todos los días hablamos de golpear mujeres Llegó un follow Gracias, Chumbeke Hay que decir eso más sencillo Podcado oficial del antro La doña tiga Cabro, linkeen esto en Twitter y el antro Que lleguen todos los buenos a putearnos Arrobaantro.com El antro y el nido Posteen este El nido Que en paz descanso No van a entender usar Twitch, chabón Si usan el... Son puros señores, pero no importa Vayan al hilo del antro El mono me ando, chabón No... No entienden No te están parados, señores Usan un foro Y usan el git del mono me ando No, ya está No, no m**** Dejad a los señores en paz Esos tatitas Gracias por el follow cat Pero bueno Ehhh... Vamos por el partner Vamos por el partner No, por el partner, cabro No, no voy a ser forner de Twitch Mira, llegado a los 75 Me hago Btuber A pura funa A pura funa A pura funa hermano ¿Cuánto de la funa el Yoda? ¿Cuánto de la funa hay? ¿Quién es más odiado? Al necromancia 88, no sé, dale, algo ahí No, me toqué el Macromedia 69 ¿Quién está viniendo a cualquiera el culiao irresponsable? No, yo no estoy ¿De forma irresponsable? Ah, funen a cualquiera culiao Pero, a ver, pregunta ¿El necromancia sigue vivo siquiera? Sí, 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 sigue streameando Yo, de hecho, por alguna razón Estoy suscrito a él Y todos los días que sale stream de YouTube Que se llama lo que juega el necro en Twitch No sé cuánta gente lo ve No sé qué onda, pero sé que streamea Igual si está muerto da lo mismo Porque por algo es necro, o sea, da lo mismo si se muere Sí, esa es la gracia Esa es la gracia del nombre Si, no, no es gracioso Pero cada radiofuna nos ponemos a recordar Youtuber más antiguo ¿Se acuerdan del bardo? ¿Qué será, eh? ¿Se acuerdan de Luchija, boludo? Faa, chabón, ¿qué le habrá pasado a ese señor? Sí, vamos a preguntarle al mega jorbo Hay que preguntarle al mega jorbo, boludo Seguramente sabe, obviamente sabe Él Con esas funciones te vamos a poner al revenge en la pantalla Olvídenlo del revenge, cabrón, olvídenlo Fueron dos segundos Dos segundos, lo siento mucho Revenge, te amo Perdón por lo que hice No fue con esa intención Ya el contexto salió mal, pero no importa Va a venir el rey Oye, grande, toda la gente que está llegando Gracias por los bits chumbe Grande Nairo que está llegando Estaba comiendo de qué me perdí Estamos recién empezando esto, lo del bardo Recién empieza, recién empieza esto ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está explicando el lor en mea? Lo estaba haciendo famoso por fin ¿Cómo no quiero opinar? ¿Cómo no quiero opinar? ¡Primer arco! La gente tiene que entender ¡Primer arco, Venezuela! Bueno, cállense entonces La puta que los parió La venezolana sigue diciendo El día que terminamos Que ya era súper frío e indiferente conmigo Tuve que presionarlo para que hablara Y me dijera lo que pasaba Es decir, ni siquiera tuvo las bolas De decirme lo que sucedía Yo me vine a enterar de que todo el tema Era que me había montado cachos con Rocío Estando yo aquí en Venezuela Se me hace muy rara esta parte Escúchela bien Me montó los cachos Estando yo aquí en Venezuela Mi madrina le había mandado a mi mamá Una foto donde aparecía Él comiendo con una mujer Y esa mujer era Rocío ¿Y por qué mi madrina está involucrada en el tema? Porque Rocío vive cerca de su local ¿Del local de la madrina, cierto? Le había sido infiel Sí, la madrina Lo primero que pensé Fue en contactar a el vecino Nicolás enteró de lo que iba a hacer Porque tenía todos mis accesos de redes sociales Yo nunca le di esos accesos Arroba Loreto Y me amenazó con que tenía conversaciones mías Respaldadas, fondos íntimas Que yo le había enviado a él Y que las iba a publicar Si él se enteraba que iba a contactar al vecino Es decir, tenía pensado publicarlo Para que quedara como una maraca Por otro lado, también me amenazó Con cancelar mi pasaje de vuelta a Chile Pasaje que él compró ciertamente Porque yo no tenía el dinero Para salir del país A lo que le dije Que se lo podía meter por la raja Arroba Loreto Cuando él No sé por qué hace Arroba Loreto Se lo dijo ella entonces Ok No estoy inventando nada De lo que estoy leyendo No estoy leyendo Cuando él me terminó Me planteó tres opciones Uno Quedarme a vivir en su casa Hasta que encontraron trabajo Dos Cada mes sale un arco más bueno en el manga Imaginate cómo va a ser el final XD Arroba Loreto Esa relación me trajo mucho Me hizo cambiar mi manera de ver las cosas Y ahí terminó Hay una parte medio rara En la que ella dice Él estaba en Venezuela cagándome Y yo en Chile Y quiero que me devuelva a Chile Creo que se confundió Chile con Venezuela Ok Ella estaba Su país ahora es Chile Maricosa Con una cena Y se volvió a Venezuela Ese es el primer caso De esta señora Y esta señora Tiene unos audios De Bardock Medio enojado Puteándolo Es como medio raro Porque es como que Y yo Que siempre te apoyé Y te pagué las cosas Entendés como que está Haciendo un desplay Mientras está enojado Ahí ocupó todo su Su skills Todo lo que pagó Para ser actor de voz Para ser su audio Oh no Bueno Tengo una Tengo una De Venezuela Con un saltito De la tupitún No puedo No puedo Boludo Te juro que no No puedo Veo eso Y dijo Chabón Yo me cago en risas Y me peleo con él Imaginate que te habla así Entonces lo maté Y morí con chetubare Es como Es como la wea con Dross Soy un abrazo para ti Espérate que se dé cuenta Esto es lo mismo Así que radio FUNA Soy Un cuquiago para ti La funa va a llegar igual hermano Vamos a tener que comérnosla El pico Ahí viene Que en la transmisión No había visto Conches Vamos a morir Este video Muchas gracias Oh ya Termina Ya sigue Pero no Vamos a quedarnos acá En cuanto a esto ¿Qué fue lo que dijo Bardock en el video? Bardock No desmintió varias cosas que ya dice Que él la conoció Cuando terminó con todo esto De la Loreto Que Él estaba medio vulnerable Medio ahí Tenía una guacha Con quien Podía salir algo Y él La guitarra tenía Así que le la fue a visitar La trajo acá Vídeo inédito Bardock Que me entiende la culpa Que gran derroya Me iba a hablar de eso Porque Tarde de pronto no se iba a hablar De ese episodio Pero es muy bueno Hay que volver ahí Terminó Me para Con niñas Chicas Que hay que Hay una Una saga En todo este Shonen de Bardock Y la FUNA Es la saga De las niñas chicas Que estábamos Con niñas Completamente cierta Que es lo peor Confirmado que es cierto Ahora lo confirmó La FUNA Hay mucho de que hablar Entonces Bardock fue y tiró Si pasó todo esto De que Nada Que la conocí Que no sé qué Que no sé cuánto Si pasó que la traje acá Fue un poco raro El cómo dijo Porque Es como que La trajo acá Pero fue como Ay me cae bien Y es venezolana La voy a traer A otro país De Latinoamérica Para que le vaya mejor Y pueda resurgir Es como que Yo voy hasta A Chile Es como A los dos lados Casi Casi una hora De caridad Boludo Pero si Hay un montón De venezolanos En Argentina Y yo estoy como marijos Acá me de Argentina En Chile también Pero No en Chile No es con los haitianos Creo que sí Me empezó con la Es que es el Por favor Tiene que aceptar Lo que dice Suena casi Que la trajo De mascota Es como que Él no quiso admitir Que quizás No estaba muy seguro De lo que sentía Por esa chica Y dijo Ya fue Seguramente Cuando vivamos Va a estar todo re bien Y nos vamos a amar Las pelotas Y medio que la terminó Cagando Dos meses después Y es Hay que traer A una persona De su país Que deje todo atrás Y que se vaya A otro país Donde no conoce Donde solo conoce Una persona Y no tiene laburo Y no tiene nada A vivir Y después dos meses Decirle Bueno Que tal si no Es Turbina Y me parece Un movimiento Un dick move De Bardock Que si nos ponemos Quizás a recapitular Con esto de que Ah Pero a Loreto Le pidió casamiento Dos meses después De estar juntos Entonces como que No te sorprende Que quizás Bardock Es medio impulsivo Eh ¿Por qué razones? No sé Pero fueron vacaciones Del cuarto mundo Al tercer mundo Si tampoco fue para tanto Fue bonito Y tal Dos meses acá Vino Se comió Los competes Y se fue Eso si no es raro Tipo De que las parejas De larga distancia No vení Acá te prometo Muchas cosas Y al final Las terminan recagando Cuestión de ambas partes Uno por primero Hacer la propuesta Y cumplirla Y por otro lado Aceptarla Es que es un problema De ambos Eso si Pero que exista Esa propuesta Tipo A ver No sé Yo llevo dos años Y medio Con mi señora Y todavía Nos estamos moviendo juntos ¿Entendés? Imagínate Bueno A ver Mira Si yo creo que Hay unas cosas Que has hecho Por esa En el señor Ah Chavo Vos estás celoso Porque ya no sos El único A ver Mira No lo estoy negando Pero una cosa No quita la otra Eso es Cierto Vieron Vieron Se viene Me gusta como El Macer La va a hacer El Macer La va a iniciar Yo hubiera sido De Méajor Pero ahora Está su verdad Me gusta como La señora El Méajor Lo presenta Y este es mi pololo Méajor Y este es su pololo Macer Si 10 de 10 Es que ando risa Este comentario Que el Toño puso Lo mejor de la imagen Es Germán Pidiendo penal Igual yo tardé Como sus buenos años En ver que no eras La mano de Germán Que no era penal La que le agarra el horto ¿No? Si boludo Yo por mucho tiempo Pensé que no Reparece Después dije Un momento ¿Quién está agarrando ese vaso? Dijeron 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 Hola Acaba de llegar ¿Qué temas han tocado De la funa? Venezuela Eso es todo Lo que hemos hablado No había Yo casi estoy hablando Como Chávez Me voy a Hablando Puro Venezuela Y el Chávez Real Grande virus ¿Qué pasó con Venezuela? Exacto Bueno Bardock Entonces ¿Qué pasó? Según Bardock ¿Cuántas minas Lo funaron esta vez? Como 3 Mínimo 3 Mínimo Y máximo Muchas Ponele 10 Una cosa así Es que cada vez Que llega más gente Hablando Lo que sea Pero cuenta Como parte De la funa Si ¿Crees que lo más chistoso Que pasó toda esta Lo funaron Como 3 minas Y ninguna De ellas Era la Chucho La decepción Un culiado La Chucho Lo apoya Cachada 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 No si la Chucho Ahora es Amiga de Alberto Sí Se me llamaron De hecho Yo creo que Quiero agradecer Que especificaban Diciendo Esta vez Porque Porque si no decían Esta vez El número se iba a la mierda Vuelvo a mi rincón Tengan un buen día Gracias por la conversión ¿Qué dime? ¿Cuándo habías conocido A Alberto En algún momento Tipo hablar con él O tener una Una relación Cuando Cuando yo recién Estaba empezando En YouTube Tenía como una relación Un poquito más estrecha Pero hasta ahí nomás Porque nunca pude Digamos Ser directamente Alguien que pueda llamarlo Su amigo Éramos más bien conocidos Y Yo pregunté Algo de él Tipo ¿Cómo Lo percibiste? Puta No sé si Bueno yo creo que sí Lo voy a dar A ver El de Fistig Y el Horn Ustedes conocen Pero yo lo considero Siempre lo he considerado Como si fuese el Berserk Pero más grande Creo que Es una buena forma De definirlo Eso está complicado Una cosa es que En el chat El Royzak Diga que la madurez emocional Es como el segundo medio Pero tú decís que El Berserk Y lo mandaste a la mierda hermano Es que Es como el Berserk Pero con Un poquito más adulto Y con un poquito más De experiencia En algunas cosas Y obviamente Harta impulsividad Iniciativa Por decir algo bueno de él Pero sinceramente hablando No podría hablar muy mal de él Porque yo no he visto No presencié Weas malas de él Para eso tienen las mujeres Que están siendo testigos En su funa Así que déjenlo en eso Ahora Con permiso Tengo que dar una prueba Solo venía a agradecer El comentario Tengan un buen día Igualmente Una buena noche Oigan Fuera de eso Quería destacar un punto ahí Que a mí me hizo ruido Cuando leí esta wea Es bueno tener una persona Que tuvo un acercamiento Con él Porque Entre medio de todo ese hilo De Twitter Hay una mina que dice Yo trabajaba en tal medio Y lo entrevisté Y el wea me trató Como la mierda Pero sabéis que la mina Dice así como que le preguntó No sé Y qué vas a hacer ahora Con tu canal de YouTube Y el wea Dice que el wea Así como que se ultra ofendió Y llamó al jefe Que la echaran Y la wea Y esa wea No me la comí tanto Porque dije Cómo un wea Puede ser Así de impulsivo Y por una pregunta Tan 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 nada Llegar a eso ¿Cachai? Y que no se No se ha pasado nada Eso Eso no me lo compré Y después Y así como Ya yo no dije El wea Quería cuidar mi trabajo Y a ese igual Está bien Pero por eso Es bueno tener una persona Que tuvo algún acercamiento Con él Y de su opinión Desde esa perspectiva Porque esa periodista Yo creo que tuvo Un acercamiento Más o menos Del mismo que tuvo Che Tenemos al Roy Que habló con él Chabón ¿Por qué no lo estamos llamando? Que pasa el Roy Porque dijo que está Con la señora Ah Un hombre de familia Tiene su battle station En la cocina ¿Entiende eso? Él ahora Streamea en la cocina Un hombre de familia ¿Por qué no te dice eso? El corre se está cojeando De que alguien es pollera ¿Es en serio? No Pero igual En todo caso Yo no digo Que lo que dijo la mina Sea mentira Porque yo no puedo Desmentir eso Porque yo no conozco Al Bartos Entonces por eso digo Es bueno Que alguna persona Que haya tenido contacto Con él Tenga una mínima noción De la manera de ser de él Y así podamos ver Ya Esto puede que sea real ¿Cachai? Hay mucha gente No solo gente Que no Tipo Tenemos al Roy Tenemos un poco al Carlos Creo que Una amiga Tenía un amigo Que también tuvo un percance Con el Bart Medio raro De que Hay mucha gente Como que Afirma que Bartok Era una persona Al menos A ver Yo no sé cómo será ahora ¿No? Y nadie es amigo de Bartok Y lo conoce realmente Pero al menos en su momento Se le subió Música No Se le subió mucho La fama En la cabeza Pero 200 lucas Tal vez Tiene el amigo Al Soda No sé quién de acá Pagó 200 lucas Para ser su amigo Quizás saben bien Cómo es Pero a ver Vamos a ser sinceros Una persona que pone En el Patreon Eso Da un poco de Qué pensar Claro O sea Esto lo habíamos hablado En la tarde Pero todas estas funas Tienen el precedente De que Se le suben lo humo A la cabeza En el apogeado En el pic de su fama Y cometen acto impulsivo Y después cuando llega El momento de que Le sacan la cuenta No tiene nadie Que lo apoye de vuelta Porque efectivamente Fue un altanero De que hablamos En el anterior Es un patrón Que se cumple En todos los funados Al final Y ahora no hay nadie Que diga No eso es mentira Él no fue así Toda la cuestión Porque efectivamente Salieron todas las miras Diciendo que O les pidió un pichel Les voy a atacar la llave Por favor Si es famoso Y Bobo también les dijo Albo Gracias por el follow Eso no fue lo que dijo Bardo Pero no importa Ah, que grande Bardo Fue un alineado Fue un alineado Fue un alineado Chabón Qué grande el Bardo Fue un alineado Como ese otro argentino Que puteó Porque pudo el follow Ah, Bobo Buenísimo Por un follow Cagado Ah, qué mal Acá son humildes Cualquier follow Cualquier beat Cualquier suscripción Cualquier comentario Le chupamos el pico Además de chuparles el pico Cualquier interacción Con el canal Significa una defunación Así que si está un funado Pueden darle al botón seguir Y Gracias Lalo Lalo defunado Todo defunado acá El chumbeque Ahora tiene 1660 de HP Menos mal boludo Está re duro el chumbeque Claro, todo defunado usted Te paso una imagen De Ivania Un avión porno, por favor ¿De quién? También No veo por qué no Te paso una más en HD Que está encima en inglés ¿El defunado? Dale Pásale al Fluffy No importa Que esté ahí nomás En Spanglish La granja es que El bardo Comentó La tengo dura Que es distinto Menor que 3 Y dijo Ay, qué bueno El chumbeque Chuparles la pija el chumbeque Dale ASMR Gracias el chumbeque Pues se subió la vida ¿Viste? Alguien le bajó la vida Dijo ¿Qué me bajan la vida? Gil, pum Se la subió a un grande el chumbeque Ahorita el chumbeque Estuvo en el TS del bardo ¿Te acordás cuando usábamos Teamspeak? 2010 Todos con Teamspeak Ah, sí Penta Alpha Pero estaba ahí Estaba el TS del bardo Que el Penta Alpha El World's Company Todas esas comunidades pequeñas Que se habían formado Y ahora todo en Discord Ahí acosando menores Porque si no No ocupamos Discord Te lo pasé Whatsapp No, Telegram Que es más privado Cada vez que se cae Whatsapp, boludo Telegram Está trending topic, boludo El Telegram se ocupa Para mandarse fotos Eso aprendí con el caso Qué aplicación de mierda Se ocupa para vender droga Telegram, boludo Esa aplicación Eso, Tinder, hermano Digo Eso, Tinder, chau Grinder, gol Grinder, hermano Grinder Todo mi amigo Buscando hierba Le salen puros potos Y pico En este canal Se puede decir pico Ay, qué lindo Y bueno No me dejan hablar Estamos todos opinando Estás exigiendo mucho Mega Trash Para hacer tu segundo Radio Funa Bueno, estoy acá Esperando que termine Bueno, no me dejan terminar Bueno, no me dejan terminar Cuestión que Me dejan Cuestión que Hizo toda esta mierda De Ah, la concha de la lora El chupé que donó Y dijo ¿Sabes qué? Me di cuenta que No te amo Y le dio estas tres opciones ¿No? Pese a que Sí, o sea Él lo puso muy como No es por interrumpir Lo dijo muy como Che, yo no debí Yo no debería haberle pagado El pasaje o algo No sé qué Pero igual lo hice Yo creo que en parte Si era Mirá, yo creo que Esta fase como No entregó el orto Bueno, ya fue Es como así No entregó el orto Pero si quien no más Te escucho Me hizo el culiao Me hizo el culiao, eh Cuestión que Bueno El bardo tiró eso Y al final Le hizo Le Le compró el pasaje Pero ¿Qué pasó? Un día Esto Es un poquito medio raro Lo que pasó, eh Se analiza Como ustedes Un día llegó a su casa ¿No? Cuando ya le había contado Esta noticia de la guache Y todavía faltaba tiempo Para que se fuera Y como ella tenía Las redes sociales Loggeadas en su compu Él abrió Chrome Y se le restauraron Todas las redes sociales Mágicamente Qué sorpresa Estaba ahí El Facebook Se le abrió El Facebook Con la ventana De message Se me va a ir El 10% Por molestar A este guión Conchetumare Vos Yo, Loreto Y lo cagamos al bardo Tengo toda la info XXD Y el bardo Como La puta Que te parió Otra más Que me quiere romper el orto La concha de la lora Y después Pasó todo este tema De El lugar que no es nido ¿Cómo se llama? El ocio El antro Sacó El antro El ocio El ocio El ocio Eh, cabro Con todos estos beats Que está mandando el chumbe Que le hago con mandar Un micrófono Al horny desde Chile ¿Te escucha el olor Todo esto? Sí, men Y le gusta interrumpirte Con los beats La concha Es su madre El oso Bueno, ¿cómo ha podido esto? Bueno Un serio Pasó esta mierda De hijo de puta Basta De hijo de mierda ¿Dónde sigue, hermano? Decimos, metí Un centavo La puta Bueno, ven Cien centavos Son un dólar No, fui revisando Estaba Ay, me mandaste las nudes Pasó toda esta mierda La concha de la lora No sé qué Bardo se indignó Y la guacha esta Entró al lugar este De mierda Del ocio El antro Aparentemente Lo que O sea, yo Igual Asumo que es ella La ex Que lo inició todo Porque no se deja Muy en claro Se supone que hay tres Yo conozco dos Cosas raras Cuestión que Lo que aparentemente Existe en ocio Es un foro ¿Se acuerdan de los foros? Que pasen los foros Sí, por el bardo Donde hay Mucha gente Pero cuesta la güera Peja y pelotuda Y está el post Está el post De que bardo Cobraba por amistad En Patreon ¿No? Y ese post Sigue vivo Hasta el día de hoy Que eso Que lleva cuatro años Con él en tres Sí Llega vivo Hasta el día de hoy Y esos viejos Lo están puteando Al bardo No, que es judío Ay, que la familia De él es judío Ay, que la vieja Ay, que la hermana Es terrible maraca Ay, que el bardo Que es terrible maraco Bla, bla, bla Lo putean Y en una Aparentemente Se filtraron Videos porno De Y fotos De La guacha Creo que es de la guacha Esta O de la anterior No sé bien No sé Vamos a decir Que es de esta De la venezolana Digamos que es esta Y bueno Cuestión que la guacha Hice un trato Si ustedes borran Todos los links De De mi video Porno Yo les cuento Un montón de cosas De bardo Y empezó a tirar Chismes y chismes Y empezaron Lentamente Armar esto De la FUNA Y de hecho Esto lo voy a guardar Para después Que es la exposición AD Para mi La página de la FUNA No está tan buena Pero lo vamos a dejar Para el desenlace Para que sea Eche Esto es arco 1 recién El primer arco es Esto es lo que pasó Con la venezolana Ahora si Megatrash Podés hablar De todo lo que implica Esta parte ¿Estás contento Megatrash? No No Bueno chupala Voy al baño Ya vengo Está muteado encima Me dice que me cierra el orto Y se mutea El chupador de verga Chabón Que chupapijas Era así Más gracioso Que a él Estuviera muteado Bien Y el uso De parte de la ex Pensar que iban a borrar Su material Una vez que entra a internet No boludo Yo dije No Mirá Vos borrás Mis videos de internet Y yo No te fulo Algo que tiene en común Mucho El Bardock Con las chicas Que te mandaron al nido Es que no entendieron El comercial Del Fernando González En BTR Que te acercaba Una pendeja Le decía Oye conchito Lo que sube de internet Se queda para siempre No expongas tu vida No men Ay buena Vite Bardock Life Después salió Fernando González 540 Chabón Como que al final Los videos eran de la mina Como que no voy a tener La pija de Bardock Ahí como el de Oye yo esperaba Que fueran los videos De Bardock Bueno Boludo yo también Ya veía al Dalas Diciendo Ay Bardock Que buena tula Y al final Supuestamente La página de Funa De Instagram Tenía la tula Del Bardock Que tuvieron que sacarla Por lo menos Eso me dijo el periodista Mientras estaba investigando La tarde No No Qué mal No men Tu internet se fue a la mierda Hermano Si boludo Pero bueno Igual yo vine retarde No sé si alguien quiere hacer Un min recopilatorio En los primeros 15 minutos Del inicio del Bardock Para la gente que llegó tarde No sé si se dieron cuenta Pero a Bardock lo funaron Quizá no te dieron cuenta Puede ser Esta vez Una 2020 La 2020 No la del 2019 No la del 2019 No el 2018 No el 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Todas las que siguen Esta es la hora De hecho yo estoy muy ofendido De que la Chuchu no haya dicho nada Teniendo en cuenta Que ella fue la primera En funar a Bardock Yo me siento un poco Oprendido Es el 0 Del capítulo 0 En el cual lo funó ¿Por qué? Porque le pedía Le pedía foto a las niñas chicas No ven Es el capítulo 12 Que se relaciona Chotote Me perdió el manga Perdón Acá hay Una timeline buenísima 10 Porque ahora Imagino que Aparte de que Capaz ahora hay más pruebas Y material Y toda la poronga Le damos más bola Más que nada Porque estamos aburridos En parte Por eso Justamente la cuarentena La cuarentena Hizo toda esta prueba de funas Hizo este programa Hizo todo hermano Seguramente Se va la cuarentena Se va este programa Así que hay que exprimir Cada centavo Como cuando nos dan al bardo Que hacemos un stream En el mismo día En el mismo día Aprovechando el tiro Pegar mientras está caliente el fierro Como me gusta Y la primer catering Ay yo me acuerdo De esa Porque fue cuando yo empecé A ver a bardo Pero no tengo ni la más puta idea Eso decía yo hoy día Con un amigo Que dijo Yo veía a bardo Cuando subía videos de juego Pero cuando se puso a hacer videos De su vida culiá Y la cagó Y yo le dije Pero weón bardo Toda la vida He hecho esa weá Si antes Como decís tú Mostró otra mina Que también se llamaba Catering Y usaron los videos Así 140p Está bueno el juego Con esa jugada después Pero sí Por lo de mostrar su vida Desde la genesis Si casi del canal Pero weón Esa weón De que el weón saliera Todos los fines de semana En el loon Pero weón Exponía su vida Como quería Y aparte por lo que entendí Cuando salía la supuesta Roommate del vecino A defenderlo Era que Parte de él Por la cual caía mal Es porque Carreta al que iba Lo grababa Deja de spolear Mierda Bueno estoy spoleando Porque todavía no pasamos el capítulo Estamos recién en arco 1 Recién arco 1 Por eso no me dejan pasar ustedes el capítulo La puta madre Bueno perdón señor periodista Sigamos con el 1.5 Porque ya pasimos con el 1 Con el 0 Con el 3 Bueno vamos cambiando entonces Bueno capítulo 2 Se me para con niñas chicas Ah ese me gusta ¿Qué pasó? Ese es bueno Ese tiene que ver con el spas Por eso lo tengo que decir yo Cierto Me para Me para Me para Me para A ver si suben algo B Si desaparece Porque yo creo que en segundo Va a desaparecer La página esta Oye que pasó con la tula ¿Recobraste la tula? No recuperé la tula Hoy A la mañana Subieron una Una funa Una chica Tirando un statement Y al final salía Una tula Tachada No lo leí No le saqué captura a nada Porque justo estaba en clases Y bla bla Y dije bueno Voy a ser un buen alumno Voy a esperar a que termine Y después veo la tula Terminó Y la tula desapareció Boludo Nunca pensé que estaría Una hora Buscando la tula de bardo Y encima no la encontré Y encima no la encontré Profe discúlpeme Tengo una emergencia Estoy buscando la tula del bardo No me interrumpa Terminé Una de las fotos De la ex Que se le filtró En el foro ese de mierda Mientras buscaba más cosas Pero no encontré la tula de bardo Chabón ¿Me podés creer que sean así De ineficientes? De la puta que los pariós Uno anda buscando una tula Y no se la dan Exacto Uno quiere tula Chabón Y no le dan tula ¿Dónde está el bichula? Ahí es la que tiene La bebida número uno De los chilenos Pero bueno ¿Qué pasó? En esa página En esta Instagram Empezaron a subir Varias imágenes Las cuales las tengo todas guardadas Todas No se escapa ni una Se muere la página Las tengo todas Donde distintas chicas Tiraban sus anécdotas Que tuvieron con el bardo Y hay muchas anécdotas Desde Yo tenía No sé 17 años Y bardo Me agregó a su facebook personal Pero no me dijo nada Tenés desde esa Hasta Yo tenía 18 años Bardo me dijo De ir a su casa Yo fui Medio que después Me tiró la fiesta Me quiso besar Listo Sigue contando No más menor que tres Quiero tirar un poquito A las más Importantes Pero Quiero Recibirme Recibirme ¿Cómo se llama Cuando presentas una prueba? ¿Remitirme? Fluffy Dice Me remito la prueba No sé cuánto ¿Es así? Sí, sí Yo ocupo esa palabra Pero creo que nadie más la ocupa Por eso la ocupo yo Primero Voy a tirar Un statement De que Es posible De que Las imágenes No hayan sido alteradas O al menos Es medio complicado Verlo por El efecto brillos Que esto había Desfunado a Town Que lo que había pasado Es que Sus chats de Facebook Cuando vos le bajabas el brillo Se veían como el orto Y se parecía Notaba una edición ¿No? Y si vos lo hacías Con uno tuyo No pasaba Acá Que me gusta pensar Que ya está saliendo en pantalla Fluffy Y estás tirándola Podés sacar Las dos imágenes De Pardon ¿Qué ha de poner la imagen Que yo tiré? Lo que te voy a hacer Es decir Gracias Alonso Por el follow Hermano Te fuiste oficialmente Desfunado Desfunado Todos desfunados De vuelta La puta Que lo parió Gracias Escriponcio Por el follow También Desfunado Todos desfunado Todos desfunado Acá Todos desfunado Totalmente Ahora no son Bardock Siéntanse bien Mi cara cuando no soy Bardock Buenísimo Ahora sí me voy a poder Bajar por lo desfunado ¿Qué? Eso se le entiende al Miser Clarito Como el agua Eso sí ¿No? Eso se le entiende Explicar la actualidad No, men Solo mirar el futuro Como pueden ver en esa imagen Bueno, como pueden no ver en esa imagen Porque no salen A la izquierda está La imagen Ah Dale El examen criminalístico Que hiciste El examen criminalístico Que hice En la funa de Town Una de las cosas que hizo el desfunador Fue agarrar las imágenes Bajarles el contraste y brillo Y se ven que están Hechas pijas Porque si lo comparás Con una imagen que vos sacás No se ve así Pero ¿Qué pasa? Yo dije ¿Cuáles podrían ser las razones Por las que se vean así? A la izquierda tenemos Una imagen de la funa De que Estaban agrando por lista Y me salieron tus pezones Blah Que le hice una cabra Porque creo que subió una foto De ella en traje de baño Y Bardock Aparentemente es muy Muy sutil Del lado derecho Yo tengo una conversación Con el Hunter negro Que no sé Ese es mi chat Con el Hunter negro Literalmente Blanco Sí, le falta un huevo Blanco Le falta un huevo 10 de 10 ¿Qué pasa? ¿Por qué se ven los dos? El de la derecha No está editado Los dos se ven como la mierda Los dos se ven como la mierda Como la real mierda Los dos se ven como la mierda Sí, los dos son una mierda Le sacé una captura En celular Me lo pasé por Whatsapp Y después lo subí a Insta Toda esa compresión De mierda Lo puso así Que es bastante parecido A como está el de la imagen Tengamos en cuenta Que el que está en la imagen También está todavía Más hecho pija Está pasado por 8 compresores más Pero más o menos Son parecidas Así que Decir que está editado Por este efecto Lastimosamente No cuenta como Evidencia suficiente Como para decir Que está editado Porque le bajo los filtros Y se ve así Debido al escalado Que pone Instagram Pasa esto Que puede pasar Que sea editado No me sorprendería Hay un montón de páginas Para generar chats De hecho Si vos abrís un chat Con alguien Y apretás Creo que es F10 Bueno Inpeccionario Claro Inpeccionario Igual es cuando te envís Una imagen Por WST Envíalo como documento Muy cierto Lastimosamente No es tan confiable Confiar en esto Si no hay Alguien hablando De lo que está pasando Dándote contexto Que eso es Lo que pasaba mucho Con Cero Vieron que en la funa De los de Smash Tiraban muchas conversaciones Pero había gente Hablando atrás De lo que pasó De lo que sentían De lo que vivieron Y eso lo hacía Muy real Lo hacía una confesión Las páginas De la funa esta Estiran mucho La confesión De Y alguien anónimo Nos dijo Esto Y ya está Que en parte Entiendo que es Vos mandame tu mensaje Y yo lo pongo Que está bien Y yo te creo Mejor ni el catador De funas Soy el catador De funas ¿Hiciste una pega Digna de CSI? Es que yo quiero Ya te busco un mono Para ponerte Foto Puede ser Hay como una genio Que tiene muchas tetas Y tiene un ojo Eso Hay un montón De personajes Con tetas Y ojos Tiene que tener Tetas y ojos Pero Eso no lo hace ¿Qué más chico? Ay Qué lindo La cuestión es que Me parece que Catador de funas y tulas Estaba tomando Ay el chumbeque de mierda Catador de funas y tulas Eso es verdad Hay que tomar este tipo De imágenes con pinza O sea Para mí tiene el beneficio La duda Aunque pasen por esto Pero bueno Hay distintas imágenes Lindas del bardo Hablando con cabras chicas Voy a leer uno Que es Es este El que la llevó a la casa Y lo mandó a la mierda ¿No? Creo Creo que sí Vamos a leer Uno bastante turbio ¿Qué te voy a pasar? ¿Te acordás que te dije El que estaba mal editado Fluffy? Sí Como la mierda Te voy a mandar Esa parte Ahora Para que la subas Cuando la esté leyendo Pero Para que vean Que Es como que Es un relato Que está bien Pero esa última parte Me da un poco de miedo El relato dice así No voy a poner voz de nena En el año 2014 Recibí una solicitud De amistad De mi De Facebook Parte de Nicolás Línean De Ariza Lo cual me sorprendió En su momento Ya que yo seguía Su canal de vlogs En aquel entonces En el año 2014 Vardo que hacía vlogs Y lo sigue haciendo En ese tiempo Yo había cumplido 18 años Es legal Nicolás Me envió un mensaje Muy amistoso Saludándome Y preguntándome Cómo estaba A lo que por supuesto Le respondí Pasan los días Y él seguía Haciéndome conversaciones A través de Facebook Conversaciones básicamente En donde preguntaba Mi edad Y qué cosas Me gustaba hacer Oye Pero mandala Para que lo leamos Todos juntos Como stream Como comunidad No importa Mándala igual Eso es un pajero de mierda Fluffy No sé leer Pero el chat Igual se lo merece Bueno Vamos a poner Remito a las pruebas Número 2 Ahí están en orden Ay concha Mucho texto Proceder a A poner las pruebas Fiscalía Después está la de la La menor de edad Que dice que tipo Vardo nos llamó Sí Esa es la que me interesa A mí Fue la de hola Más o menos Me preguntaba Cosa que me gustaba hacer Para mí era algo normal Y jamás le vi una doble Intención a sus palabras Hasta que posteriormente Me empezó a insinuar Si podía enviarle fotos mías A lo que yo le respondía Intrigada ¿Por qué quería fotos Si en mi Facebook Tenía bastantes? Él me decía Porque Piscornio estaba buscando Las fotos de Pico Las podías vender Por eso Las podías trabear Pero dejélo hablar Es su tesis Te cambié Te cambié La tula de Vardo Con una tela de Dawn Perfecto Ay Dawn Tremenda Tula Que buen video A lo que le respondía Intrigada Que por qué quería Mis fotos Si en mi Facebook Tenía bastantes Él me decía Que no quería fotos típicas Sino de cuerpo entero Y ojalá Tomadas en el momento Yo siendo ingenuo En aquel entonces Seguía sin verle Una intención morbosa Sin embargo Dale coche Tú me hagas No me hagas No me hagas No me voy a ir Decir eso Para que queden 200 Bueno yo pensé que Me estaban viendo fotos Que querías que fuéramos Muy amiguitos No Venga No me hagas Ahí Si es un poco Al fin alguien Con sentido común En este lugar Grande megatron El primero que van a poner Más es el megatron Yo sé que sí Luego me di cuenta Que dejó de hablarme Y a los días Que le pregunté Por qué Él me decía Que porque yo No quería verle fotos mías Y eso Lo entristecía Wow Vardo Me entristecía Me va a quedar En un rincón Así Todo Me entristecía No me quiere pasar No me quiere pasar No me quiere pasar No me quiere pasar La música en el otro Pasaron un par de semanas Y recuerdo que me salió Un viaje con mi pololo A Santiago Para ir a un evento Y Nicolás me preguntó Que cuándo iría a Santiago Yo le respondí Que justo me había salido Un viaje con mi pareja En aquel entonces A lo que él me dijo Que sería genial vernos Y compartir un rato Yo le dije Que no había problema En vernos por un par de horas Pero que no se pasara rollo Ya que estaba pololeando De vuelta Un poco Un poco tu Alguien que te pidió fotos Tuyas Pardon Triste A que Me borraron ¿Esta señora No le salen las armas? Bueno Aprendenme de no Él me dijo que era En buena onda Solamente así que accedí Todo esto sin pensar Que podría pasar algo malo Ya que él estaba En su etapa De más reconocimiento A nivel de redes sociales Llegó el día del viaje Y le hablé a Nicolás Mencionándole Que tenía la tarde libre Antes del evento A lo que me dijo A lo que me dio Su número telefónico Y me dijo Que le enviara mi dirección Lo hice Y al poco rato Fue a buscarme en auto Yo no podía creer Que estaba con él Porque realmente admiraba Su carisma Por aquel entonces Como youtuber Me ofreció llevarme A su departamento En San Miguel A San Miguel Acá A almorzar Ya que había preparado pizza Me pareció buena idea Y fuimos De nuevo Un poco turbio Ese pensamiento Todo parecía normal Hasta que al finalizar El almuerzo Me ofreció ir a su dormitorio A ver series Upa Yo me sentí incómoda Pero accedí Y vimos un capítulo De Walking Dead Ahora Sabes que no me fijé ¿Cuándo salió The Walking Dead La serie? De Walking Dead Hace bastante igual Antes de 2014 ¿Verdad? 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 Sí, sí 2010 Me cago Porque te imaginas Que tipo había salido En 2015 Me robaron el penta Conchetumare Me robaron el penta Pobrecito Pobrecito Y jodos Bueno Al finalizar el capítulo Se me acerca Y me dice Que me encuentra Muy linda Y si Puede darme un beso No me quedé helada Lo primero que le dije Fue que yo estaba pololeando Y me dijo Ah, pero Este es aquí con nosotros Y me robó Un penta En la comisura del labio ¿Cuál es la comisura del labio? Tipo Acá a la derecha Tipo Donde como que se une la boca Igual el labio Partamos con el labio La comisura de los labios Lo suena acá Por los bordes Me decís acá Y seguro te está tocando Como si fuera a ver, boludo No me toqué Pero es que la comisura No sabía que te estabas tocando En medio de una llamada Ay, cojito Quedé en shock Y no pude moverme En ese momento Él intentó Él intentó De darme Ahí, es que hay un acento ahí Él intentó Darme un beso en la boca Y me moví para evitarlo Le dije que no A lo que me preguntó ¿Eres virgen, cierto? Tremenda virga Tremenda virga Salí de aquí Felincel Le dije que eso era algo privado Y se rió diciéndome Que entonces ni lo era Se sentó y me dijo No entiendo para qué viniste Si sabías que yo quería otra cosa Y yo le dije que no pensé Que sus intenciones eran otras Ya que Le había dejado claro Antes de viajar Que yo iba a un evento Y me parecía bien Que nos viéramos un rato Antes de ir Él me dijo Que se sentía decepcionado Y me llegó de regreso En su auto Donde me estaba quedando Luego de esa experiencia Cambió totalmente Mi visión hacia él Esto hay que mencionar Que ocurrió Al poco tiempo Que terminó con Katherine Su ex Y ella ya lo estaba acusando De meterse con niñas Chicas Atento a esta parte Este último texto Si podés hacerlo Un poquito más de zoom A donde dice meterse Que se nota Como que el mensaje Termina ahí Pero como que le cortan Otra No sé Ves que está Está cómodo Sí, tiene unos pizeles De menos al final Hay como una edición Medio rara A ver, a ver ¿Qué pasó ahí? Pasó algo Medio raro ¿Quién tiene esos pizeles de ahí? En la vista panadánímica Se fue para mierda ¡Despizeléalo! ¡Fua! ¿Qué dicen las pruebas? Faltan pizeles ahí ¡Jajaja! ¡Faltan pizeles ahí! Ahí Se dicen ahí Y tenemos el que me dice Este, este, ¿no? ¿Y este? No, este no ¿Cuál es? El de la El de la chica La niña chica Chica gamer ¡Eeeh! Es la Sakani Por el follow Ahora fui telefunado ¡Aca! ¡Uy! Este también es largo La puta madre ¿Querés que te lo pase Fluffy para que lo pongas acá? Me entra más largo Me encanta Perfecto Sí ¿Quién es? ¿Quién es? Esto para Cuando mañana o pasado Desaparezca la página Yo tengo todo archivado Gente Todo archivado Tengo hasta el video De Bardock descargado Por si lo termina borrando La media hora La media hora A los 35 minutos Lo tengo acá Yo tengo todo Tuve que haber guardado El video de la Loreto Boludo Eso es lo que Lamento decirles Que la Loreto Hizo un statement Sobre esto Y puso su cuenta En privado Lo cual también Da para hablar Y vamos a tocar El Sakani pregunta ¿Y dónde está la Chuchu? Aquí está hermano ¡Que pase la Chuchu! Me da risa tu trabajo De relojería Para esta weá Pero anda a preguntarte Sobre el sistema de pensiones De tu país Ni idea Cero Nada Gracias Chuchu ¿Qué querís que te diga? Anda a pedirme Que cante el himno Boludo Anda a pedirme Que cante el himno Que tremendo Hizo de re mil Puta Boludo ¿Cómo olvidar ese año nuevo Donde te pidieron cantar El himno de Argentina No te lo sabía Y weá Ah Me puse en el No 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 La vida De Bardock Weá Lo único que no sabe Es tu tula Nada más Y no Lo peor es que Ni siquiera vi la tula De Bardock Boludo De la concha Tanto esfuerzo Y para qué No le veo la tula Al Bardock Y entonces ¿Cómo sabía que estaba Buscando una tula Y no viste la tula? Mira En tres años Alguien te va a mandar La imagen Tú vayas Pensar ¿Quién chuchas tú? Y luego Vienen todos los recuerdos Y viene el recuerdo Es la tula legendaria Y me la guardo Y me la pongo En una forma Es esa tula Le digo Han sido 8000 y 4000 años Le digo a mi señora Hay que rezarle A la tula Hoy Tono Pero bueno Siguiente Y vamos a dejarlo Como último De esto De las chicas Hablando de Bardock No, pero sigamos Con la tula Debatimos Que más de la tula Y después Debatimos Este es el que le gustó Es un mensaje De insta Tiene pinta Como que le mandaron Un mensaje De insta A la página Esta de la funa Pero no tengo bien A la mierda De ley De esta novia 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 Me da miedo A su identidad real Dejo a su criterio Si lo incluye En la funa Yo tenía 14 años Cuando me pasó esto Me da mucho miedo Contarlo Pero lo haré Esto pasó Desde septiembre Hasta noviembre De 2013 Un año antes De esto Que le estamos contando Cuando corté Todo contacto Con esta persona Bueno La concha Ahí está Un día estaba En mi casa Y me agregó Al Facebook Nicolás Linian De Ariste Un nombre Re largo Linian De Ariste Es el apellido Boludo Enorme Que alguien me diga El nombre Nicolás Por favor El Nico Me empezó a meter Con Versa Y me contó Sobre su canal Yo fui a verlo Y vi que era algo Famoso Y jugaba a los juegos Que a mí me gustaban Así que Le seguí hablando O sea Esta chica No conocía a Bardock Bardock Es en serio Él no decía Nada sexual En estos momentos Así que Todo bien con él Era chistoso Y amigable Era un amigo más De las redes Me contaba de su vida Y sobre juegos Que viajaba a Santiago De repente Que le daba lata Pero que tenía que hacerlo Que tenía que hacerlo Un día Es muy importante Viernes Por octubre ¿Se acuerda del viernes? De la nada Me dijo que estaba aburrido Y si le podía dar Mi número de teléfono Creo que debía Haberle dicho que no Debido a que a partir de eso Él pensó que yo quería Algo más con él Me empezó a llamar A altas horas de la noche Para contarme cosas Y se ponía a hacer gemidos raros Como si estuvieras Saltando O moviendo Así que me imaginaba Algo así Algo así A esa edad Yo era muy inocente Y no sabía que los hombres Se masturbaban Y ahora me calza Todas las cosas que me decían Que si le gustaba La leche Y otras cosas Nooo Pero si la leche No te deja Relejar core Para que esto Esto está Cuadrado Acá Nunca comprendí Lo que estaba haciendo Hasta obviamente Después de unos años Caché lo que estaba haciendo Conmigo ese hueón Es hora de que Lo pongamos en su lugar No quiero que ninguna niña Pase por esto Que pase yo Hasta el día de hoy Tengo que tener Hashtag Ni una menos Hashtag Funa Bardock Gracias por el One man host Chato Bastante 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 Todavía Si es que es real Pero si es real ¿Dónde está El sentido común De la esencia pública? Arroba Loreto Arroba Loreto Faltó un Arroba Loreto Justo al final Arroba Loreto ¿Por qué se me vino a la mente Este video del hamster Hablando con Por teléfono Con un depravado? Ay En la hamster Esa escena Le he dicho Sí Esta mierda Entre las Las funas estas Hay algunas medio Tipo raras Como esa que te dije De Yo tenía 17 Bardock me agregó Pero nunca me habló Es como Yo no conozco Menos Ibsen No sé qué Son Menos Ibsen Pero Yo no quiero lejos Como ese Y hay otra Que tiene como El Te lo voy a pasar Vos Fluffy Así lo pones Porque Tiene como El layout De Facebook Del año del pedo Tipo Y eso sí Se me hace como Complicado De De Sí Pero de De falsificar Porque es como Pásame la chula luego Sí ¿Sabes que no? A ponerla En primer plano Ahí la vas a parar Toma Que pase la chula Oh Pará Encontraste What? Oh Tenés seguido El anoreto Hunter ¿De dónde lo sacaste? Pase Pensé que le habí Posto tú Facebook Yo también Un grande No fue lo único Que hice Porque soy un pelotudo Bien Men Tenemos otra Se agrega Una season más Se agrega Como la season 4 La season de la 3 ¿Dónde conseguiste esto? Ah Internet Venido Seguime la chula Hunter Dale Yo quiero la chula El bardo Dale Se viene la chula La chula La chula Se viene la chula Pero bueno Hay medios chats así Y Me parece un poco Tipo No sé Hay por muchos lugares Hay por Whatsapp Hay por Insta Hay por Facebook Hay un viejo Hay muchas Muchos avatares Que son avatares Que tuvo el bardo Que entonces Se me hace como ¿Ustedes qué creen? ¿De verdad creen que bardo Sería capaz de pedirle A niñas Chicas Chicas Nudes Y este tipo de cosas Y hasta llamar A una nena de 14 Mientras se masturbaba Y le preguntaba Si le gustaba la leche A ver Era algo del todo Así que es muy posible Bastante Suena bastante Lo único que puedo decir Es que Esta imagen Esta composición Que dice Ero Gentai Yo recuerdo que la vi antes En otra parte Porque al tiro dije Ah esta es la de Ero Gentai Que me he dado mucha risa Anteriormente Si Es terrible vieja Esa imagen Siempre que ponen a bardo Sale esa imagen Culiada Ero Gentai Esto sale acá La funa de bardo Boludo Porque yo no la conocía Para mi todo esto es nuevo Es que yo pensé Con lo que lo haré Eso con bardo Yo me perdí Lo de chuchu No le di mucha bola La verdad Hice mal Hice mal Y claro La gente del chat Dice Igual creo que Gran parte de las funas Se están subiendo Al carrito ganador Pero Si se hizo La mala fama Como vimos También en los episodios Anteriores De que Se le subieron Lo humo a la cabeza Y habló con gente De manera prepotente Haciendo cosas Que no debió haber hecho Nomás Y ahora que La funa se Oficializó Hashtag funado No tiene con qué Defenderse mucho No tiene nadie Que lo respalde ¿Quién dijo eso? Boludo Eugenio ¿Por qué no está Escuchando alguien Decente Que no está diciendo Arroba a Loreto Me ha juliado La tula ¿Por qué está diciendo Algo coherente Ese señor? ¿Quién del culazo? ¿Qué dijo la bartula? Un gran culazo Tiene sentido ¿Qué dijo la tula? Es que Lo que mucha gente dice Del comportamiento de bardo De que el chabón Era muy Al menos era de vuelta Ahora no sé Era muy prepotente Se hacía el piola Medio forro En ese sentido Más lo que hemos visto En las funas Que fueron reales De que A una persona Con poder Se le sube el poder A la cabeza Y aparentemente Subirte el poder A la cabeza Muchas veces Es sinónimo de Acosar menores Hay muchas chicas Que comentan eso De que Cuando bardo Vio que no podía Tener nada conmigo Dejó de hablarme Chicas de estas De Ah que fui a la casa Me hizo esto Ah que lo llamé Y me pasó esto Gente que acusa a bardo De que lo trató Como el orto Y Está el caso No menor Que esto a mi Se me hace muy turbio De la chuchu Recordemos Que por allá En No sé cuándo fue 2012 12 13 Ponele 14 Por ahí Termino con la chuchu Una novia con la que Estuvo como 2 años Mínimo Estuvieron conviviendo La Iori en 8 bits Me debería ver Porque esos videos Si están subidos Me debería ver El bardo contra Iori Y ver que tienen que decir Y 80 videos De ellos llorando Pero entre esas cosas La Iori Lo acusaba a él De precisamente esto Pedirle fotos A menores de edad Cierto Y eso no es una cosa Super buena De hecho Bardock salió a decir Que eso es cierto Para 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 Salió a grecearlo Pero creo que Lo Curioso de esta historia Es lo que pasó Creo que el año pasado El año pasado O el anterior Bardock subió un video No Miento No fue el anterior Fue en 2017 Bueno pero déjale Cuidar tanto con los años Te estás enrando tú solo ¿En qué año fue? 2010, 2011 Fue en la antigüedad Hermano El 2010 50 años Fue hace mucho tiempo Y cuestión que Después de esto Lo de la Loreto Subió bardo con un video Reconciliándose con la chucho Entre comillas No hablando Ah todo bien Se dieron un abracito Posamos para las cámaras Y mi pregunta acá es Está bien eso de Che Arreglamos todo Con el ex No nos odiamos No volvemos a ser amigos No nos volvemos a ver Después de eso Pero dejamos tipo Todo bien ¿No? Tipo no te odio Vos no me odias Cada uno seguir su vida Y vamos para adelante Eso me parece que está bien Pero Si vos realmente sabes Que el chabón Que el chabón Mandaba estos mensajes ¿De verdad vas a salir A abrazarlo públicamente? A arreglar Tipo Pero te saltaste Y lo va La chucho Se disculpó públicamente Por eso Ya que dijo Que era mentira Muy importante Públicamente por eso Pero mi pregunta es ¿La chucho lo inventó? O La chucho lo sabía Y se lo metió Tipo ahora Lo ignoró Eso es lo que a mi me hace pensar Tenemos dos narrativas Una que efectivamente Se le subió el humo Y pedía fotos A cada rato Que es lo que dicen Mil personas Y lo otro es que no Efectivamente No fue así La chucho lo inventó Y tuvo que admitir Que era mentira Esa es la pregunta Esas dos narrativas No combinan Las dos juntas Y por qué lo dejó Pero el hecho De que la chucho Se haya reconciliado Con Bardo Que haya salido Un video y todo Al menos que haya sido Con una pistola en la cabeza Me hace pensar Que entonces Al final No era tan grave eso Porque Por más que Quizás tu ex No te fajó Si te enterás Que el chabón es pedófilo Vos no salís En un video con él Diciendo que está todo bien Abrazándolo ¿Entendés? Tipo No Te alejás lo más posible Y lo demandás Entonces A mí se me hizo Muy raro eso Es como Pero están estas Capturas Que tampoco es como Para mirar a otro lado Es como Te levantan una ceja Complicada ¿Qué opinan De ustedes? Yo opino que Es un síntoma De toda la funa En general Lo que estamos viendo acá Siempre he pensado Que las funas Son el resultado De una justicia Que es ineficiente ¿Por qué digo eso? Porque para estos casos Existe Supuestamente De existir La justicia Porque debería haber Unas pruebas De que la persona Dijo que fue por enojo Comitió un delito Hizo una falta grave Y por ende Debe pagar por ello Pero si simplemente Nos basamos En lo que X persona dice Y luego Todo un tren de gente Se suma a decir Sí porque este bueno Hablaba tal cosa Y lo deja todo abierto A la interpretación De quien leo o escucha Al final Podéis sacar tantas conclusiones Como interacciones Incómodas Tuvo Tuvo en este caso Bardock Por ejemplo Si yo quisiera sumarme A su A su funa Podría inventar Cualquier historia Y no digo Que lo están haciendo Pero yo podría hacerlo Fácilmente Por las veces Que he interactuado con él Porque hay videos Que también yo puedo decir Que le digo No sé Compartí con esa persona O no sé Que tenía cierta cercanía Y si yo llego diciendo No este bueno Hacía tal cosa Voy a tener más peso Por el hecho de Oh sí Tiene pruebas De que estuvo con él Pero no hay nada Que realmente Pueda respaldar Las acciones Que está cometiendo Y si es que Fueron realmente Delitos En este caso Por ejemplo Tú estás diciendo Hay un testimonio De una joven Que está diciendo De que el guón Se masturbaba Por teléfono Mientras le pedía Foto O le hacía preguntas No sabemos Si realmente Lo bueno Se estaba masturbando O no O si realmente ¿Cómo se llama? De buena palabra En un contexto Digamos Si bien enfermo O socialmente incómodo No sabíamos Si realmente Lo estaba haciendo Con una intención Ya digamos Maligna Puede que sí Puede que no Y está abierto Y por eso Tiene que entrar Ahí a jugar La justicia Si es que el tema Realmente se quiere Tomar en serie Y no solamente Se quiere dañar A alguien Porque sí Por ende Esa sería Mi opinión En general Es como lo que Siempre pasa Con la funa Es el yo digo Versus Es el yo digo Me acompañan Tanta gente Que están diciendo Lo mismo Versus lo que Realmente pasó ¿Qué pasó realmente? No tenemos idea Yo realmente Por lo menos En mi opinión personal No sabría decir Que realmente pasó O no Solamente vamos a llegar A la conjetura Pero si no hay pruebas Dice la verdad La mayoría De las pruebas Solo son relatos No pruebas concretas Yo acabo de llegar Estaba formateando el computador Pero no sé Si voy a repetir Algo que ya dijeron Pero Tira Tira No sé si voy a repetir Algo que ya dijeron Pero lo que dijo El caldo Es bien cierto O sea Hay una hueá Que se llama Presunción de inocencia Y aunque les duela Esa hueá Corre pa todo Yo Yo opino lo mismo O sea Con un par de Pantallazo Lo hemos estado diciendo Incluso El mejor Lo dijo No hay A ciencia cierta Cómo desmentir Un pantallazo ¿Cachai? Todos sabemos Que hay mil y un Formas de De falsificar Chat Un audio Un montón de Un montón de Y se hacen De tan buena forma Que parecen reales Entonces Claro O sea Nosotros acá Estamos sacando Ideas Vagas Porque no tenemos evidencia De hecho De hecho el video Del bardo Para los que lo vieron Ahí Explica lo mismo Que explicó Loreto En el hilo De twitter Que fueron a juicio Por violencia Intrafamiliar Claro Violencia Intrafamiliar Psicológica Así mismo Lo dijo Y el guón Salió absuelto O sea De hecho Cuando el guón Dijo eso Fue como Yo dije Ah entonces La justicia Participó Y el guón Se le ha absuelto Y listo Yo sé que hay mucha gente Que dice La justicia en Chile No sirve Y toda esa guía Que es cierto Pero la justicia en Chile Es así Cuando la persona A la que La que sale absuelta O O no le hacen nada Tiene algún peso De poder Sea político O económico Y este weón Del bardo Que lo andas Protegiendo la justicia Weón Es un guón Cualquiera Es un guón Cualquiera Entonces Es un guón Cualquiera Entonces La gente puede decir Ah pero es que La justicia Nunca actúa Y Hay tantos casos De mujeres Si eso es verdad Pero cuando había Una persona Al otro lado De un peso Político Económico Que si la justicia Diga Ah este weón Lo podemos tocar Porque hijo De tal persona ¿Cachai? Pero el bardo No O sea la justicia No decir No voy a proteger Este weón Porque es un youtuber ¿Cachai? No Claro Tampoco diga yo Un weón Cualquiera Pero es un ciudadano Como todos nosotros No afu Claro Claro Pero bueno Por eso yo al principio El meajor Se fue muy en la profunda De poniéndose mil parches Ante la herida Como dijo Fluffy Y yo encontraba Que estaba Un poquito de más Porque Esta wea Esta instancia Los podcast Los hilos de twitter Las historias de instagram Los comentarios de facebook Y todas esas weas Que salen en internet Son para weallarlo Nomás Para reírse del momento Porque es chistoso Yo cuando vi el video Me cagué de risa Porque hay momentos Muy chistosos Julio Mierda No fueron con intención De eso Pero fueron muy chistosos Muy chistosos Muy chistoso El verdadero Alfa Boludo Chabón tiene 35 años Y tiene cara De tener 60 Boludo Vos lo viste Lo he hecho pica Que está Y vos te ríe Vos eres muy chistoso Vamos a la wea Te está riendo Un hombre fue afunado Y te está riendo No podéis no reírse Cuando un cuento dice Pasé de ser Un gorriado A un funado No podéis no más decir Don comedia Algo que me pareció curioso Fue que Una de las cosas Que alegaban de la funa Era que Ayla Loreto Fue la maraca Pero el Bardock Nunca fue el cuqueado Lo cual es mentira Bardock fue Es Y será el cuqueado Por siempre Quedó marcado La gente lo sigue Jodiendo Probablemente Estén subitafio El cuqueado El cuqueado O sea Esto lo Perdón Si hay algo en el menú Que haga referencia Los chitos al bar Son la mitad Del stream del horny Si Exactamente Para ser El 100% De los chitos Del podcast Que hacíamos ¿Entras a A streams Culeados De gente Latinoamericana En donde llegan Una parte En donde hablan De un cook Y el chat Spamea a Bardock Siempre Siento ese Bardock Siento el bardock Y del vestido Y de cook Y esa foto Del germano Algo que va a quedar Marcado para siempre Eso O sea Jordan cuando una vez Le comentaba Sobre la diferencia Entre Lo que es La fama En general Porque muchas personas Buscan la fama A cualquier costo Y yo siempre les digo Tengan cuidado también ¿Cómo vas a ser famoso? ¿Por qué vas a ser famoso? Claro Este es un buen ejemplo De una muy mala fama El bueno es famoso ¿Pero por qué? Porque si busca Hay cuca en el diccionario Sale su foto Pues weón O sea Es lo que La gente no busca Específicamente Cuando se habla de fama Claro El bardock Por ejemplo Tiene La mala fama De siempre exponer su vida Y el bueno La expuso así Yo creo que fue el youtuber Que más Expuso su vida En ese tiempo Donde Los youtubers Ponían su vida A la última noticia ¿Cachai? Donde todos hacían eso Yo creo que según El que más explotó Es o sea Salieron imágenes De cuando se compró La casa Salieron imágenes De su matrimonio ¿Hasta su matrimonio En youtube? Tipo Pongo bardock Matrimonio En la última noticia Que un diario De acá De chile De muy Encima Si buscas bardock Uno en google Imágenes La tercera Es la imagen Con germán Publicar weas Que No sé Pura wea Son las últimas noticias La gente no pasa La gente no pasa Imagínate que En la última noticia Salió en la portada En la portada Así gigante La novia Del gamer ¿Cachai? Y salió la foto Del albreto Y ella relatando Como era tener su vida Con un gamer ¿Cachai? O sea Con eso te lo he gozo Me casé con un youtuber La puta madre De verdad hermano Sí Me casé con un youtuber También Esa es otra portada De las últimas noticias Que salió en su momento Entonces Como dice el caldo Y cuando salió Cuando quedó la cagada Decía Los problemas matrimoniales Del gamer Más famoso De chile Claro Claro Esto es el caldo Depende de cómo te hagáis la fama Este güey se hizo una mala fama Pero en la misma portada Salí Perdón No, dale No, así Pase usted Después de usted Para el drama Sentimental de Bardock Abajo salía Detalle de los cuatro meses Que pasó en Chile El potro más famoso del mundo Es como La concha de tu madre ¿Qué le habrá pasado a ese potro? ¿Qué le habrá pasado a ese potro? Tengo esta foto Y tengo el Mamá me casé con un youtuber Lo tengo en esta definición de mierda Lo lamento mucho No lo encontré mejor Ya, viste Esa es la última noticia La última noticia El diario más despistista Está Argentina con sus mierdas de 20 kilómetros de boludo Y después está Está esto En Chile Nos superamos ¿Vos crees que tú puedes Descargar todas las imágenes Imprimirla Ponerla en decoración De un estudio de televisión Y la web Te faltaría espacio Para la cantidad de bits Que hay De este material Mira Mira El canal de memes Del disco Está pero lleno hermano Lleno Bardock Bardock Cuk Cuk Bardock Me consejo a un youtuber Consejo para drama sentimental Ha sido cukiado Hay Una vtuber La real verdad De Bardock Eric Cuk Eric Cuk Es muy importante la vtuber Es muy importante Eso cambia las cosas Mira Llego alguien del antro Psico del antro Algún antronense acá Hermano Hablamos del antro Como en el primer arco del stream De lo que pasó en el antro Si Ya pasó Che Somos 57 boludo No estamos yendo a la verga Con esta gente ¿Cómo les gusta Que son los hijos del antro Vienen acá Reírse del bardock Boludo 2020 Y sigue facturando Reírse del bardock Dime Dime que tú No lo estás haciendo Acaban de decir Por qué bardock es famoso Yo intento ser Neutral Pero Es complicado Pero Corny 2 punto Intento ser neutral Hace media hora ¿Dónde está La tula de bardock? Es importante Quiero fotos Parker Quiero fotos de la tula de bardock La investigación Era muy importante La tula de bardock Mira si podía sacar Cuánto le medía Muy importante Mira Al town le medía Creo que al final En 2016 En vez de 21 Así que Ay Este town Como le bajó la tula Le da por eso Que le he hecho Ay Que buen clip Pero bueno Así como opinión Como la única opinión clara Que podría dar yo Este tema Cuando el bardock empezó Empezó a dar O sea A subir de nuevo Sus videos Este año Yo lo vi Vi el primero Y dije Porque salió en todos lados Y dije Ah Voy a ver que va este culiao A ver si A ver que cagase a mandar ahora ¿A qué no dirá lo que hizo? Lo vi a decir Tavirá Su restaurante Toda la verdad Dije Puta En realidad Yo no conozco al bardock Nunca he hablado con él Ni nada Por ende No me cae mal Pienso que sus videos son una mierda Pero eso es Una guaya Aparte Pero Él como persona No lo conozco Así que No sé cómo es Porque entonces No tengo una opinión real Entonces fue como Puta Este loco lo pasó re mal Que bacán que le esté yendo bien Y va y muestra A la mina con la que estaba Con la señora Yo dije No puta Este huevo no aprende Algo le va a pasar Algo Y dicho y hecho Le pasó Pero bueno Me faltó mucho ¿Sabes lo que me acuerdo? Que cuando poco después De lo que pasó con La Loreto Subió una foto en Insta Con otra novia Y dijo Acá Tranqui Con amor Y sin vecino Y después El mismo Y es como Pero la puta madre Bardo Basta Encima en el video Que habla de la Loreto Dijo Yo no voy a mostrar más Mi vida No sé qué Oh Venga la señora En no sé qué A ver Por un lado Que haga lo que se le cante el culo Eh Rellena en 10 minutos Voy a estar en el baño Dale Me parece que está bien Que haga lo que se le cante el culo Y si es un canal Y tiene ganas de mostrar las cosas Está bien Pero después de lo que pasó No una Sino Dos veces Y ahora Entre comillas Tres Eh Creo que No está bueno Con mostrar tu vida No entiendo por qué Esto es lo que digo yo O sea Él No sé No sé qué pensar De este loco Porque como te digo Eh A mí me interesaba Saber la opinión De una persona Que de verdad Hubiera por último Compartido No sé Media hora Conversando con él Porque No entiendo Bueno O sea Cómo Exponís tu vida ¿Cachai? Desde siempre Porque ya lo dije El bardo Desde siempre Ha expuesto su vida Conocemos todo La hermana La vieta La señora que limpiaba Todo lo que te faltó Eso El weón expone Y no solo a sus paredes Sino que a su familia Y Por lo mismo Ahora el weón En el video dijo Weón Fue una wea Era mi padrastro A mi hermana Bueno Eso es culpa tuya Si vos sois el weón Que hace los videos No tenís por qué No por qué meter entre medio A tu hermana Que la hermana Cuando la exponía Era súper chica Era nena La chica La hermana Esa Entonces Eso me habla De un weón Primero Terriblemente Irresponsable Y segundo Un weón Que no aprende Porque lo sigue haciendo No sé qué chucha Ahora mismo Cuando volvió Dijo Lo que encontré raro Fue que la wea Del funado Empezó Cuando la Loreto Perdió el juicio A tu público Que más le gusta el morbo Que te vuelve Que sigan a tu mamá Que weón Que chucha No sé Que más le gusta el morbo Como Es que Yo creo que son cosas Que no hay que mezclar Yo nunca entendí Por qué Porque esto lo hace Posta De 2011 11 Que lo están haciendo Los Ay buena vida Bardo Clive Gracias Que yo los veía Yo habré visto Un montón De los primeros Pero yo tenía 14 años Entendés Yo era un pet Yo comía Cuando bardo Cuando bardo Empezó Yo tenía Como 13 años Cuando recién Empezó Empezó Y yo también Lo veía Pero Porque nos comíamos Cualquier mierda Y hay Las tineras Raquel XD Y la hermana Compordeando Y hoy fui Y saltito chupitú Hoy me hizo un completo ¿Entendés? Todo bien Pero Empezamos a saber Quizás Demasiado de bardo Y es algo que No sé si es necesario Encima ¿Cuántos youtubers Conocen que hace eso? Tipo Posta Que muestran su vida Esta es mi mamá Esta es mi papá Esta es mi hermana menor de edad Porque Puta No sé si me equivoco Acá en Chile por lo menos Acá en Chile por lo menos El primer bueno en hacer eso fue el bardo Y después el otro bueno en los siguieron No sé si hay alguien más que haga eso Eso voy Tipo Aparte Puta En su tiempo había En su tiempo había unos cuantos Que empezaron a hacer Se hizo muy clásico el tema del blog diario Pero eso sí Los que yo por lo menos vi que lo hacían Se mostraban ellos nomás Este web mostraba a todo el mundo Como mucho eso Tipo mostrás Te mostrás vos O tipo yo he visto canales Donde Ahí lo voy a decir El chincheto El señor este de Minecraft Que es un buen señor Ahí volví Me parece un señor copado Pero por ejemplo Cuando él hace videos con las hijas ¿No? Que las hijas son menores de edades Y obviamente que el señor le dice Che voy a hacer un video de YouTube Minecraft Las hijas van a decir que sí Pero él que hace Él siempre las pone de espaldas Él nunca muestra la cara de sus hijas Ni dice sus nombres ni nada Claro Porque es un ejemplo Entonces de esa forma Bueno dale está bien Pero él literalmente Hacia un primer plano Y la hermana Y como estás No me acuerdo como se llamaba Magalí Todo piola Sí, Nico Soy menor de edad Estudio en esta escuela Y como que tiraban todo Oye el hermano igual a ti De hecho yo Un YouTuber ahora que se me vino a la mente Que hacía vlogs diarios igual Que era conocido acá en Chile igual Era el Panchoso El Panchoso Vlog Ay te desuscribe El canal de Panchoso Hacia vlogs diarios Pero se mostraba él nomás Porque yo recuerdo que tal vez lo más mostraba a otros YouTubers Pero eso ya está bien Pero nunca mostró así como a su familia No sé No sé si en realidad lo habrá hecho Pero por lo menos lo que yo vi Pero como decís tú El bardo que era así como Miren esta es mi hermana Que tiene tantos años Y estudia en tal lugar Y somos de Temuco Y va como Esa es mi casa Mirá mi casa con un dron Entendés cosas que es como Creo que igual y no De nuevo Bardock era grande cuando empezó esto Empezó a mi edad A los 23 empezó el chabón O sea no es ningún boludo Él sabía las cosas Y puede Bueno Algunas cosas Pero él puede hacer lo que se le cante en el canal Está bien Pero yo creo que quizás cuando expones a otras personas Porque a ver Si yo ahora la grabo a mi vieja Quizás mi vieja no entiende mucho Implicando que yo sea famoso Pero impliquemos que tengo las videos de De bardo Y hago videos así Y sale mi vieja Mi vieja tampoco va a entender De ah esto Me va a ver un montón de gente Esto me expone Porque no entendés mucho De la internet ¿Entendés? Y una nena menor de edad tampoco De hecho Yo supongo que por eso La hermana en los nuevos No salió mucho Porque terminó creciendo Y Dijo Salí acá con la cámara Guacho Lo que pasa es que Exponer Por ejemplo Ya que nos vamos así Algo más complicado Menores de edad De internet Exponer a menores de internet Ya es algo malo ¿Cachai? ¿Te acordáis cuando la gente en Facebook? Salgamos un poco Del mundo de YouTube De Twitch Y toda la hueá Porque ya Todo acá No No Tenemos nuestros Pero mira Si nos vamos por ejemplo A Facebook Esa misma hueá Yo por lo menos De mi punto de vista Y esto es algo muy personal Yo no soy acá Ni Dios de la verdad Ni nada por el estilo Pero yo por lo menos Nunca he subido a Facebook Una foto por ejemplo De mis sobrinos Yo tengo cuatro sobrinos chicos Y nunca he subido una foto De ellos ¿Cachai? Porque siento que son menores de edad ¿Cachai? Y si no sé Los papás no lo hacen ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cachai? ¿Por qué voy a exponer A internet? Que todos sabemos acá Cómo es internet Y lo estamos dando a conocer Con esto Bien enfermo Más que evidente No voy a andar exponiendo Menores de edad Ni menos A mis sobrinos Hueón O primos Lo que sea ¿Cachai? O sea Es una hueá De sentido común No sé Por eso a mí Yo no entiendo De verdad De verdad que no me entiendo Eso me voy a decir yo Porque en Facebook Cuando está en su fake En su home En su apogeo Mucha gente Mira hacían esa cuestión De que partía Tienen una guagua Y le hacen el perfil al tiro Con fotos del nacimiento Concha tu madre Que odio a esa hueá Por favor Si conocen Si conocen a alguien así Péguenle una patada En la cabeza Por favor Y el otro El que hacía la cuenta De su mascota Claro También Pero el otro Yo vi gente Que le hacía Facebook A los hijos Cuando todavía no nacían Y ponían de foto De perfil La biografía No Concha tu madre Concha tu madre Eso Ponen fotos del hijo Y tuvo que pasar un tiempo En el cual De educación Digital Para decirle a los padres Que no pongan fotos De su hijo Ni de su guagua Ni de ningún menor de edad En general Porque no es para eso Lo están exponiendo Algo que no debían hacer No le hagas su Facebook La puta que te parió Pero se lo hacen igual Tuvo que pasar un tiempo Para que entendieran Que esa guagua no se hace No Por eso Si Youtube O sea Internet Todo acá Sabemos como es internet O no Ya Expone a tu vieja Y si tu vieja te dice Ya si no me importa Salir en un video tuyo Ya bacán Pero no un menor de edad Esa guagua es complicada Claro Yo creo que Dar también info De un menor de edad Porque a ver Acá dice Por ejemplo Mi prima Sube fotos De las nenas Desde que nacen Bueno Pero si le dirás Esta es mi hija Y no se que Bueno Hasta ahí Pero weón Es lo que dije recién ¿Ves? ¿Quién es la mamá? Chileno Gris dice Yo he visto buenas Poniendo fotos de su pastardo En Tinder Y ábrale ¿Para qué lado deslizaste? Un poco distinto Juliado que lo ajustaste En mamá luchona Chabón En Tinder Alguna luchona que quiera Juliado a cambio Una leche nido Filtro Mamá luchona Ojalá Con tres bendiciones Número impar Tiene que ser Si no No acepto A diez kilómetros Y con diez bendiciones Mínimo 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 Ahí lo que Dicen en el chat Es un poco distinto Porque si es la mamá Ella será responsable Después Pero si un buen X O bueno Incluso los hermanos O primos No pueden andar Exponiendo a niños chicos A mí me pasó Que una ex Me hizo un Tinder Para acosar gente En el stream Pero toda la razón La imagen que pusimos en Discord Es la que dice En el stream Pone esa por favor Pero me parece que Son malos Es importante Aprender esta lección Y bueno Y al menos que no nos pasa A nosotros Para tener que aprenderla Lastimosamente Le pasó a Bardock Tengamos en cuenta Que también Bardock Es una persona Como nosotros Se equivoca Y pasan cosas No sé si es lo mejor Que siga mostrando Su vida Y sus cosas Y que sepamos cosas Osta Tipo como que Está con una mujer Que tiene una hija Menor de edad Y que tienen cámaras Y no sé qué Porque ella se lo pidió O sea Ese tipo de cosas Me parece que es como que ¿Para qué? ¿Entendés? Entiendo que digas Ah hoy fui al restaurante Y apareció No sé Saqué Frony Me sacó una foto Dale Piola Pero tirando mucho A su vida privada Es como Innecesario Porque al fin y al cabo Yo veo un creador De contenido No por su vida privada Por su contenido En algunos Su contenido Es la vida privada Sí Pero hasta cierto punto Tipo No me tenés que mostrar A tu mamá Pero si tu perfil Tu experticia es Juegitos No hay por qué Transparentar la vida No hay por qué Transparentar la vida No sabemos Y tal vez A este loco No le importa Exponer su vida privada Péguenme un combo en el hocico ¿Cuánto estoy hablando? Ahí te lo puedo con la tula Conseguido No le importa Exponer su vida privada Porque eso le ha dado Buena Como no sé Como se me fue la palabra Buena renta Buenos créditos No sé Le ha dado lucas ¿Cachai? Entonces tal vez No le importa Exponerse A este tipo de cosas Como que ahora Lo funaron ¿Cachai? Porque tal vez Sabe que en algún momento Son cosas que le han dado Lucas Le han dado para vivir Y bueno Tal vez no le importa ¿Cachai? Y todo lo que hace Puede ser No sé Sabiendo que iba a pasar Y hace su video ¿Cachai? Siendo su parte Y no sé Sigue exponiendo su vida Porque tal vez Si pasa algo Le da lo mismo Porque ya lo vivió ¿Cachai? Tal vez le da lo mismo Exponer su vida Pero sí Es algo que Yo creo que No conozco a todos Los que están acá Obvio Pero yo creo que Cualquier persona Con dos dedos de frente No haría No sé Mira lo que dice el chat Bonso Bass dice El huevo en los funanes Por buscarse minas escaladoras Y hacerse la víctima Cuando él se manda la caga El albichato dice Bardock en su currículum Youtuber chileno Expongo a todas las personas Que conozco Fui cuqueado por mi ex esposa Y funado Y el chumbeque De hecho Si se dan cuenta de él Los videos de ahora Es que cuenta las cosas que pasan O videos de su pareja Pero pregunta a ella Si quiere contar algo Pero ya no son tan personales Pero sigue exponiendo No pero sigue la tendencia La sigue exponiendo De hecho De hecho yo vi un video de él Cuando contó que Que la pareja tiene una hija Y él Como que la cuida Y dije Conchito madre Por favor que nos muestren La niña chica Ah ahí sí que la caga Ella apareció No 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 Por suerte no la mostró Por suerte Hasta el momento Todavía no Algo aprendió parece Así que por lo menos En eso Bien Pero bueno En realidad no sé Pues si Tiene a la pareja Y Es que La pareja Le puede haber dicho Ya no me importa Salir en tus videos Como también se lo dijeron Todas las anteriores Pero lo que pasa Es que la pareja La pareja No conoce El medio De internet Ni de youtube Ni tal Entonces Ella puede decir Ya sí Pensando que no va a pasar nada Pero este weón Si ha pasado por todo Entonces Rubán irresponsable El presidente más grande Es la Loreto Que tuvo que Cuando mostró el hilo De lo que le pasó La presión psicológica Que tenía Es que cuando la trataron De maraca Recibió comentarios De los cabros chicos Que lo seguían Por días Tratándole de maraca Por años Y por meses Incluso Quizás cuántos años Por donde las redes sociales Te llenaban de mensajes Que te dicen maraca Porque como figura pública Tienes seguidores Y eso pesa En todo lo que dices Y es muy fuerte Eso de exponerse De hecho Yo creo que Más que No conoce los riesgos De exponerse Lo que podría Esta es 100% la razón Por la cual A mí no me gustaría Ser famoso Acá en Twitch O algo Si yo tuviera Mil viewers Yo no pondría La cámara Y me mostraría Porque yo no quiero Ser una figura Yo no quiero Que me reconozcan Pero si vamos a ser VTubers Ya tenemos La empresa lista Bueno Se viene Se viene La jornichán Pero Posta que a mí No me gustaría eso Porque me parece Que no Y mi contenido No me ha enfocado En eso Yo soy Un chabón Que juega Jueguitos Y hace chistes Con Loli Y grita Y soy un argentino Y es gracioso Porque digo Pileta Porque digo Coyayuyo Porque digo Pollo Y ya está No tienen Ni que verme A mí Ni que Entonces Ni pelotudeces Ni la concha Ni donde vivo No hace falta eso Porque ustedes Me vienen a mí A jugar Y hacerme el chiste De la piscina Y todos nos reímos Y ya está Y yo digo Ay donenme Quiero el figma de Kaiji Y ya está Yo creo que es así No me gustaría Estar expuesto De hecho Lo que creo que Estaría bueno Que pase en el futuro Es que A partir de ahora O Bardock no haga más vlogs O La mujer Le diga A mí no me metas más en esto Después de ver Este tipo de funa Lo que puede llegar A provocar la exposición Espero que el tipo Se dé cuenta Y le diga Todo bien que hagas esto Pero hacelo vos Porque otra cosa Que pasaba Que habían contado Que eso Es muy real Es que por ejemplo En los Como dicen ustedes Los chiquillos Los carretes ¿No? En las jodas El chabón se ponía a grabar Ahí en medio de Y acá estoy en la joda Con los pibes Y no sé qué Y es como Disculpa Imaginate Todos poniendo piscina Son unos chupapijas 60 personas De acá no me entiendes Hay 30 personas Que no sé quién son Y las 30 van a poner piscina También Y me voy a pedir En la piscina En la piscina Inmortal hermano Sí Los odio Esto y el gordo Los dos no se mueren nunca Aunque el gordo Se la pasa otra Y no mezclamos las dos cosas Un gordo en una piscina No Un gordo en una piscina Nunca Al menos que sea de yogurt Ahí lo empezamos Piscina Gracias El bichato Piscina Una cosa que tiraban Que creo que ahora Podemos ir pasando Al siguiente Porque nos quedamos En el arco Las nenas chicas Y nos desvirtuamos Estamos en el arco Dos recién Hay que pasar Al arco dos Que creo que es momento De volver también Un poco a 2017 Y vamos a entrar Al arco De la Loreto Gente Hay dos cosas Muy importantes Sobre este arco De la Loreto Y es que tenemos Dos testimonios Ninguno Del Del tío Iba a decir No sé por qué Ninguno del vecino El vecino No ha dado voz No ha dicho nada Pero tenemos Dos testigos Medio anónimos No sabemos bien De dónde salieron Pero Yo vi que El Twitter de la guacha Que creo que tiene Caiba en el nombre No sé qué Avala el hecho De que yo lo dije Y yo apoyo El hecho de lo que dije Acá Vamos a ver Qué dijo La señorita Esta La roommate Del vecino Aparentemente Ah la concha Poniendo la foto De la Loreto La roommate Del vecino Bueno hablamos Primero de la Loreto Entonces la concha La Loreto Primero la funa De la Loreto Qué hijo de puta Esto no está Sincronizado Funa de la Loreto Entonces De vuelta La Loreto Tiró un hilo En Twitter Debido a XY razones Se puso la cuenta En privado Uno entiende Que Al atacar A alguien tan famoso Y encima En esta época Donde todas las funas Aparentemente Son un meme La van a bardear Sobre todo Que ya la había O sea La gente la odia Esta chica Así que Si esta chica Salvó un perrito La gente le va a decir Que es una maraca igual Era obvio Pero yo creo que La gracia De que ella Higiera este hilo Y se pusiera a público Es para que se escuche Lo que tiene que decir Y que lo ponga En privado Te da como que Medio ¿Por qué lo pones En privado Si al fin y al cabo Vos sabés Que te van a putear Pero vos querés Que se sepa la verdad Complicado eso Es raro Porque no pasó Mucho tiempo Desde que Lanzó la bomba Y se puso en privado Y recuerdo que Estaba hablando de esa guada De conchetubare No guardé la wea Si Y gracias a Dios Apareció el hunter Acá para La Jime guardó todo Y por eso le vamos a financiar La campaña a VTuber En el futuro Así que Se lo gano Putra VTuber gente No se olviden ¿Cómo te vas a llamar? Jime Sama Ay si Muy importante Y le va a decir su nombre Pero ponte Ponte la voz de mujer Para que la gente Donne beats Por hermano Acá esta guaya Tiene que vender Conchetubare No wea Tiene que tener la voz de mina Ahí 600 personas Si 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 Toda esa mierda Eso que venga La transición ahí La hormona Al que dona Le pasamos Las nudes De la ex Las patas Gracias Viste Funciona Allí Tenga sus beats Pero bueno Cuestión es esto Se me hace Medio turbio Que entiendo que igual La chica dijo Que pasó por depresión Y no se que Y quizás Volver a que la puteen Le dio un ataque Medio raro Pero creo que Era necesario Que si vos vas a exponer A esta persona Quizás que Se banque Ese tipo de cosas Por eso Todo esto Tomémoslo Con pincitas Leemos el hilo Primero dice Soy la persona Que se casó con Bardock En 2016 E dijo Bardock No es Nicolás Patate Claramente Nunca hablé por miedo Ya que me imagino Varios vieron los videos Que me dedicó Y toda la polémica Que se armó alrededor El Haya que es Bardock No es Nicolás Si Pero es que Bardock Se define a sí mismo Como Bardock O no como Nicolás No sé qué mierda Se define como Bardock Se autodefine como Bardock Ahora soy Bardock Si Pero él Habla como si Bardock Primero Después la persona Que es Recuerda un poco A Donald Trump Ahí lo que dice El Bonso Bass De que la Loreto Lo tenía en privado Lo puso en público Para tirar esto Y después lo pone en privado Yo creo que sí Porque creo que en algún momento Lo habré buscado El Twitter de la Loreto No pero es que Eso Hay un ejército De pendejo Bueno Niños Porque lo digo En el sentido No tan No tan negativo Hay un ejército De niños Que ante cualquier comentario El hashtag Bardock Lo está defendiendo De hecho En su video Donde se respaldó A sí mismo Está lleno de comentarios A su favor Y Twitter En el sentido contrario Están todas las mujeres Puteándolo Entonces Los bandos Están bien marcados Y son muchos Es un número muy grande Entonces yo creo que recibí La primera ola de puteada Y no quiso recibir Lo dejó en privado Nomás total Y se ve que la gente Harto le sacaron captura Nosotros no Obviamente Nosotros no Pero alguien lo hizo Como huevones Pero igual Sigo diciendo Se me hace igual un poco raro Pero se entiende No podemos No hay que juzgar ¿Cuánto tiempo pasó Jorny para investigar esto? Y no se sabe su cara de himno Ay Calle ese Hombre horrible Seguimos Se dedicó Y toda la polémica Que armó alrededor mío Y acá tiró el video De Bardock Diciendo Loreto Todos lo conocemos Algunos se rieron No todos se rieron Todos nos rimos Siguiente No estoy suficiente Con ese video Bardock subió Otro más Aún más largo Donde claramente Me difamaba Entre las cosas Horribles que dijo De mí Dijo que yo Es que no hay comas Perdón Dijo que yo Lo había engañado Con el vecino Acá habla de Esa verdad que tiró Bardock Contando toda la historia Que Ay que Ya dijeron De que el vecino Fue cuqueado igual Y el vecino dice Que no le limpio La caca de los gatos Bueno todo eso Siguiente Oye eso Eso quería decir O sea Ella Lo de la caca de los gatos Lo de la caca de los gatos Sí de hecho sí En el hilo En el hilo de Twitter Ella dijo que Como que recién Ahora Ahora Después de todo el tiempo Vino a decir Ey Yo no lo caí Con el vecino Entonces eso a mí Me hizo un poco de ruido Porque incluso Según yo El vecino También fue cuqueado Y yo recuerdo Tengo un vago recuerdo Obviamente no No tengo las capturas De eso Porque no soy tan enfermo Yo creo que lo tengo Yo creo que lo tengo No 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 Pero está el Bardock Funa Lo que dijo el vecino Está Está El Edistan Si no se murió La guaya es que Yo recuerdo Que cuando el vecino Le respondió al Bardock Entre esa guaya De que Oye Límpiale la caca A tus gatos Decía Difamando A mi pareja ¿Cachai? Sí O sea Recuerdo Que el vecino La nombró Como Su actual Pareja ¿Cachai? O Polola O mi señora Como quieran decir A la guaya Lo recuerdo Lo recuerdo Ahora fue como ¿Por qué ahora? Ahí lo tengo Se suena el nombre del vecino Si lo vas a poner Fluffy A ver Implicando Ya a ver Ahí está Ahí lo pueden leer Y ver si lo que digo Es así Porque yo no me acuerdo bien Pero yo A mi no me acuerdo ruido Eso es como Hueón ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? Para que Viniera ya Decir recién ahora Oye No Yo no hice esto Es como No sé A mi Yo lo encontré raro ¿Ves? Dice Esto es primera y última vez Que me refería al tema de Hoy entendí que RRSS No es una forma cheta Si mal no recuerdo Bardock y el vecino Fue cuqueado Te juro que A ver Este lo he tenido hoy Igual fue la primera vez Que lo vi Nunca lo había visto Ese término Tipo ¿Quién le dice Redes sociales RRSS Tanta Siempre le dicen así Son todos putos Bueno Amigos No se desgasten No se desgasten avisándome Que cierto personaje Está tratando De obtener visualizaciones Creando polémica Para el vecino Si era su pareja Pero Loreto Ya lo estaba cuqueando Pues él tiene mi teléfono Y sabe dónde Afortunadamente La Lore Hoy en día Cuenta con alguien al lado Que la quiere de verdad En lo bueno Y en lo malo Y la defenderá de todo Y de todos Ella me ha pedido Que no acudamos a la ley Mentira Lo terminaron haciendo Pero bueno A pesar de la falta Hombría Y decencia de su ex El poco respeto Se escribe así Porque es en plural Igual que Estados Unidos Con la Lore Estamos muy felices Y realmente Las patanetas De un niño ebrio De treinta y tantos años Ratitas No nos interesa Hay que ser muy carerraja Para pedirle el divorcio A tu mujer A los cinco meses De matrimonio Y luego andar dando lástima Por estricto De cadencia total Y cero amor propio Nada más que eso Yo me acuerdo Que tiró un post En que decía Que le limpia Los cosas a los gatos Porque llega el olor Hasta acá Puedo jurar Que eso lo dijo No, si Eso si Yo me acuerdo Claro Pero viste Ahí ya dijo Que estaban Los dos Estaban juntos Ahora en el statement De Loreto En Twitter Entre eso Y lo que va a decir La mía Se queda medio En claro Que Según su versión La Loreto Después de estar Con el Bardock Mágicamente Se enganchó Con el vecino Pero no pasó antes Eso es lo que dice Ella A Bardock En un video Admite que la Loreta No se lo cagó Mientras estaban juntos La mina Empezó a andar Con el vecino Después de que Había Aposta Hizo eso Bardock A ver Si a mí me dicen Algo Yo les creo No veo por qué Me estarían mintiendo Pero no lo vi nunca Si tenés la data Tira la data El chat de acá Es primera fuente Si están acá Es porque son Gente de igualto A ver O gente de mierda Que le gusta Putera a Bardock Una de las dos Pueden ser las dos cosas Hermano Si Pueden ser las dos cosas Bardock y el vecino Son hermanos de cock Hermanos de cock Esto comenzó Un ataque Súper violento Por parte de sus fans Y círculo cercano Voy a contar Un par de mensajes Pero esta gente También se volvió real Iba a mi lugar de trabajo Y me sacaban fotos De mi universidad Les acunto algunos mensajes Yo me acuerdo que Algunos le dicen Perra culiada Muchos le empezaba diciendo Lo cuquéaste con el vecino Y después le decían Perra culiada Y el último Y yo estoy aquí Porque me gusta el chisme Yo pensé que iba a ser dicho Igual las putié Y dije Pa, Megatrash ¿Cómo te atreves? Megatrash No No, Megatrash No, me refiero a que yo igual Leí el hilo Y No, era un puro mensaje Típico de un pendejo de mierda Que en realidad Es la mayoría El grueso del público Pero dejenme de bajarme la vida WN Sigue siendo una molestia Y una molestia horrible Todos los días Sigue siendo una molestia De hecho Nadie está diciendo Nadie está diciendo Que porque lo digan Pendejos de 15 años No sea No sea molesto No, no vale No vale Eh, acá decía Bla, bla, bla Ah, el último era buenísimo Porque uno decía Eres terrible maraca Tengo la tula grande No sé qué Mira, por el chat Mandaron un comercial Bueno, no sé si un comercial Pero es un video de LG Donde sale el vecino De Bardock en primera plana Un cara a cara de Loreto Con Bardock Como lo de Will Smith Pero el vecino No sé si eran Tipo Ah, acá lo tengo Listo Ah, y sale la torre esa Dentel de Chile Tipo lo veo y me acuerdo Y digo Ah, Chile Como he hecho de menos Chile Como he hecho de menos Ese país de mierda Que me rompe los pulmones Ya no va a quedar país Si las cosas siguen como van Hermano Así que Menos más que Alcanzaste a conocer Parte de esto Conociste Chile desarrollado Alcanzaste a conocer Antes de que se va Pueden venir a mi casa O sea, nosotros En 5 años más También estamos en la misma Pero eso En 5 años más ¿Qué me lo puse? Están espirroneando La miseria Bueno Tuve que cambiar de trabajo Y disculparme con mi jefa Por las constantes visitas Que gente que ni conocía Al local Que solo iba a sentarse Y mirar Qué era lo que yo hacía Se me agregó físicamente Esto me pareció muy turbio Que dice que se me agregó Físicamente A mi casa Después de la U Por gente Que hasta el día de hoy No tengo idea de quién es Eso me parece muy turbio Algo igual a destacar Es que No era que la Loreto No tenía un trabajo Como tal Tipo había estudiado peluquería Pero no se había dedicado a nada Pero no era que Tipo no se había dedicado a nada Tipo no estaba en ningún lugar O sea, es peluquería Mención Mención calvos Por eso Ella cortaba el pelo En el departamento ¿Tenés la foto del vecino ahí a mano? Para que veas que Eso sí era medio raro Que la gracia es que Todo empezó Porque la guacha puso Che, estoy cortando el pelo Y el vecino fue como Che, quiero que me corten el pelo Y mirale el pelo al vecino Tipo vos no vas a lo que quiero No tengo una foto de él Pero tengo la que dice Fuiste cuqueado Esa la que fuiste cuqueado Pero ahí tiene pelo Tiene pelo Mira, tiene pelo No, pero boludo Eso ya no Es como Date cuenta Rapate Yo voy a estar así En cinco años O en dos quizás Y yo me voy a rapar Yo ya lo asumí Que voy a hacer ¿Usted no tenía alopecia? Cabeza de rodilla ¿Entendés? Tipo ¿Qué vas a la peluquería? ¿Qué le decís a la lunita? Ir a mirar Rebajame lo costado Pásame la doc ¿Qué le decís? Y bueno, sí Córtame las puntas Qué sé yo Eso sí es medio O sea, no me digan Un emparejamiento Igual sirve No me digas que no es raro Que tu mujer diga Che Le estoy cortando el pelo al vecino Ves al vecino así, boludo Que tipo Viene a tu casa cuando vos no estás Fast forward al futuro Están juntos Hay una teoría Se la peló de forma muy literal Por cierto Jorni será un cabeza de haba Le paró el carro a la Loreto Porque compartía mucho Con el vecino y la Rumi Por eso se especula Que ella lo cagaba desde antes Junto con la Cizaña por parte de sus amigos Pero Bardock En sus disculpas Amite que ella no lo cuqueó Y coincide con lo que dice El vecino y la Rumi Ah, vos estás cuando En las disculpas No recuerdo haber dicho eso Al contrario Recuerdo que dijo Que son todos putos O sea, lo que dijo la Rumi Eso lo recuerdo bien Es que la versión de ella No sabemos si le estaba Prestando ropa a la de los Loreto O no Lo que dijo es Acrinalo Gracias por el follow Fuiste defunado WASH Defunado Dije no cuqueado Defunado Ahora no nos van a seguir más Lo que dijo la Rumi Fue que se llevaba muy bien La Loreto con ella Los dos eran media ñoña Se llevaban bien Y varias de las veces Las que iba allá Era para estar con ella No estar con el vecino Entonces ese fue el malentendido Y le habrá quedado Y le habrá quedado al Bardock o no No tengo idea Pero También es la cosa Habrá pasado así o no No sé Eso igual lo vamos a leer bien Después Bueno, sigo el hilo de esta señorita Para que esto Está cortado como el horto El que sacó las capturas Es un hijo de puta Acá Cuando más fuerte fue El acoso Fue durante el 2018 Esto de Bardock Pasó Con la Loreto Fue a mediados de A finales de 2017 Yo me acuerdo Así que Siguió mínimo 6 meses Imagínate que te acosta 6 meses Eso es turbio Lo que me derivó A un psiquiata Con problemas de salud Al contarle lo sucedido Y tener varias sesiones Ella me recomienda Ir con Arroba Algo de De psiquiatría Chile Arroba Loreto Y me diagnostica Con ¿Dónde está? Y me Me diagnostica Con PTSD Que es Trastorno postraumático Por lo que estuve con licencia Todo principios de año Creo que había Un tweet más acá Creo que falta Porque acá termina Creo que había un tweet más En esto En donde ella tiraba Que Que eso Que lo habían hecho mal Que la concha de Alora Que no sé qué Pero tipo No aclaró mucho más Simplemente tiró Por culpa de Bardock Sus fans me acusaron Que en parte No fue tan No fue tan directamente Lo de Bardock O sea Recordemos que también Bardock La primera postura que tuvo fue Terminamos con la Loreto Intentamos que fue lo mejor Cada quien por su lado Tipo Nadie habló de nada Después Pasó esto De que la Loreto Tipo Empezaba a tirar indirectas Por Twitter Empezó a tirar historias En la casa de los vecinos Y bueno Después Bardock la cagó Que sigue admitiendo Que la cagó Y se disculpó Que eso me parece que está bien Que fue cuando le dijo La M Word A Loreto En la Yutón Encima Que hijo de puta Encima la Yutón Así que la verdad La verdad que no tiene Mucha salvación Eso Y pasó después Todo este quilombo Y ahí creo que es Cuando empezó La oleada Porque al principio Quizás le decían Oye lo cagaste con el vecino Y quedó ahí Pero después empezaron Los maracaculiá Tengo tremenda tula Y bla 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 Y todo Por mil Por mil La verdad es que a Bardock Le hincharon las pelotas Porque a cada rato Le preguntaron por La Loreto Y que había pasado Mándame tus nuts Tengo el medio pene Tengo el medio pene Como que hijo de puta Hay que elegir esa Hay que elegir esa Saluda tula del Bardock Cabros Si llegamos a los 70 viewers Mostramos la tula del Bardock En vivo En directo Nos conseguimos la tula Nuestros periodistas Nos mandaron la tula Del Bardock Sin censura hermano Sin censura Vieron que los hentais Tienen como Los cuadrados esos negros Bueno Acá no están No están los cuadrados negros O sea No es que son los hentais Es que los japoneses La tienen así hermano Que los japoneses La tienen así Choda fue el que más Lo molesto Por eso Casi toda la Yuton Lo molesto Y al final lo dijo Ah Fue culpa del Choda Funao Funao Ay se viene Yo creo que se viene Funao Me sorprende que Choda no haya sido Funao Que llegue pronto Bueno Quiero ver ¿En serio? ¿Cómo Concho de tu madre? ¿Aún no fueron a Soda? ¿Aún no fueron a Soda? ¿Cómo se dice? ¿Soda? Como ocho veces ¿Soda? Sí ¿Soda? 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 ¿Cómo se dice? ¿El Choa? ¿El Choa? ¿El Wondos que juega en Soda? ¿El Wondos que juega en Soda? ¿Soda? 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 ¿Almoadilla? ¿Soda afunado? ¿Almoadilla? ¿Todo el mundo juega en Soda? ¿Quién era chileno? A ver, pasamos a la roommate del vecino ¿Dónde, concha? Acá Roommate del vecino Entonces, esto es lo que dijo la Loreto La Loreto en sí no dijo nada Fue Un famoso me dijo que soy una forra Y todos sus fans me dijeron que soy una forra Que es algo que tiene sentido Derivó en problemas Y poco más Es un puto Que, a ver Desde este punto de vista Ella lo pudo haber cuqueado Le pudo haber robado los juegos de 3DS Como decía Haberse peleado con el auto Haberle robado el Uber Para ir a curarse al vecino Todo eso pudo haber pasado Pero aún así Todo esto que ella dijo no es mentira O sea No veo mentira en este statement Que tira la Loreto Esa es como mi definición Pero no significa que todo lo que yo guardo No podría ser cierto Defunado Defunado Listo Perfecto Hola, acá estoy Soy la vecina Uh, la vecina encima Te imaginas que es tipo La roommate posta Tipo, es la vecina Y tipo, somos famosos Pero bueno Vamos a leer el statement De la roommate El Sí, los juegos de 3DS Se ríen Yo me acuerdo que él decía eso Que bardo Que tipo La Loreto le dejó las cajas Y le chorió el juego de la 3DS Tipo No sé No sé qué pensar Si eso es cierto Si eso es cierto Me parecería algo Un dick move Tipo Para qué querés Solo el cartucho Boludo Pero Para qué querés mentir sobre eso Es la típica Boludo Para qué mentirías también sobre eso Tipo Hubiera dicho Me robó plata Me robó cartucho Me robó cartucho Claro Es de estas cosas Que es raro Pero bueno Lo que dice la roommate Es lo siguiente Aparentemente El vecino Estaba con otros dos personas ¿No? Ella Y otro señor más Que no se sabe nada Vamos a decirle Señor X Está por ahí Ella dice lo siguiente Partamos por el principio La verdadera víctima de todo esto Fueron los cartuchos de la 3DS Cuando vi en San Miguel Durante mucho tiempo Nunca Si la imagen que agarró Fue tremenda O sea Nunca 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 supimos Quienes eran los vecinos de abajo Pero un día Loreto puso un anuncio De que hacía peluquería De domicilio Así que mi compañero de departamento En el coche No leo carajo Pone lo más grande Comillas del vecino Oh bueno Conchu tu madre Aquí te va Weón Ahí tenis Weón Ahí tenis Ahí tenis Weón No Ahí está Ahí está Perfecto Decidió contactar a Loreto El día que él Se cortó el pelo Yo estaba presente En la habitación Tomándome una chela Paréntesis Así que Dicen que ahí mismo Ella lo engañó a Nicolás Es falso Porque ella estaba La cosa es que Almoadilla F1 para todos Nos quedamos conversando ahí Nos caímos bien Y bueno Está en Colorado Yo vivía sola ahí Con el vecino Y otro compañero más Que nunca estaba Que nunca estaba Ahí falta un La cosa es Es que Nos hicimos cercanas Y conocimos a su marido Que para sorpresa Era un youtuber Que algo cachaba Porque siempre Me han jugado los jueguitos Pero No 10 No sé por qué Bien 10 Seguía Porque su contenido Es para mentir Y culiao Hasta ahí todo bien Me encanta que no hay puntos O sea Y la cocha No hay puntos Pero mira ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la mentira hermano? No Tampoco No hay mentira O sea Está bien De hecho Este testimonio De la De la roommate Del compañero Del vecino Tiene mucho sentido Porque tiene algunos datos Que es como Ah pero ¿Por qué no te dijo Loreto? ¿Por qué no terminó? Pero tiene sentido De que eso no le contás Podés no contarlo Yo no andaría contando Porque terminé con Me separé ¿Entendés? Tiene sentido Seguimos Tiene sentido El no le gustaba Porque sería Para pendejos culiaos Punto Hasta ahí todo bien Carreteamos En su departamento En el nuestro Etcétera En más de alguna oportunidad El culiao de la nada En sus carretes Comenzaba a grabar Me grabó Y después de eso Pedí que No 10 Ay el 10 es porque No 10 y 10 Oh ¿Por qué escribís así Ponés 10? Hay una carácter De diferencia Bueno No 10 Porque está diciendo 10 hiciera No 10 y diera Pero díselo No No sé cuál versión Mi te tocó lo mismo Yo tengo Yo tengo otra imagen En que dice Hay un 10 Bueno Le pedí que no lo hiciera Más conmigo Ni ahí Ah era un lobo Mirá Re bien ahí Ni ahí con exponerme El weón era repajero Y fome Se levantaba a las 3 de la tarde No le gustaba que retiara Menos que fueran Sus weas nonas Con su amiga Brittany Y el hook del marido El Chris La Lore siempre subió Conmigo Ahí hago enfadito Porque el hombre Decía que la Lore Subía a ver al vecino Y no volviera por hablar conmigo Muy agresiva Me encanta como Tipo pasó Hasta ahí todo bien Él jugaba jueguitos Ah pero el maricón Conchetumare Se levantaba a las 3 Porque es un chupapín Capajero Le tiró de todo A ver al hook Y ahora metemos al arco ¿Quién es el cric? El Chris ¿Y por qué tan cook el weón? Porque es cook también No voy a poder dormir Si se ve por qué el Chris es cook Antes de que saque a las mojojojo Chris presentate hermano ¿Por qué eres cook? No sé qué Boludo Muy agresiva Me parece esta parte ¿Usted es un dialecto muy gamer Para ser alguien que no le interesa nada Casi nada en los videojuegos? No Ella dijo algo Si le gustaban los juegos Si le gustan Lo que no le gustaba Era el Bardock Qué distinto Gracias SonicX1 Por el follow Fuiste defunado No sé quién es La Brittany De la que hablan Hay muchas chicas Que están diciendo De que Bardock siempre salía Con una Brittany Y se comía al marido Y hacían orgías Y ahí de esos chismillos Por ahí raros La Brittany Es amiga del Bardock Es una cosplayer Y Era amiga del Bardock Eso Creo que Hay un video Que dice La Loreto Está cosplayando Con alguien Y con otra persona Esa otra persona Supongo que será La Brittany Ella es la Brittany Tiene sentido De hecho hay un video Hay un video Yo cuando lo vi Fue alto cringe Que Hay un video Donde El weón Hizo darse un beso A la A la Loreto Con esta mina La Brittany Mira este machito De Genereque Cómo se le ocurre Y estaba Y estaba Ahí el weón Al medio Con una cara Que le haces De generado Ni mis hentais Fueron tan explícitos Hermano Pero ¿Ves que le gusta Que lo cuquen? ¿Ves que le gusta Que lo cuquen? Boludo Que sea una mujer No cambia el hecho Que le gusta Que lo cuquen Es un fan Del MT Mira para él Fue un trío Sin él La verdad La verdad es que De mi vida Era muy cringe Bueno Me encantaban Las dos Haciendo cosplay Muy turbio Acá Contenido para niños Y Bardock Le sacaba fotos Artículos a la Brittany En moteles Recordemos que Ni Somero Dice ser La vecina De Bardock No lo creemos Vamos a ver Porque es más gracioso De hecho Si sos la vecina De Bardock Mandale un saludo Al vecino Y decirle Wow ¿Sabes cuántas risas Nos diste chabón? Decile eso Se lo agradece El Radio Funa Le agradece Las risas al vecino Que se supone Que está La vecina En el chat Eso es tantísimo Dice Ella dijo Yo soy La vecina Tipo Yo soy la roommate Si es que de verdad Está la vecina Gracias por tanto No por tampoco Por eso Pero ahí Hagamos Lo más gracioso Vamos a creerle Realmente TAMUCO Tenemos una forma Como para desmitir De que lo no sea ¿Qué le vamos a pedir? Si es verdad Si es verdad Que tuite que está Viendo la transmisión Y si es el mismo Tweet Que salió En el hilo Que le venís a exigir Vos boludo Dale vecina Hacemos un arroba Megajorre en Twitter Para Te lo pongo Me sirve Prueba hueona Que tuitee Vean Radio Funa Y listo Le creemos al tiro Que tuitee Estoy viendo Radio Funa Como Aguante Radio Funa Cris Culeado Cook Chúpala Que tuitee eso ¿Qué le vas a exigir? Si es la señora De verdad Yo ni siquiera tengo el Twitter Tipo No sé quién es Yo lo vi por ahí Y por pobre señora Dejala en paz Cabrón Hashtag Radio Funa En todos los tweets De Bardock Es para verlo Todo Si todo Todo Que somos 66 Bueno hay 30 personas Que no sé de dónde salieron Pero Plen Funa Bardock Radio 67 Y al toque El vecino se fue del país Por favor que lleguen dos personas más Mira 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 mi tweet Para pero cuál es el tweet de la chica No sé cuál es el tweet de ella Por favor ocupe el hashtag Ocupo el hashtag Radio Funa Y lo vamos a encontrar al tiro Ah hay un hashtag Radio Funa Para eh Hashtag Hay dos personas que han ocupado el hashtag El wea y el mega weas Si Solo leí Funa Este para Lo voy a tirar acá Solo leí Funa Y su chompe aquí Tipo tira un tweet con esto por favor Y ya está Con ese hashtag tira Porque si no no te encontraba Porque yo creo que tenía Caiba en el nombre La guacha Así que Pero si había una captura O sea en el hilo salía Una captura de su Twitter Usted ocupa en Twitter Yo no tengo Twitter Así que no Si yo tengo Twitter Pero a ver No lo encuentro Yo me acuerdo que en la página esta De la Funa Bardock Habían tirado Un tweet de ella Diciendo Yo apoyo Esto que estoy leyendo Diciendo ella Yo apoyo Lo que estoy diciendo Yo les corroboro Que soy la vecina de Bardock Y bla 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 Y bueno a ver Más no hay No vamos a ponernos detectives Yo le estoy apretando F5 Si es la vecina No bueno detectives Dice Después de analizar Criminalísticamente Los comentarios de Facebook Verle el brillo Y verle la compresión No vamos a ponernos detectives Dígiste Bueno A ver Acá me dice que es Miss Atomic Acá Miss Atomic Ah pará Están Uh ¿Qué es boludo? ¿Qué? 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 Ahí voy el pin Oh, manda el cifre Ahí voy, ahí voy, boludo Tenemos en primicia a la vecina acá Justo en su momento vino No es ninguna boluda, esta señora viene Cuando estaba hablando de ella Viva por mano, viva, así se hace Estamos haciendo tendencia Trending topic Número uno, nivel mundial Es cierto boludo Está viendo Radio Fula esta señora Ahí hay gente que le tira link Chao, chabón Vienen los de Nido, viene Toro Que vengan los de Nido, que vengan Que vengan todos, bienvenidos Estamos sobre 70 views Ya estamos subiendo Le vamos a ganar un patronele, boludo Hoy le ganamos un patronele Lo dicen conche, es como en familia Conche tu vale, bueno Momento histórico gamers, lo hicimos reddit Entiendan Weón, tenemos una de las personas Involucrado Involucrado Entonces, ella dijo que el vecino se fue de país Así que yo creo que quiero hacer la pregunta Que todo el mundo quiere hacer Si, no es muy privada, pero ¿El vecino sigue con la Loreto? Eso creo que es lo que todo el mundo Todo lo que todo el mundo se pregunta No, yo me, perdón Era, era un poquito, era un poquito privada Te querés Bueno, por eso le pregunté Quizás puede decir, no, no te conteste un carajo Y me parece perfecto Pero me gusta ese, ese tacto de proctólogo Es que ya está No la vamos a ver nunca más Esta señorita nunca más va a volver Este tema me gusta pensar que no va a salir nunca Tipo, ya está, que se muera Bardock y ya está Algo viola Es que basta de hablar de Bardock, chabón 2020, ya pasó Nos reímos de que... Va a pasar una semana y nadie se va a acordar de esta web Mañana no se va a acordar de nadie Mira, los 73 espectadores te dicen lo contrario Están todos pendientes Están 12 por 12 Esto vende y probablemente tengamos segunda parte mañana Viene, pero bueno Tenemos a la vecina Bueno, pará No nos desvirtuemos Vamos a hablar de... ¿Cómo se llama? Che, no pusiste el tweet en el Discord Tipo en... No lo querés poner a... No, por la duda no lo pongas Dejemos la piola, no Dejemos la piola No, pero mal del link No, pero mal del link Gracias a la gente que está cubrando el hashtag Gracias, cabro Que no lo... Que no lo te he hecho Yo Solo yo No lo... De hecho Yo diría que hasta le saques el retweet, Fluffy Por las dudas No lo ve nadie Pero igual que no le hinche las bolas a la pobre senerita Nos demostró... Les confirmamos que tenemos a la vecina Capo Pero bueno, si lo confirmamos Vamos a hablar de... De esta mierda Rompiendo lo que... Eh... Que... Si, después de la parte que es tremenda agresiva Me encanta Dice... Lo de la marihuana Es real No estoy en contra del consumo Pero ese hueón Tenía un bong Supongo que el bong es esa cosa Esa que la prendes de un lado Y fumas del otro No sé, yo no me dro... Soy sanito Pero supongo que es eso, ¿no? En la pipa esa rara de vidrio Como sea, eso Donde está el mitilla J-O-R-N-Y-E Muestrala tú la bojornillapu Tenía lo salida de pedirme por favor de no darle marihuana ni copeste a la Loreto El hueón la controlaba en todo La trataba mal todo el tiempo en frente de la gente Esas cosas a mí me molestaban N Me encanta eso, el N es muy de chileno Tipo, en ningún otro lado lo dice Me molestaba N Tipo, tiende infinito lo que me molestaba No, eso en otro lado lo dice Como que le ve el lado científico, el N Se te sale el ingeniero ¿Ves? La gente que se rió y la gente que estudia ingeniería No, me encanta Todos somos una birra Pero eso, por eso digo Eso se ocupa Pero se me hace raro, boludo Todo es chileno Pero voy a que no es algo chileno, pero ya pichón Bueno El hueón de la noche a la mañana la echó de la casa Con llamada de teléfono a la mamá de Loreto incluida Fue súper miserable el hueón, no le dio una explicación Aunque a mí Él me había comentado que ya estaba medio aburrido de ella Che, hay que hacer medio forro Como de comentarle a la amiga De che, ¿sabes que estoy medio aburrido de tu amiga esa con la que me casé, viste? Medio que estoy aburrido Esa es la que me casé 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 Muy turbio Así que inviten todo para poder justificar Inventó todo para poder justificarse Así pasaron los meses Y Loreto seguía visitándome Hasta que con el tiempo Se puso a polorear con el vecino No hubo infidelidad Yo dormía al lado de la pieza del vecino Así que podía escuchar todo XD Y nunca escuché supuestamente las infidelidades de ellas Esto genera una pregunta El decir Nunca escuché las infidelidades de ellas Significa que en algún momento Entonces la Loreto estuvo a solas con el vecino en su habitación Mira, primero que todo Gracias a Adel por el follow Desfunado 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 Y no cuqueado Como dice con otro compadre Lo que yo tenía que hablar sobre el tema de la vecina Es que Es muy sólida esta mierda Porque por más que tiene detalles De vuelta No habla de por qué Loreto terminó con el marido Que a ver Algo tuvo que haber pasado Si 5 meses después Se separaron Y separarse no es algo tranquilo No es Terminamos de ser novios Vos tenés una responsabilidad En este caso Bardo Tenía una responsabilidad Gracias Fonzo Gracias Wachin La hizo venir a su casa ¿Entendés? Grabó su boda Su boda Va a estar para siempre en internet O sea, Loreto tiene que vivir Sabiendo que su boda con Bardo Que está siempre en internet Y Bardo también Gracias para Museo Leon Con todos los follow Hoy los follow se vienen con todo ahora Vas a tener que dejar la imagen ahí Del desfunado Hay que dejar fija Porque toda la gente quiere estar desfunada Esta noche Nadie lo funan de acá Nadie Funaden No le salió como PewDiePie Que fue el segundo video más visto Que grande Es un trámite legal Separarse Es una paja Encima Vos sos una... ¿Cómo se llama? Una persona pública O sea, encima Te separas todo el mundo Va a hablar de que te separaste Todo el mundo va a hablar Que te cuquearon Que las teorías Es un quilombo Algo tuvo que haber pasado Y hay un dato Muy curioso Que yo noté Que voy a contar ahora Primicia 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 del momento Exclusivo Exclusivo Radio Fútbol En 2017 Cuando pasó esto Del Bardock con la Loreto La primera vez Vieron la gran Loreto maraca culiada Blablabla Yo me puse a ver los videos de Los blogs de Bardock Porque en ese momento Todavía no había borrado Los blogs con la Loreto Me vi el casamiento Me vi no se que Y me vi unos videos Que aparentemente eran Después de que ellos terminaron Pero antes de que Bardock Dijo oficialmente Que la Loreto y él Se habían separado Porque por un momento La Loreto dejó de aparecer En los blogs de Bardock Y obviamente La gente empezó a preguntar Porque che Vos estás casado con ella No es que es tu novia Estás casado y vivís con ella ¿Por qué carajo No salen los blogs? Y en un blog Apareció Y como que medio la grabó Es como Ahí está Loreto Vieron que no se fue Y Loreto Sí, acá estoy Me fui de parranda No sé qué, no sé cuánto Y hay una parte En la que Bardock Dice lo siguiente Sabes que la gente Empezó a rumorear Porque como vos no estabas De que me engañabas Con el vecino Y cosas raras Y la Loreto Así medio incómoda Medio Ja, ja, sí, xd No sé qué No sé cuánto ¿Cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría hacer esto? ¿No? Y mi... Lo que yo digo es En ese momento todavía No habían tirado bien Lo de que se habían terminado Lo de que Bardock Había sido cuqueado No era algo tan fuerte Y Bardock No solo dijo eso Lo grabó Lo editó O sea, el chabón estuvo viendo El material que grabó Vio que dijo eso Insinuó que lo habían cuqueado Tuvieron varios pasos Antes de que estuviera en línea Y lo dejó en el video Y lo subió O sea, Bardock se aseguró De que la gente escuchara Que él Entre comillas Porque no lo acusó directamente Fue en joda, no sé qué Pero entre comillas Acusó a la Loreto De Me cuqueaste con el vecino Y esto tiene dos interpretaciones La interpretación A El Bardock side Es Yo sé que me cuqueaste Y No soy ningún boludo Tipo Es como que le está diciendo eso Tipo Yo sé que me cuqueaste Te va a caber Y después está el Loreto side El Loreto nunca lo cuqueó a Bardock Pero Bardock Vamos a decir que Se tapeó esto Como para que Vaya creciendo La bola de La Loreto lo cuqueó a Bardock Claro, porque esa es la ventaja De ser director Tú mostráis la narrativa Que tú querés mostrar No más Sí, 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 sí Brígido eso Muchas interpretaciones Para mostrar Porque obviamente fue adrede Como dijiste tú Hay demasiados pasos Esto no se te puede saltar Simplemente Fue todo adrede Porque entiendo que vos lo digas Quizás en ese momento Porque X y Y No sé, estaba mal Estaba nervioso Pasaron cosas Pero Lo editó Claro Lo vio Cualquier cosa que se salga del plan Se corta No va al video final El bardo debe estar feliz La Loreto le dijo Que la tenía más grande del edificio Qué hijo de puto El Herculaso dice Como periodista Eso hacemos Mostrar una realidad Trastocada Oye Oye En 80 personas Ojo 70 Es que están esperando La tula del bardo Ya lo tenemos Lo tenemos encasillado Al final del edificio 100 viewers 100 viewers Y el mejor Muestra la tula del bardo Cada vez Descuadrando más El contrato Antes era Un tweet de la vecina Y mostramos La cosa del bardo Qué más viene Ya Johnny Muestra la tula Tiro el Hashtag Radio 1 A la vecina Y a una gente Yo me metí a twitter Yo no tengo cuenta Pero la googleé Y para confirmar Qué buena Creo que ya se nos pierde en el chat Tipo sobre quién es Pero quiero que sepas que estás en nuestro corazón De hecho Nos gustaría Quizás escuchar un poquito Capaz que ya se haya ido Igual te respondió la pregunta No sé si la leíste Porque fui al baño No De que si siguen juntos Me la refutió Dice que ellos terminaron su relación hace más de un año Pero todo bien La relación se desgastó Ok Pasa Fue todo bien Pasa Pero ahí tenemos la confirmación de que si tuvieron una relación Pero ahora va el tema de que si fue antes o después Antes, durante o después Ahí está el tema No, porque Hay muchas cosas que contar Comentaron la leyenda de la casa del padrastro No, me parece medio pelotudo comentar eso Lo del padrastro Que le robó la plata No sé qué Eso si quieren No, no es esa hueá Por eso Es como mer Esto me parece Esto no es parte de la funa A ver el arco de Venezuela fue el primero Hablamos sobre qué pasó con Con esta ex que la trajo a Chile Y después del rato se tuvo que devolver Muy sospechosa la cosa Y vimos las interpretaciones directas que había con eso Con eso Es complicado Y claro, la amenazó Radio Funa y me encontré Radio Fauna Con permiso Voy a escuchar agua sobre Pudú Vaya Vaya nomás Contame si está bueno Adelante Está bueno, nos vamos para allá Lo que pasó en su momento Hacemos raid Hacemos raid Radio Fauna Cuqueado de vida Apareció un choc ya cuqueado de viva Un genio, boludo Me encanta que todavía Son 80 personas Y no hay nadie que parezca agresivo Es como que nos unió el putear a Bardock, boludo Nos hacías cuqueado de vida por el follow Pero es que a la larga Ninguno de nosotros acá está Quiero Y bueno Igual yo creo que ha quedado claro Pero ninguno de nosotros acá tampoco está del lado de nadie Simplemente No, no Estamos comentando Igual desde siempre hemos intentado estar al medio Riendonos de todo, sí Pero tampoco tirándonos de picada a un lado Nosotros nos reímos de todo No queremos desqualificar nada, sí Porque esa es la consecuencia de una funa Una herramienta y se tiene que tomar la palabra Y no hay presunción de inocencia Faltan muchas cosas formales Entonces tenemos que apreciar las cosas nomás como se muestran Y que cada uno llegue a sus conclusiones De mentir nada Ni estar a favor de nadie Nosotros estamos aquí y bueno El fluff y los cabros hacen esto para reírse Claro Aparte bromeamos de que esto es una labor periodística pero El espíritu de este programillo Claro Reírnos de las desgracias del resto El chiste de bardo cuqueado Es un chiste que tiene como 3 años Y nos seguimos riendo, boludo Somos pelotudos Dice el bene y nos reímos Y bueno, gracioso XD El bardo cuqueado Jaja El cuqueado me dice La lore está con MythosSky Un ex-jugador de LoL de Izuru Gaming Bueno, después del stream lo raideamos Me suena Lo raideamos que tú estás jugando LoL, eh Buena concho tu madre Lo raideamos y le preguntamos Claro Lo tenemos gracias al vecino Hay que preguntarle Le pegamos por ahí y le decimos Nice dick, bro Buena tula, bro Buena tula Buena tula Bien cuqueado le ponemos El bicho te dice Llame a este stream y es el primero que veo Oye, la vecina sigue acá Así que no vino de pasado Sigue acá Si vos la... Vos tipo Si tiras algo Decime Porque no... Se pierde a mi Estoy leyendo en realidad los comentarios Porque... Estaba me ocupado pero ella no Bueno... Si alguien... Tira... Intétenme rastear a la vecina que me importa Me importaría tipo saber un poco de... Si puede complementar un poco más la historia Pero... Lo que yo quería también analizar es lo siguiente Pero... No es porque no importe porque Horny es una vieja chismosa Si... Si... En realidad... No tiene idea de cuanto amo que soy una vieja chismosa ahora Hay ochenta hijo de puta Yo no soy el único Pero si... Yo soy el maludo que se puso a bajarle el vidillo a las imágenes ¿Quién? 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 ¿Quién tiene todas las capturas? Bardo Lo he querido Bardo La ferreros Bardo Mira me gusta como hay gente del antro acá A pesar de que ya hablamos del antro hace rato Pero hay gente del antro que se está pasando por acá y... Bienvenidos cabros En volarme alguna cuenta a decirle gracias cabros Buena tula Después quiero preguntar Si hay gente acá Quiero ver tipo Qué pasó ahí y lo que dice Bardock Hay tanto para hablar todavía La concha de mi madre, qué virgo de mierda Seguimos Bardock Arco 4 de 20 Arco 4 de 20 Lo que yo creo que es Hay que como pensar un poco Es que Bardock hizo un video de como una hora Una hora y media cuando Tiró todo esto de la verdad de Loreto Que no se veía muy editado Y mi pregunta es ¿Vieron que tiró todo eso de La concha de la lora Ella estaba con un médico Y me conoció a mí y me la culié Entonces ella siguió conmigo Y después lo dejó al médico Pero el médico le pasó plata Y después me culió con el vecino Y yo le pasé plata ¿El médico se culió a Bardock? El médico no se lo culió a Bardock Pero después me junté con este Arco 4 cap 125 Al 200 del manga Muy larga por así decirlo Y que se me hace como que La tula Es medio complicado pensar Y la tula también aparentemente Es medio complicado pensar Que eso se lo haya inventado Pero 100% No digo que Quizás haya adornado Pero yo siento que quizás Hay cosas que también pasó Porque de vuelta Que termina un matrimonio Con todo lo que significaba Terminar el matrimonio Yo creo que Bardock Puede llegar a ser un boludo Hay mucha gente que lo odia Mucha gente que dice Que es un tonto La misma amiga de Del vecino Acá nos lo confirma Pero tampoco creo que sea Tan pelotudo Como para saber que Puede tirar un matrimonio Como si nada Porque si es así Es como tan boludo Vas a ser De cagarte la existencia Porque fue la primera pieza Del dominó Es terminar con la Loreto La última es Funa Todo en un largo de 3 años Porque pasó por eso Entonces de verdad pasó Tal pelotudez Porque una cosa que decía La compañera del vecino Es que lo que pasó Es que después de un viaje De Brasil Que yo me acuerdo Que en los comentarios De algunos blogs Le habían tirado Que ella te cacuqueó Con el vecino Cuando te fuiste a Brasil Me acuerdo de eso Llegó y le terminó ¿No? Pero la pregunta es ¿No habrá pasado algo? Yo creo que sí Algo que ni siquiera La Loreto dijo Porque la misma Loreto No dijo A mí me dejó de la nada No pasó nada Ella nunca Nunca tocó el tema Que de vuelta Me parece que está bien No tiene por qué tocarlo De hecho No hacía ni falta Que hiciera un statement Como para Entender Tipo No hacía falta Está bien Nadie tendría que atacarla Ya pasó Y esto creo que Ya está confirmando De que hay más verdad Más allá de Que quizás La Loreto Simplemente lo cuqueó Bardock Está este caso De los cartuchos De 3DS Que Bardock tiró El hecho de que No Que ella vino A buscar cosas A mi casa Cosas de ella Con amigos Y cosas que pasaron Es que de la nada Abrió los Pero si aún no se divorcian ¿Aún no se divorcian? ¿Cómo? 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 ¿Sí? ¿Has pasado? ¿Todavía? ¿Bardock dejó a Loreto Después de un viaje Que hizo con vida A Brasil Pero no se divorciaron? Sí Pará ¿Cómo? Necesito que me tires Un poquito más ¿Me tiraste un poquito? Tírame toda la papa ¿Le tiraste la carne A la vieja cupuchenta O se la tenés encima? Sí Me tenés que dar la verdura Ahora Tírame todo Él me va a cortar Como Weona Cuéntame Ay pero Gaya me muero Voy a llamar a mi señora Y le voy a decir Boluda La 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 amiga del vecino Apareció en el letrín Posta Y no sé qué Voy a flipar colores Pero A mí se me hace muy raro Que haya pasado eso Y que Bardo Casi metado Esos son los cartuchos De las 3DS Por ejemplo Es una pelotudez ¿Por qué no decís Y me robó plata Porque ella sabía Donde lo tenía Él dijo Me robó otras cosas valiosas Pero en ningún momento Dijo que cosas ¿Por qué no mencionar esas cosas? Tipo a ver ¿Iba a cambiar algo? No Pero iba a verse Como algo más Grosso Porque en vez de decir Me robó unos juegos de 3DS Me robó el Mario 3D Land ¿Entendés? Me decís Me robó los aritos de la abuela Eso tiene como un poco más de peso ¿Entendés? Acá hablan de cosas Que pasó con High Definition Y no sé qué Que ahí no tengo mucha idea Lo siento Que supuestamente se cagó Al God con plata No sé quién es el God ¿Quién es el God? Es alguien Es una mujer Es un show Que tienen los de High Definition ¿Tiene la página de High Definition? Sí Hace mucho tiempo Me acuerdo que De hecho Bardock publicitaba algo De High Definition Que salía en sus videos El God es el God El God es como la agrupación De esa comunidad Pero haciendo streams Eso en muy grande rasgo Y como Bardock Estaba justamente relacionado Con ello Se rumorea También De que se los cagó con plata Y no poca Fue una cantidad Bien grande Se rumorea Se habló por un tiempo Y después Se me olvidó No sé cuánto Plata supuestamente era Pero era harta plata Ok Imaginate que te cague Bardock Boludo Imaginate Ah Lo del Publímetro Lo había visto Que dice que su columna No lo escribe él Sino que lo escribe una amiga Que es Que posta Hace columnas Y le pasa la plata Entonces para qué Eso ya es un poco triste Porque Porque tiene una columna Y lo escribe él Eso es una paja 50 palos 50 palito 8 cifras Chuta 8 cifras 8 cifras hermano Está bien que igual En Chile Usted tiene como Tres dígitos de más Esto del billete Una luca Para mí Pero Igual es ¿Qué te pasa? Tiene un billete Una luca Boludo ¿Por qué no tener 10 pesos? Mira La economía chilena Es simple Una luca Un handroll Y con eso entendiste todo Es cierto Se me escapara Con los handrolls De hecho En el momento En que los completos Comenzaban a valer Más de luca Ya todo se fue a la mierda La economía Se le puso La economía en Chile Estaba para la caga Ahí está diciendo Antonia Valeria Creo que se llamaba Ella es la que escribía Entonces las columnas De opinión Si eran columnas De opinión No sé Tal vez eran artículos Se cagó al padrastro Y no se cagó al robo Bueno Lo de la casa No tenemos mucha Mucho respaldo Para opinar de eso Porque es un tema legal Tenemos un abogado Tenemos un abogado Sería responsable No tenemos un testimonio Del padre Pero creo que Tampoco va Para el hecho De andar Trayendo al testimonio Del padrastro Si hay un problema Que lo arreglen ellos Oye Pero él no contó Que vendió el auto De los dos Y luego se compró otro Para no tener que darle nada Si se divorcian Eso lo había visto Yo me acuerdo Que el mismo Bardock Había dicho Que el auto Lo habían comprado Los dos Por ende No sé Que iban a partir De la mitad Bueno no sabemos Por qué nos han divorciado Todavía Pero todavía no se Eso es lo que no entiendo O sea Legalmente Después de tres años No se divorciaron Por todos los quilombos Que viene siendo Divorciarse Eso es lo que Y eso explicaría Por qué Bardock No se casó de nuevo Porque me sorprende Por los bienes Es que Pero al mismo tiempo Él le dio los bienes Y acá está Cierto La parte De la defensa De Bardock Que dice en el video Que concuerda un poco Con lo de Loreto Es el hecho de que Él dijo de que Y fueron a un juicio Por esto de Cómo era Específicamente Como dijo ella Violencia intrafamiliar Una cosa así Había tirado Había tirado ese término Loreto No me acuerdo Digamos eso Pero Bardock Tiró el mismo término Tipo yo dije Uh coincide Así que es como Uh Si Jorge El chat anda a full Anda como Ferrari Vamos más lento Pero primero Alguien pregunta Green Mask Ya hablaron Por el fetiche de Traesti Caballos que tiene Mira eso me da mucha risa Porque él Lo reconoce En su video de defensa O sea En su video de defensa Reconoce eso Por último Quédate viola Está bien Acá me tiran Un coso Donde la guacha Reconoce Que es su Ghostwriter Dale Tenemos pruebas Total bacán Cuando te vayas Al mismo tiempo Que el caballo Pulento hermano Boludo Me encanta Tener mi horda De 80 virgos Que me traen Información Sobre el chismerío A la vieja mayor Estamos Todos En la cola De la verdurería Hablando Como la vecina Se cagó al marido Con el sodero Somos todos Eso O sea Piensa que Radio Funa Nació por pensar Que tan copuchenta Puede ser la gente Que en cuarentena Harta Harta Muy harta Según la vecina No se divorcian todavía Mirá vos boludo Que turbina Eso explica algunas cosas Boludo Esta es la verdadera Columnista entonces No defiendo Barro Tener torito antes La mentira Tiene patas cortas Sobre todo en redes sociales Ah Valeria Antonio Ah creo que le había visto eso Este tweet creo que Lo había visto en su momento El original El de Valeria Antonio Ya veo Tiene patas cortas Creo que lo había visto A ver aquí Vamos ponerlo en pantalla también Porque esto es interesante Algo que no se tocó En su tiempo creo yo El tema de su ex Como Fundó la Ah eso Sí eso lo vi Que la La ex Ella dijo Tiró eso De que En parte fue gracias a ella Que fundó la birraría Y no sé qué No sé cuánto Esa es la ex Que se le filtraron las nudes Y los de Fue prácticamente Una extorsión Que hicieron los de Ocio Es ¿Cómo es? El antro La concha Yo digo el ocio La puta Me parió El antro Me imagino este weón Como usuario encubierto del antro Aquí estamos con los cabros El ocio Ustedes tienen datos de pedofilia Cierto cabro Soy uno de ustedes Me encanta el ocio Horrible Pero Esto Esto del antro Fue medio Igual ella lo ¿Cómo se llama? De 20 segundos cabrón Ella lo propuso Pero fue medio 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 ahí Cosita turbia Y encima Es como Sí sí Borramos los links Sabes como lo tienen Vacapeado Ocho veces Todos los videos porros Circulan de vuelta Hoy en X video Si pongo Ex de bardo O pongo bardo Cuqueado En X video Me sale video porno Y la guacha Seguro Denle media hora más Y sale Justo con un montón De escenas De anime Y de rey La cara del bardo De fondo Eso de Bueno Lo que dice bardo Que fueron a juicio Y que él ganó Y que hubo una jueza Incluso Y que terminó ganando él Y que prácticamente Terminó en una disculpa Eso La Loreto No lo tocó O sea Si dijo de que Hubo cosas legales No tiró el resultado Dijo que hubo Dijo que hubo un juicio Dijo que hubo un juicio Dijo que hubo un juicio Y que salió absuelto Ella no lo dijo ¿En qué estamos ahora, cabrón? Pero ella no lo dijo Sí lo dijo Sí lo dijo ¿Ella? ¿Cómo está? Sí, en el tweet Acabo de leer ¿Está muy bien hoy? Bueno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nadie de leer? Si dijo Usted dijo Así como Fuimos a juicio Pero como todos los casos De violencia Y toda la weá Él se fue solo Con una Como un reproche Así como No le hicieron nada Ay, gracias Robot Rack El Daft Punk Fuiste defunado El Sorry Por eso Y fue medio turbio Aparentemente eso pasó Y eso está como el hecho De que ya Intervino la justicia Y No hay mucho más que hacer Y Creo que meterse Mucho en este tema Sobre Si de verdad hubo un cuqueo Si de verdad está bien Que los crachen a Bardock Porque de vuelta Nadie dice que Bardock Sea un copito de nieve Nadie dice que no sea un forro Caete Horny Gracias Rorito por el follow Fuiste defunado Fuiste defunado Fuiste defunado Mira El Maser Tiró la pregunta del siglo ¿Dejarías que Bardock Se defienda en Radio Funa En vivo? Mira Si él quiere Por supuesto Que venga Que venga Que a defenderse Pero De que va a hablar De los travestis Y los caballos Vamos a hablar De los travestis Y los caballos Hay que hablar De los travestis Y los caballos Oye esa weá Que me dio Mucha risa Es que el boludo Habló de eso en el video Y fue como muy fuera En esos 25 minutos Que sobran del video Habló de que Una de las cosas Que dicen Sobre él En el foro Ocio Ya le quedó ocio El ocio Los usuarios del ocio Bienvenidos cabros En lo del ocio Ah la puta En el antro Tiraron Esa creo que Alguna de sus ex Tiró eso Y está eso De que sus tres ex Tipo Onda Scott Pilgrim Se unieron Para cagarle la vida Y crear esto Y yo Voy a tirar La prueba Que en realidad No es tan prueba Porque creo que Todo el mundo Debería tener Pero yo quiero Tirar algo Sobre esta Página De Funa Bardock Que salió hoy Y sobre lo que va ¿Qué pasa? La Funa Bardock La gracia es Lo de siempre Funar a una persona Reconocer que Bardock Es un forro Que cagó vidas Para que la gente Lo sepa No caigan más víctimas Y un montón de cosas Y que no salga impune Eso me parece Que está bien Es la gracia La Funa Pero algo Que estuvo subiendo Este lugar Hermoso Que creo que Yo tiré las pruebas Las tiré por acá En el Discord Fluffy Déjame ver A ver ¿Dónde vas la truja del Bardock? Acá Te lo pasé Me voy a responder Este La concha Lo edité La puta Que me parió Excelente Me encanta Podés ir ahí A este La concha De mi madre Bueno Agarro las imágenes Y te las paso De vuelta ¿Qué tal te haces mostrando? Porque veo que Esperate Esperate No Tengo que publicar Esto es perfecto Hermano La concha Eso es lo que Eso es lo que Tengo que decir Bueno Tenemos Esto Este Este Nuestro periodista Estrella Ganando las informaciones En Discord Este 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 No ganó Jaja Solo que Como borró el video Donde la trataba mal No se podía hacer más Que una disculpa La jueza le dijo Que debía madurar Y dejarse wear en YouTube Que estaba grandecito Y que dejara de llorar Porque no sería Ni el primer Ni el último hombre Cuqueado en el país Fui testigo de Loreto En el juicio De Vif Violencia interfamiliar Imagínate Que una jueza Te diga Oye weón Para hacer Wea en internet Madura Con Diego Tú ya estás grande Esto ya tiene pelitos Los cocos Es que va a ser tonteras Imagínate Llegar a este punto Si muy tuyo Si ya se lo dijo Una apuesta Lo va a cambiar Pero ese era su Es que si El argumento es que fue Engañado Y bueno Tenemos esas dos versiones La versión Loreto Con la vecina La vecina El vecino Con la vecina Que apoya Sobre el hecho de No lo engañó Ellos se conocieron Se terminó Y bueno Dio la casualidad De que después de que se terminó Pasaron cosas Y bueno Puede pasar Coincidencia la vida Muy turbio Para esta situación Nos ayudó Pero pasa Gracias al bichato Por el comentario De este video Los facts Que quería tirar Sobre la página Esta de insta Te lo pongo todo Jornal Poneme las dos Imágenes juntas ¿Qué pasó? Existe Como les dije Este usuario de insta Que es la funabardo Que para demostrar Que bardo Es un horror Que estaba bien Porque estaba mostrando funas Estaba mostrando Lo que había dicho La venezolana Lo que había dicho La vecina Lo que había Bueno no tiró Lo de Loreto Pero supongo en parte Que es porque lo puso privado Y otras cosas Pero acá se me hizo muy raro Cuando empezó a subir Estas historias Literalmente sacadas De el antro Esto es En la siguiente imagen Que vamos a ver No, eso se dice El ocio Lo dijiste bien El ocio Se lo ganó Ya era hora Me gané Que me crean La tonía Homero Esto es En parte Lo que dijo La ¿Cómo se llama? La ex de bardo Creo que es Rocío No sé ¿Cómo se llama? La que se filtró el porno Y toda la mierda Esta Que ella dijo Si me borran el porno Les cuento cosas Bueno, lo primero Que contó fue Y es literal Ven es el mismo texto Es literalmente El mismo texto Y a mí se me hace Un poco mierda Que una página Que la gracia es Visibilizar lo que dicen Las víctimas Y esas cosas Meta esto Que obviamente Fue hecho con la intención De lastimar a bardo Me parece una verga Que hay que mostrar algo Es derechamente herirlo Y me parece también El hecho De que Si la cuenta de Insta No tuviera que ver Con el antro Esto no hubiera pasado Creo yo Esto no hubiera pasado De ¿Cómo entras al antro? Porque Esto está En la página 436 Aproximadamente Y ahora mismo Eso de No, miento 436 las pelotas 326 Y ahora mismo El foro de bardo Que este Esa La página de que Bardo cobra 200 millones de dólares Tiene 419 páginas ¿Me vas a decir Que bajaste hasta ahí Hijo de puta? Yo si lo hice Porque soy un chupapija Pero ustedes Boludo Por favor Yo porque Fui buscando La gente Que el medio Que la robó a esta A Ever Tokyo Es esta Y encontré los mensajes Y el tipo Tiene por ahí Pero es como Guacho Esta página Va a entrar en la prueba final Va a reentrar en la prueba Acuérdense Rocío Drogas Bardock Cosas Esto me parece Muy de malo Esto es para Ay vamos a reírnos Del bardo Porque Ay fuma marihuana Es un forro Es un hijo de puta Es un drogadicto Bueno para la merca En una creo que habló De que el chabón Se tiraba en el piso Para coger nada más Y que tenía Un pito de mierda Que se comía Al novio esta De la brita Y no sé Tiró unas cosas Que Y esas cosas Después la página Esta de Funas Lo tiró en la historia Que yo creo que Si la página Funas Tuviera Ese objetivo bueno De che Vamos a simplemente Esclarecer esto Y no simplemente Atacar al bardo Denunciar lo que está mal Pero no Falta que digan Que se fuma un porro Y se masturba Viendo caballos Creo que Le faltó poner Que le gustaban Los travestis Y los caballos Y que iba a ver A travestis En el hipódromo Le faltó eso Y por aquí Este video No le gustan Los caballos A Cato No le gustan Los caballos Estaba Escuchando Lo que decía En su video Y de repente Cuando dice Y dijeron Que a mi me gustaba El porno De caballo Y que me metía Con mis amigos Que eran monos Para ver Y yo Y me di vuelta Y dije Escuché bien Y me fui un poco Para la realidad Y ahí Y ahí Focando explote Y risa Don comedia Le dicen el Bardock Defensa Muy poca Pero comedia Bastante Atacar al Bardock Como el Radio Fun Aparte Cállate Como el Radio Fun A ver Radio Fun Army Vamos pa' mi alma Radio Fun Army Ahí A todos Al ocio Al ocio Vamos Página 500 Del ocio En el artículo Del Bardock A putearlo Bardock Tuve caballo Pa' adentro Pero bueno Ese tipo de cosas Es como No suman Y restan A ver Que la gente haga Eso me parece Que no va En este tema Por eso me parece Que la página De Fun a Bardock Es una página Que nació En el antro Para hincharle las bolas Y bueno Que quizás Aparte de eso Salió Esto la verdad Que dice la vecina Que cosas El site de la Loreto Nos aprendió A ver otras cosas Que confirmó Quizás el hecho De que Bardock Se le subió Al menos De vuelta Ahora no sé Cómo es Están los audios Que le mandó A la otra guacha Pero aquí los audios Que le mandó A la otra guacha Me cuesta tanto Creerlo Parece que está Actuando Parece que está Jugando una Una gubana Divide Guy Enojado ¿Ustedes te escucharon De esos audios? Es como un roleplay De villano Tú no quieres Ser mi lado malo Tupitú Es que es Es que es Es eso mismo Te juro que No me sorprendería Que me dijeran Que alguien del antro Le sabe bien la voz Y por eso Y por eso Los videos son Yo puedo destruir Tu pasaje Y aplazarlo No tendría sentido Boludo Que fuera así Pero no No sé De casualidad El bardo Cuando El bardo Cuando hizo esta cuestión De Patreon De casualidad No hizo alguna Tier para decir Ya dime Este texto Por tanta plata Una cosa así ¿No sospechará De que algo En su contra? Va boludo No te viste mucho Dicto Sería muy Sería Sería muy extraño Se tiró Boludo Abajo del iceberg Se tiró Abajo del iceberg Que está abajo del iceberg Te tiraste Boludo La under Boludo Eso sería ¿Te imaginas chabón? Te imagina Oh Esa la pongo Como posible teoría Esta la posible teoría De que ahí Salió Es que hay mucho Youtube ¿Qué es eso? Por eso Está el negro Yo creo que no hay un buen Que le importe Más este tema En Latinoamérica Que al medio Es que está excitadísimo Hermano Estudié para un final El día que pasó Lo de la Loreto No pude estudiar Porque estaba con esto Hoy No sé cómo trabajé Boludo No sé cómo Trabajé No sé si trabajaste No sé si trabajaste Para mí no siquiera trabajaste Trabajaste Lo prometo que trabajé Pero No tanto como pude haberlo hecho No voy a mentir ¿Por qué? Pero boludo Es que vi la tura de bardo Porque estaba dando clases Boludo La concha de mi madre Un tío para recordar Muy Muy turro Voy al baño un rato Hablen de cositas No por supuesto La gente preguntaba Si vamos a tener Otro Rayofuna Con tantos viewers Que ahora Igual sí Se viene la segunda parte De esto Y mira Ya está todo Todo está Completamente seguro De que el Chodalona Funar también Es cosa de tiempo Yo realmente No sé Qué cosa ha hecho Soda ¿Cómo se dice? Soda? Soda Analfabeta de mierda Soda Pero al parecer Es cosa de tiempo Soda 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 Gracias Si se vive Soda 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 Viver Lo mismo señores de bardo Que terminaron de enterrar Al burlarse de la causa feminista Tratando de defenderlo ¿Cómo eso? ¿Bardock feminista? ¿Es porque se tiñó el pelo acaso? ¿Se tiñó el pelo como el de Fortnite Del ninja? ¿Por qué? Ya se está Empezando No digas ninja Como lo funaron Van a salir los pendejos A defenderlo Ya salieron Y las feministas A defender la funa Entonces están peleando Entre esos dos beones Estos beones están Viver Pero si cuando buscabais Bardock en Twitter Salía alguien a acusarlo Salían después Los fans a defenderlo Llegaron los incel Cacha estos cabros chicos Están defendiendo al bardock Machito Incel Virgen Y ya se convirtió En un pelaje de cabros chicos Eso fue No es que es violador Bardock no le ha hecho nada Esa mierda Está aún Siendo pedófilo Al final dejó de ser Portagón Directamente ¿Y quién es Town? Todavía nadie me explica eso Como usted está hablando de Town Como tres episodios ya No importa En este punto ya no importa Nadie habla de eso Así que Ahí estoy ¿Quién querés que te lo explique? ¿El Miser o yo? Mira El antro mueve las piezas Y disfruta ver Cómo arden Me recuerda a eso Cuando Cuando hacían esa cuestión De que en Nido Mostraran el telegram Y mostraran las minas Y decían Esto es por nuestro administrador Víctor Cardenas Grandelranas Y se me hace que Ya han caído Y habían Con lo funado Pero si Se comparte mucho Eso del fuero chileno De intentar hacer Que todo arda Y ellos se mantienen En la sombra Me sorprende Que el antro siga vivo Después de tanto tiempo Es importante Me tengo que hacer amigo A la vecina Es Literalmente Gracias a ella Disfruté muy bien este día Así que tengo que decirle Nosotros ayudamos A esparcir La verdad Bueno Podría ser la verdad La verdad Tómenlo como quieran Creo que Ya llegamos a cubrir Tipo O sea Nos olvidamos de algo La tula de caballo Los travestis La tula de bardo Las exes El Ocio Nos queda algo En el interior Creo que no Las menores Algo me Tres horas La concha de la lora Y falta media hora De conclusión Mínimo Falta media hora De conclusión Como mínimo Nada Que queda del video De respuesta Que hizo el Que iba a tomar Acciones legales Ahora Acciones legales Contra quién Qué Y por qué Tal vez Contra nosotros hermano Que hay Que hay Que soy representante legal Del travesti Que está buenardo Este señor Entró a ocio Porque ya uno Tiró chetes En el porno De la ex Y tiró un ojete Ahí Y fue como A la concha De su madre Ya le filtraron No respetaron El trato Yo le di Que no respetan El trato Le damos el video Para comentarlo No Dale gente Filtre los videos De donde Ya A ver si Este va a ser Una buena noche Le damos el video No Alta paja Son 35 minutos En donde Se va por las ramas Bardock El video Sinceramente No vale la pena Escucharlo No No Comete muchos errores En los cuales No es claro Alarga mucho Los puntos No queda claro Y mete cosas Que no deberían haber metido Por ejemplo Cuando explicó Lo de la casa Pudo haberlo hecho Mucho más conciso De no Este es un drama Entre mi mamá Y mi padrastro Y me lo dieron a mí Onda Estamos simulando esto Para que no le embarguen La casa Completamente legal esto Y detalles Que no importan Y después habló De la tula de caballo Y los travestis Entonces la defensa Fue terrible hermano No sé Como igual Tiene tantos comentarios Igual tiene un montón De fans que le creen Todo y le dicen Que está bien Y todo eso Y a lo mejor Tiene razón No hizo nada Pero se defendió Muy mal Es que esa es la cosa Se defendió El que te dice Buena Venía justo a ver el video De que manera De la gracia de explicaciones Exacto No sirve como defensa Se alarga mucho Esta es la cosa Es como que uno Tendría que ser A ver Al mismo tiempo Así es Bardock Siempre se alargó Mira Decía eso Porque le viste la tula Nomás Solamente por eso Decía eso Vos estás celoso Porque vos no le viste la tula Obvio hermano Me perdí la tula Porque tú tuviste que ver La tula Porque yo no la pude ver Ay Me perdí la tula ¿Y de verdad Pudiste ver a la tula? El video de la ex Yo quería la tula Dinos como la tula El video de la ex El cuqueo va solándolo Pero Posta chabón Me parece una situación Muy Muy gris Esta Tipo Hay cosas A favor de Bardock Como Hay un puto foro De 400 Páginas Que está mínimo Desde hace 3 años Futeándolo Hablando de él De su familia Boludo Que apareció la ex A decir Porme las cosas Y yo les cuento Cosas malas Del Bardock Es como Chabón ¿Cuánto odio Puede generar una persona? Porque entiendo que No es un santito Pero es para tanto Tipo Hay pedófilos A los que no le dedican A que no le dedican Este tiempo Para hacerlos pija Y a Bardock Sí boludo Es que tú por ser figura Pública Ya estás expuesto A varios Malos tratos Por internet Pero que Unánimemente Te odien tanto Lo mismo De nuevo La cámara de eco Que hemos tenido En todos los episodios anteriores Algo tenías que haber hecho Por lo menos Ser desagradable Porque tantos testimonios En tu contra Tanta gente Que te quiere ver caer Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Algunos lo hacen por envidia Pero algunos Derechamente lo detestan Y se nota eso A leguas Pero que Tipo Dedican su vida A hablar Tipo Una vez al día Entras al foro Te lees unas paginitas Y decís Jaja Barcook Culiao Pero mira Considera esto Considera esto Tremendo Tres años Mira Piensa que las mentes grandes Discuten ideas Piensa igual Las mentes chicas Discuten personas Bienvenidos a Radio Funa Llevamos 6 ediciones Haciendo esta weá Y tenemos 74 personas Hermano Y es todo un éxito Y si seguimos con este éxito Vamos a seguir hermano Así que Les recomiendo que nos sigan en Twitter A mí Al Fluffy Arroba Ardefisti Arroba Tenedajor Yo voy a tirar ahí El chat Ahí Sígueme en Twitter Gente Yo juego Juegos También Lo demás son extras Yo creo que nunca tuviste Por lo menos siempre Alguno de nosotros estaba En todas las Radio Funa Ojalá me funen Para que hablen de mí Mirá Nosotros estamos Haciendo una apuesta Para ver a cuál Del nosotros Lo funan primero Para hablar de mí Probablemente al Jorni El Jorni Mira tú Tú viste la Tula Fuiste elegido Por favor Sí Yo vi la Tula Yo fui elegido Esto ha pasado Demasiadas veces ya Pero nos da trabajo Así no hacemos El capítulo de guerra Como el de Shandere D Poludo Esa semana No hubo funas Y nos acabamos muriendo de hambre Ah pero fue un buen episodio El de Shandere D Fue chistoso Fue un buen episodio No hablamos No hablamos de Shandere D Así que se pasó bien La burla Esto solo fue efecto De bola de nieve Cuando la mina Fue a dar A sus chayitas O sea Parte por el chiste Que se formó En forma Bardock Y eso Fomentó Que la funa Prendiera como No sé Rama seca Se prendió Pero se tiró Como que Bardock estaba Paneado Paneado En gasolina Y se tiró Un volcán No empezó a meterle El formato a Chilevisión No mano Lo vamos a vender Por millones esto Tiembla se cupen Es que este Es un programa De chismes Pimer pano Pimer pano Fundamental Acá Acá nos reímos A Bardock XD A Loreto Maraca XD Pero acá Con fundamentos Siempre De los dos lados Los queremos a todos Realmente creo que Esa es La moraleja de esto Es Pasó esto Claro Bardock es un cuqueado O Bardock es un forro La Loreto es inocente El vecino es inocente Y ahora trabaja para LG No sé qué está haciendo Fíjense ustedes El Bardock le gusta El porno de caballo Los travestis Fíjense Podemos mostrar todo Pasar tu vida O que sea parte De tu hobby Tipo Molestar al Bardo Correírte de él Porque lo cuquearon Todo el tiempo Tampoco es Lo más sano Cada tanto nos tiramos Un Ay Bardo cuqueado Ay me cuquearon Como al Bardo Que XD Y ya está Ay nos reímos Ya está No le den tanta bola A esto Vean al Bardo Como tienen que verlo Porque realmente Hoy no cambió Mi visión de Bardo Porque yo ya lo obtenía Como alguien que Sabía que el EC Le había subido La fama La cabeza Y era medio Medio Amigazo No está bueno De vuelta El amigo De una amiga Nos contó Cómo se hacía Ay pero es que No me conocés Soy el número uno De todo el YouTube YouTube Es el Retard Gamer Y que era re molesto Y esto Ya me quedó Un plan de ver Que a Bardo Se le subió la cabeza Y que se le pudo haber Subido la cabeza Como para Preguntarle a menores De edad Por nudes Eso lo hemos visto En este mismo programa Que ha pasado Muchas veces De forma ya comprobado Tipo de vuelta Esto es complicado De comprobar Pero en los otros Si fue comprobado Así que Sería factible Si sería factible Y mira A defensa de Bardock Y a defensa de Cero En Chile es legal En Chile es legal En Chile es legal En Chile Esto sería legal Dijo Cero Antes de que lo funaran Antes de que lo refunaran Por pedir nudes Antes de que decirle Qué tal te da razón Chiquito Está delicioso Pero no lo hagas Y nos reímos De hecho lo único que aprendí De Bardock ahora Es quien no sabe Defenderse muy bien Yo lo hubiera asesorado Y le hubiera hecho Un video mucho más corto En el cual en 10 minutos Daba todos sus puntos Y decía Yo soy Inocente Me están haciendo mierda Porque soy famoso Y ustedes no Y quedaba mucho mejor Que ¿Y qué tanto si me gustan Las tulas de cabello? Si este video duraba menos Esta radiofuna Hubiera durado Una hora Claro Una hora Seguramente Hubiera durado menos Pero es que fue La gran diferencia Pero en parte yo creo que Hizo bien en salir a defenderse Y en salir a defenderse rápido Porque dio como a entender Que tiró lo que dijo No tiró eso de No se lo inventó ¿Entendés? No No subió las cosas Me parece que como Que salió honesto Desde su punto de vista Y así Obvio Vos nunca vas a hablar De lo que pasó Y vas a decir Que fue tu culpa En general No cuando te funan Obviamente Quizás el futuro Nos demuestre Si Bardock dijo la verdad Como pasó con Cero Si no Quizás Haya otro radiofuna Hablando de Bardock Por favor Esto algo me dice Que no ha terminado Todavía falta mucho Porque el tema Está candente Pero no ha concluido Tal vez continuamos mañana Tal vez continuamos La semana siguiente Yo lo único que espero Es que no le pase nada A la familia Que no le pase nada A la hermana Me caía bien Es que es el problema De ser figura pública Y mostrar toda tu vida Expones a tu familia Y son objeto también De todo lo que sea Objeto Bardock Por consiguiente Eso me hace una cagada Porque es tipo Yo ahora ¿Qué tiene que ver La hermana Con toda la guay Que hizo Bardock ¿Cachai? Y de hecho Entre medio de la funa Se le tiraron a la hermana también Figurativamente No literalmente Claro Porque es Por la cuestión de Que se hacía la feminista Y por Instagram Era una funa Bien chata De ser la feminista Para defender al hermano ¿Y qué cresta Tiene que ver Ella en esto? Por eso No tiene nada que ver De hecho Desde hace mucho Que no sabía los videos Creo que le habrá dicho Che flaco Cortala Para el huevo Dejemos trane Bardock a cacaroldanz Me siento tan mal Al ser un argentino Y entender eso boludo Concha de mi madre Ay que creste diga Esa es la verdad ¿Qué sacaron ustedes De conclusiones? Creo que es importante Que todo el cast De Radio Funa Los chupapijas Diga Ah claro ¿Voy a hacer el cast Ahora? ¿Voy a hacer el cast? Ese Estaba Pero antes nosotros Cuando había que seguir En Twitter Solamente el horny Y el Tiro en los Twitter Y los pongo La concha El guancaman Tiene que tener mis seguidores A todo esto Porque se me hace incómodo Decirle guancaman Y que tenga 900 Siguiendolo Eso es muy importante Tiene que tener más seguidores No señor Bardock No digas que te suena conmigo Atrás Atrás Señor Bardock Al final no pasó Che Deja la imagen del cuqueado Creo que queda bien Le gusta la imagen del cuqueado A los hueones Pon el de Pon el de Rick Cook Ya tranquilo que La pura cagana El OBS hermano Hijo de puta No sabes Agarrar el OBS No Me cagaron con el vecino Ahí está Espero que A mí creo que Eso es lo que Sí me preocupaba Es eso de que dijo Loreto Que tuvo gente Que la acosó Tipo físicamente Espero que eso No vuelva a pasar Hay gente que le iba a ver Al trabajo Supuestamente Hay gente que le iba a ver Al trabajo Eso me parece muy turbio Tipo ¿Cómo puede llegar Tu fanatismo Por Una persona A la que no le debes nada Porque al fin y al cabo Nadie le debe nada A Bardock Nadie le debe nada A la Loreto ¿Entendés? Y no deberíamos meternos En sus problemas Se salió Se expuso Lo podés ver a Bardock Como el forro que es Pero tampoco tenés que ir A pegarle Como si la Loreto Se le hubiera cagado a Bardock Tenés que ir A decirle maraca A ir al trabajo A señalarla con el dedo No No hace falta Chabón No hay que ser así de mierda De nuevo El Bardock No es tu papá Imaginate que el Bardock Fuera tu papá Pero hay gente que en volar Lo cree por mano Bueno Según una de sus exes Tiene solo 0,8% De espermatozoides Que pueden fecundar En su esperma Así que No quería saber eso ¿Ves? Y eso es lo que digo El por qué El ocio este El antro Le tiraban Tiraban Un de esos packs Bastante malignos No sé cómo No quería Necesitaba saber eso Alguien tiró Radio Funa En la página Número 418 De lo de Youtuber Con 200 dólares Muchas gracias Gracias a quien posteó Radio Funa En el antro A la gente del antro Que sacó todas esas cosas Y siguen poniendo fotos De Bardock Yo sigo leyendo esto Yo digo No pueden putear a Bardock Pero bien que yo me pongo A ver todo lo que están diciendo Hija como chenta Ah yes Me and my wife I'm an upstairs Fresh meat neighbor Por favor Esto se imprime Es divertido ¿Cuántos memes va a sacar esto? ¿Cuántos memes? Qué gracia Han tirado memes Han pasado cosas ¿Qué opina el chat también? Oh boludo Muchas cosas Oh ¿Quién hizo esto? ¿Ven cómo tiene el pelo boludo? También que me digas Que le vaya a cortar el pelo Es que lo siento No puedo boludo No puedo comerme Que le corte el pelo A este chabón No puedo boludo ¿Por qué tenés el pelo así? Pero por eso ¿Por qué decís Ah si estará bueno Tener la Pero porque se lo cortaron Ya le cortaron el pelo Esto es después De que le cortan el pelo Ah vos decís Que se cortó el pelo Para verse así Por supuesto Mira El corte de De viejo Con crisis de media negativa El viejo El viejo de De cuqueador Buen corte de cuqueador Obvio Algo que se me hizo muy raro Es el hecho De que viste Que pasó esto De que la Loreto Le tinió el pelo de azul A Bardock ¿No? Y Bardock aún así Se lo siguió poniendo azul Boludo ¿Por qué carajo? Bueno Hay días que no cierran Amigo Hay días que no cierran Y te queda como Encima le queda mal Porque aún tiene 35 años Es como No Es como esas viejas Que andan con el pelo rosa Pero incluso a esas viejas Con el pelo rosa Le queda bien Ah Pati Maldonado Ay no me da preso Señora Pero se me hace como muy Ah pero bueno Para mí es un síndrome de Peter Pan Yo veo a esa gente como ninja Esos streamers Que se tiñen el pelo A cada rato Y encuentro que Primero parecen amariconados Se me salió todos los viejos Pero se parecen amariconados Incluso veas una porna Basteo Pero te ves una chela Me desliza a mí Me desliza a mí Por la duda del bardo Pero bien Que el pachito sobo ¿Por qué votáis a Trump? ¿Eh? ¿Por qué decís como machista? ¿Eh? ¿Por qué haces comentario nefasto? ¿Quieres hacer una vagina? ¿Que te había amariconado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah el corchea Un genio corchea Un genio corchea Perdón si me salió Los hueito rey Pero Primero se ven muy mal Con eso Y claro Se muestran con How do you do fellow kids Una crisis de mediana edad Tremenda Donde se muestran joven Y se tiñen el pelo ¿Y pa' qué hermano? Hermano Te voy a ver más joven Trotando Cada dos días En lugar de tiñirte el pelo azul Cuando pasó lo de la Loreto Me acuerdo que los siguientes vlogs Tipo Estaba saliendo con pibes Pero de Diecinueve Ponele veintipico Y él teniendo como treinta Y es como No hay como una diferencia Muy turbia En Cómo ves la vida Porque con treinta Ya sos un adulto de verdad Tipo Bardock vive solo Paga sus cuentas Labura para comer Al otro día Se divorció ¿Entendés? Y yo con veinte años Es como Ay Mami me hace la leche Son mundos distintos ¿Entendés? Tipo Yo con la gente Que tiene más o menos Esa edad Si la conozco Es por facultad O por laburo Pero no por amistad Normalmente ¿Entendés? Tipo Yo no me hago amigo De alguien de treinta años Porque tiene una visión De la vida distinta Y es como ¿Por qué Bardock está ahí? Eso de que también El síndrome de quizás Medio Peter Pan Medio Voy a hacer Churururu Churururu para siempre Medio como que Que tiene sentido Igual psicológicamente Tal vez es consecuencia De que tu vida O sea Tu carrera Sea jugar ¿Cachai? Si bien la estáis profesionalizando Exponiéndole Y toda esa wea Sigue siendo jugar ¿Cachai? Puede ser ¿Dónde está el psicólogo acá? ¿Dónde están los psicólogos en el chat? El de psicólogos ¿Cachai? A 70 personas Alguien que al menos Se leyó un libro de psicología Yo creo que sería una buena tesis eso O por lo menos Un buen experimento Yo podría hablar Pero cierto Julián No me considero en el staff Así que voy a estar Haciendo la escena de celo ¡El considero del staff! No, 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 no Ahora Ahora Se puso ahora Después de las 3 de la mañana Para explicarte programación Pensás que no te quiero Boludo La puta madre Oh verdad Voy a tener que pedirte ayuda De nuevo hermano Gracias Pablo Por el follow Pero eso Eso es tema Para otro día Che veo que le sacan vida Al chumbeke Todo el rato Y el chumbeke se la cura Pueden matar al chumbeke Se la cura puros bits hermano Si seguía hablándote Va a volver a ser un El culero Estaba a todo Me lo imagino Al chumbeke Agarrando la tarjeta A la vieja Es como Mamá Tengo que interrumpir Al jornidales Es un argentino Ya Ya fue Argentino Boludo ¿Sabías que el hija chien? Interrumpa al wea nomás Pero bueno ¿Qué querías decir vos Carlos? Que vos sabes No sé Me perdí ¿De qué estás hablando? Lo de ¿Cómo se llama? Gracias Síndrome de Pidepar ¿Sobre el que se teñó el pelo? Sobre que Tiene como esa actitud Aunque tiene 30 años Intenta actuar como pibe joven Tipo como el señor Pero menos cuando se viste Chivo Y tal vez tenga previsión A lo que trabaja Porque obviamente no tengo No tengo ningún respaldo real Pero puedo teorizar el hecho De que cuando Tenía un golpe de fama tan grande Debido a hacer videos Y no sabes cómo reinventarte Te haces adicto a esa tensión Te haces adicto a ese estatus Que alguna vez ganaste Y quieres hacer lo que sea Por mantenerlo Pero cuando se te va de las manos Busca cualquier cosa para hacerlo Y estamos viendo una persona Que está cayendo ante eso De derechamente De negar la edad que tiene Negar el hecho que el tiempo pasa Y comienza a ver Cómo puede Mantener por siempre Esa La relevancia que él tenía En un momento Gracias Cacher De Funao ¿Qué pasó? Gracias Le estoy dando gracias a la gente Que da follow Tenemos esta dinámica Por 6 episodios Ustedes hablan Yo le doy gracias a la gente Que da follow Y edito las web Es como Es como cuando se le enseña Por ejemplo Yo creo que harta gente Del chat acá Ha tenido esos ramos de mierda De empresas y cosas así Pero se le enseña por ejemplo Que para mantener A una empresa con vida Y cuando hablamos de una empresa Pueden hablar de un producto Tanto de una imagen También puede ser Un youtuber También se puede aplicar Es una obligación E ir actualizándote Gracias Evolucionando A medida que pasa el tiempo Y en el caso de De que tu contenido No evolucione de esa forma Y justamente el público cambie Y tu imagen cambie Y no sepas como adaptarte Comienza a caer en cosas como esas De querer congelar el tiempo Cuando no se puede Cuando no se puede Eso es bien depresivo No se puede Derechamente no se puede Recordatorio de que vas a crecer Lo que eras o no Es como esa frase Cuando dicen de que Puedes ser un héroe Como se llama Puedes morir joven Y ser un héroe O puedes vivir lo suficiente Para ser un villano Es por eso Porque con el tiempo Te vas corrompiendo En el primer lugar Gracias Nisi Romero Gracias por el follow Por colaborar tanto por esto Y Anshu habían tirado Que eran psicólogos Nos gustaría que nos tiren Tipo su visión De gente que estudia esa carrera O que ya fue titulada Sobre esto De que Bardo Que es medio Peter Pan Una hipótesis nomás Un sí o un no Así que ¿Qué podrían pensar? ¿Les parece que eso es factible? ¿Eso puede pasar? ¿Por qué piensan que puede pasar? Igual les tiré muchas preguntas Para que los crío counten ¿Y por qué soy facho? ¿Por qué soy trompista? ¿Por qué soy facho? Eso Elay quiere venir al chat de vos A ver si quieres venir Cualquiera que tenga este Discord El de los chupapijas Puede venir a entrar Decir hola quiero hablar Me gusta como dicen chupapijas Literalmente Se llama los chupapijas El Discord Es que Somos nosotros Somos los chupapijas Quedo eh Quedo Encima yo puse ese nombre Porque dije Ay no sé qué poner Bueno los chupapijas Y quedo Bueno quedo Tiene un carisma el nombre Son los mejores Porque nacen No los pensáis tanto Son Y si nacen Es porque te dan esa sensación Mucho gusto ¿Verdad? ¿Qué tal? Lamentablemente Díganos ¿Qué le podemos ayudar? ¿Cuál es la pregunta? ¿De psicología? ¿Usted es psicólogo? Estoy estudiando psicología Voy a subir al respecto Lo voy a subir el volumen Espera un poco Sobre esto de que Bardock Aparentemente Niega su edad Se junta Para juntándose con pibes Tiniéndose el pelo Mucho tupitú Mucho turururu ¿Viste? ¿Eso es posible? ¿Por qué pensás Que puede pasar chabón? ¿Qué opinás De eso? Mira Desde un punto de vista Más Neuro psicológico Bardock ya está Como en una etapa Donde no O sea Ha estado tanto tiempo Acostumbrado A cierto tipo De comportamiento De que ya no es capaz O al menos No lo intenta De cambiar Como mismo lo mencionaba El Quick Él no ha sido capaz De evolucionar Su contenido O sea Ya es cierto El weón Había conseguido La wea Del restaurante Barra bar La wea Pero Su personaje Él no lo abandonó O sea Él sigue siendo Bardock Y por eso es que El weón volvió a hacer videos Porque seguramente Y casi como un síndrome De abstinencia El weón Necesitaba estar en la palestra Necesitaba tener atención Si lo veis Como al síndrome De Peter Pan Eso es como una necesidad Así como absurda De volver a ser niño Y eso sería como que el weón Eliminara como todos Sus facciones Como adultas Y se quedara como Amada en una facción De niños Igual entiendo tu punto Por el hecho de que El weón no sé Pues se pinta Y se junta Pero también tenés que verlo Desde el punto de que El weón intenta mantener Una audiencia En ese sentido Como que intenta Seguir perteneciendo a ese grupo Y para ser parte de ese grupo Tenés que estar ahí Tenés que saber Cómo piensan Cómo se comportan Hasta cierto punto Es un punto O sea Es como un comportamiento Interesante Pero el problema Es que Bardock Puta Es un adulto El weón ya está peludo Y más encima Con toda la cosa Que está pasando No sé si está bien Que el weón lo haga No está mal En el sentido De que puta Es un weón Que igual ya está disfrutando Mientras que el weón Lo mantenga todo legal No hay problema No hay problema El problema está Cuando el weón realmente Se empieza ya a pasar rollo A decir Este es mi grupo Este es mi mundo Y no puede separar Lo que pasaría Que pega De vida social Pero ahí también Metiste el tema De que por trabajo Debería ser eso O sea Está el tema De que no le rindió Crecer Pero también Por tener audiencia Se muestra Como joven También Es una combinación Entre Su vocación Y su predisposición Su marco psicológico Por estar haciendo esto Durante tantos años Es que Mira Bardock partió Haciendo videojuegos Y durante mucho tiempo Los videojuegos Fueron su enfoque Pero cuando el weón Pasó a hacer su vida social Él se vio más Como el tipo De youtuber De eso De bloguear Todo el tiempo De mostrar su vida De mostrar Qué es lo que Por así decirlo Es como de las parándulas De Chile En temas de De videojuegos Entonces El weón no sé Pues se pasaba Por los diarios Por eventos grandes Pero qué pasa El weón no evoluciona No hace más contenido Porque por ejemplo No sé Que está jugando un video No sé Está streameando en Twitch Pero el weón No está intentando Hacer algo Diferente No sé Hacer una crítica Más entretenida O más específica Por ejemplo Podemos verlo Con el contenido Del Carlos Como un homólogo El Carlos Siempre ha hecho contenido De videojuegos Pero también Por ejemplo Tienen los Random Weas Donde es prácticamente Contenido simplemente Para hacerse Para reírse Tienen los streams Donde no solo Ve los enfoques Del juego Sino que también Es una conversa Es una conversa constante Bardock tiene tanta audiencia Que nunca supo Cómo evolucionar Y se quedó Con la audiencia Donde siempre Le era más fácil Y menos laborioso Trabajar Que era simplemente No sé Ver a niños Que eran fácilmente Explotables Prácticamente es lo mismo Que Ninja Es lo mismo que ¿Cómo se llama Este weón? Los hermanos Estos weones Caradura Esos eran los Los Flushbrothers Ya cagaron todo Chabón Iba re bien En la extra Está pisteando No pero se entiende En ese sentido A lo que voy Es que Bardock nunca Intentó Transform O sea Seguir con su audiencia De Quien eran los pequeños Ahora son los grandes Sino que siempre Se quedó con Estoy satisfaciendo Pequeños Porque me es más fácil En vez de satisfacer Una O sea Podéis verlo Como ya El weón pasó Al diario Hacía los blogs Y eso puede contar Como contenido Más maduro Pero el weón Nunca fue tan reflexivo Como para decir No sé Pues ahora voy a hacer Videos como más serios Voy a analizar un juego De una manera Mucho más interesante Transformar el contenido Para que Aunque sea el mismo Se vea diferente Y hay un detalle También que me gustaría Complementar El hecho De De no saber Cómo ser Cómo cambiaban la página Porque ya se le ño el pelo Pero no cambió la página Cómo hace el resto del mundo En el sentido de que Hacer el mismo producto Enfocarlo al mismo público Y el hecho de Se me está yendo La idea de las manos ¿Cómo lo puedo Traducir bien? Era... Eso no se dice Ah sí Que el momento En que esto Decida por ejemplo Dedicarse a hacer otra cosa Como fue con el refrán Por ejemplo Dedicarse solamente a eso Y dejar morir lo anterior Quizás dejarlo con un hobby O hacer otra cosa Pero Si tú decides Activamente Volver a hacer ese producto Y dedicarte a ese producto Es tu obligación Digamos prácticamente Adaptarte No puedes No puedes Esperar Que la misma hueá Que hace 10 años Le gustaba a alguien Le siga gustando Si han pasado 10 años Y el público Cambia Crece Por ende No es como El problema acá No fue tanto como que Quiera seguir haciendo video O quiera seguir haciendo Quiera seguir haciendo su contenido El problema acá está Es que En que el hecho De que no se le vaya de las manos Y que este contenido Prácticamente se apodere Su vida privada Esa es la hueá Porque una hueá También puedes tener Como un personaje quizás Que pueda mantener Ese público activo Puedes crear un personaje Que mantenga Que pueda mantener Ese producto Te vaya bien Te vaya mal Lo que sea Pero cuando Ya es mezclado Con tu vida privada Y tu vida privada Por Si Porque si evoluciona Porque uno se vuelve viejo Ya es más complejo Porque involucra Muchos otros más Aspectos de tu vida Involucra Más la gente que te rodea Involucra todo Es De una forma casi Casi poética Es darle tu alma Al público Y eso No sé Qué tan buena idea fue O sea Piensen que hemos hecho Ahora hemos hecho Un programa Que ha durado horas Y falta programa todavía Con la cantidad material Que nos ha entregado Esto da para otro Da para otro programa Fíjate Mucho Así que Quisiera hacer un llamado También a la gente Que está acá Escuchando esto De que Hay que tener cuidado Con lo que uno Realmente está dispuesto A publicar De su vida privada Si quieren realmente Si hay alguno acá Que está interesado En algún momento A hacer un canal de YouTube O hacer alguna cosa de eso Recuerden siempre Mantener un perfil De comunicaciones Y su vida privada Guárdenla Porque No es Buena idea Mezclarlo De verdad que no es buena idea Aquí estamos viviendo El ejemplo De lo que es una mala idea Muy mala idea Que lamentablemente Se expandió Durante años Y años Y años Y ahora está sembrando Toda esa Ojo Ojo A Arto le dijimos Que era mala idea Como No hagas eso No hagas eso Porque Para terminar De hecho Ya aquí Dejo de guayar Me voy Bartos Subía prácticamente Su contenido Y por eso Es que el web No puede evolucionar Porque no sabe hacer nada más Simplemente está viviendo La vida de un culiado Cualquiera Oye Eso Eso tiene Interesante Porque Si Por ejemplo Cuando tú haces un blog O haces material Tú puedes inspirarte En tu vida Para hacer un contenido Después ya filtrado Digerido Lo que sea Pero qué pasa Si tu contenido es tu vida Entonces Prácticamente Como que Es como mezclar pintura Prácticamente Porque te va a dar Después un color negro Y después de ahí No puedes sacarlo O sea Siempre vas a dar La misma guada Sin sabor Es que parecería Que es la consecuencia De hecho Tanto esto Ya lo he hecho Tanto tiempo Que ya no puedo parar Porque si lo hago Tengo el miedo De quedarme sin videos Y quedarme sin audiencia Y todo eso Y como dice En el chat Del patch Joker Háganse VTubers O en la opción Ya Ya en parte del video Concluido que sí No te mostré por eso De verdad Es la opción Gracias Platanasexual Por el follow Te fuiste defunado Oye me estáis pidiendo El Discord Lamentablemente Este Discord Que estamos usando ahora Es privado Ahora si el programa Siguiera Y por eso le invito a todos A dar follow Porque si El programa lo hacen ustedes Si el programa sigue Obviamente podríamos hacer Un Discord público Porque todo acá Tiene mucha opinión Y estamos Obviamente Eternamente agradecidos Y invitarlos también A caer en su opinión El día de mañana De hecho quiero leer El chat ahora Porque hablaron Pero caleta Cosas que son muy ciertas Hay mucha gente Yo creo que Yo creo que Bardock Le ha salido tan bien Comportarse así Que no tiene razón Para cambiar Siempre tendrá gente Que le aplauda Lo que hace Independientemente De su edad Y gente que lo defiende Que ahora Ahora se concretó mucho Porque hay mucha gente Que lo defiende Que siempre le dicen Que sí Tiene un army Que lo apoya Y aunque se meta En tal y cual problema Aún con esas acusaciones Tan fuertes Entonces Para qué escuchar A la gente Que le dice Que cambie Es un refuerzo positivo Tan directo Que sería muy difícil Dejarlo El eterno feedback Que le da la gente Que lo motiva A seguir mostrándose Y toda la cuestión El Megawatt dice Ah, eran los hermanos Paul No eran los hermanos Caradura ¿Eso eran Jake Paul? Jake Paul y el otro Que no sé cómo se llama Ah, Logan Paul No, Jake Paul Logan Paul Se tardó el wejebot en llegar Megawatt dice Bardock se ganó Un público de niños Y adolescentes Eso famoso Con su personaje De weón Que juega y grita No tiene identidad Más allá de ser un youtuber Y haber sido cuqueado Por lo mismo Que su identidad No corresponde Con lo que la sociedad Espera de un weón De 30 años Lo cual No es tan mal Pero no es algo Que te debe consumir Porque sabes Que en algún momento Se cruzará una línea Entre lo legal Y lo moral Es un cuipad Lo que pasa es que Al bardock lo vea al niño Pero nunca asumió Que esos niños crecieron Y lo siguen viendo Claro, lo mismo Que estábamos hablando antes Háganse vtuber Dice el quick La buena idea Sí, porque los vtubers Al final esconden Lo que es su identidad Pues separan Personas y personajes Y la vida privada También la tienen enrolado Por eso rodean Y por ideográficamente Lo que tú intentas vender Como una persona Que sube contenido en internet Una caricatura Claro No es la realidad ¿Y qué aprendimos? El 12 es mejor que el 13 Siempre Buen aleja Háganle caso Fernando González Diga mi nombre Toma mi 10% Corones Ahí my name Aquí era una loquita Mi reina Space Running Te veo Te saca la concha Tu madre Háganle caso Fernando González Dicen No mentira En su vida en internet Es que si le hicieran Casas de comercial Del año en la corneta Nada estaría pasando De esto Absolutamente nada Comercial de 2017 Por ahí ¿Tú sabés que realmente Eso no es un comercial? ¿Es un informativo? Es propaganda Es propaganda Lo que todas las veces Dijeron mal Ahora están diciendo Ahora estaría Bien No importa El patrón dice Si puede mencionar La raíz de la funa Estaría bacán ¿Cuál es la raíz de la funa? ¿El caballo? ¿No le mencionamos ya? ¿De todo? ¿A qué te refieres Por la raíz de la funa? Porque no sé yo Bien a qué se origina Lo que habíamos dicho antes O por lo menos Lo que yo había dicho Como raíz de la funa Así de amplio el concepto La raíz de la funa Es un sistema judicial fallido O sea Es la búsqueda de justicia De una forma u otra Te ves subiendo del nivel macro Ahora si preguntáis De la raíz de la funa A Bardock Hermano Tení 10 años de lore Para buscar esa hueá Claro Sí Más deep que el Dark Souls Porque hablamos De lo que pasó en Instagram El testimonio de la ads En Twitter Y quizás ¿Cuál es la raíz De lo que es con Bardock? Porque podría ser Algo de muchos Muchos años atrás ¿De dónde viene la funa? Eso lo hablamos Igual en el episodio Como uno o dos De este sentimiento De que la justicia formal No ha defraudado Y tiene que Esta especie de justicia Callejera Pero virtual En la cual Cosas como La presunción de inocencia Se sacrifican En torno a la inmediación Y creerle a una víctima Y también Se la va a hablar Caleta El que pueda mover Más gente Más que otra cosa Y al final De una u otra forma Tiene que caer en la justicia Para verificar Que el hecho Es un real o no Es buen idea Tener a un abogado En este programa ¿Cierto? ¿Viste? Sí Y saben que Cuando funen Lo que estamos diciendo Me va a llegar a mí La hueá mierda La puta madre Mi abogado Es el flop Y la concha La lora Bueno me voy a defender Mejor que el bardo Cuegan Te tengo seguro De eso Es cierto Definitivamente Viene de la chucho Dice la La nice Quizás Y hasta viene Viste De la catering Tipo Quizás Que es la que vino Antes de la chucho ¿El videojuego? Sí El full body El repito Pero tipo Quizás viene Desde antes Porque Hay como un patrón De que muchas minas Dicen De que No es específicamente Una muy buena pareja Y si lo mezclamos Con esto De que Esa medio negación A crecer Tipo Tendría sentido ¿No? Algo que yo No entiendo Y lo digo Como una persona Que Eh Ve muchas veces A muchas personas Que consiguen pareja Esas personas Que parece que siempre Tienen que estar con alguien ¿Cómo conchas El bardo Para siempre Conseguir a alguien? ¿Cómo concha Hace eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Siento bardo Que encima A eso voy Como dice Como dice El antiguo refrán A nadie le falta Adiós hermano Siempre hay alguien Que va a estar Que haga de querer Con tus defectos Y todo Igual Con fama Y bien ¿Cachai? Y bienes No te van a faltar Igual Tiene Pero A él lo quisieron Como 10 mujeres Boludo Después lo mandan a mierda ¿No? Pero En su momento Lo quisieron Pero es que La fama Sea por internet Sea por calle Te da un valor Eso es un hecho Tener más valor Te es más fácil Lo que otras parejas Me gusta más Asumirlo como poder Pero vos dale Valor Poder Se transcribe Algo similar Pues si estáis Supuestamente Escribiendo columnas En un diario Estáis haciendo videos Eres un youtuber reconocido Hacés eventos Tal vez te pagan Por hacer eventos Qué chucha Cómo funcionará Esa industria Pareja No te va a faltar Y los dados negros Se cansó Ay pero es que Adrián Lo siguen las mujeres Fue un mal ejemplo ese Acá hay gente de infierno No sabíamos Pero acá hay gente de Los que no siguen las mujeres Mira Otro episodio Podríamos hablar Sobre cómo funciona El atractivo Porque realmente No es como una ley Diría yo Es tan subjetivo Como personas Que están mirando Así que No sé qué iba a decir Otro episodio Hablamos de Adrián Y me fui a la mierda ¿Episodio de Adrián? Perdón Otro episodio Hablamos de Adrián Y los dados negros Si vamos a hacer eso Es que mostraré Aquel video En el que Cada vez que hay un corte Y más Adrián se le mete el paquete Ese era el nuevo video Del tema ¿Cierto? Sí Cada corte Se le crece el paquete Entre más lo miráis Más huele encontrá Es muy bueno ese video A todos los del chat Váyanse con esta sabiduría Vean el video De Adrián y los dados negros Porque me siguen las mujeres Pero el remake Y cada corte que hay A Adrián le crece el paquete Hagan ese experimento social Mústrenselo a alguien Y díganle eso Pero el problema es el horny Que busca la tula del bardock Ese es el problema Mira hay aquí 72 personas Que quieren ver la tula del bardock hermano Ciertamente Yo cuento como dos Yo les dejo mi twitter Una última vez Para que no se pierda Radio Funa Y quizás Para que no se pierda La tula del bardock Para que no se pierda La tula del bardock Yo dejaría esto por acá Más que nada Porque ya son 3 horas Ya largamos Igual yo les dije Yo estuve a hacer hasta las 12 Gracias Ketcher por el follow Juntos de Funado Va para las 4 Yo estoy detonado Y aún falta la parte 2 Así que si se jala todo ahora No hay materia de... Vamos a tener la parte 2 Probablemente mañana Mañana o sábado Mañana sí No por eso dejame streamear Que hoy quería streamear Persona 4 No hermano Esto es más importante Que tu hueá de persona Mira toda la gente Que está pendiente de esto Tú le dijiste Que ibas a streamear ayer Y no lo hiciste por flojera No Quería que fuera un día Con Fitenia Que despertame temprano Me puse a ver El pil de LNX De Wario Land 4 La pasé re bien No voy a mentir Mira Viejos tiempos A ver No te quiero Desapareciste todo el día Queríamos ver Inazuma Bueno Hoy queremos ver Inazuma Vemos hoy Inazuma La concha Mira toda la gente Que quiere seguir viendo esto Hermano Hay que seguir con esto Hay que seguir con el tren Antes de que choquen Veremos todos Si hay que hacer stream De noche Virga Monster Hunter Hay que hacer muchas cosas Yo trabajo Mañana encima Mañana vemos Pero yo diría que igual Esperemos un poco Porque yo siento que Va a haber un segundo golpe Esto tipo Va a pasar Esperemos Esperemos Va a pasar Tipo Cuando le leía el sodas Se tira un video De Bardock puteando La de Naná El vecino Es un video Pero si pasa una bomba Mañana Está ahí fijo Que vamos a tener mañana Pero fijo Cuando pase la bomba Ese día Sí o sí se hace Seguramente Al menos que no sé Lo siento Fluffy Me agarré la tula Fuera de eso Y en la mía Y en la de Bardock Así que gente Estamos llegando a las 12 Y les dije que a las 12 Terminamos el programa Pero las palabras al cierre Como el Carlos Hace un epílogo Tan bonito con esto No quiero unas palabras Al cierre Y todos tienen la oportunidad También de hacerlo Y los del chat También para que leamos Sus maravillosos comentarios Sus comentarios Bueno yo lo mismo Bueno yo lo mismo que dije Tanto que han aportado yo Agárrenlo Tenga su propia Su propia opinión Es importante eso Cuando ocurren las funas No le deben nada a Darie O sea Defender al Bardock No significa ir A la Loreto Y decirle maraca Y defender al Loreto No significa ir al Bardock Y decirle No me hagas buscar Nuestra vieja copuchenta ¿Dónde está nuestra vieja copuchenta? No me hagas ¿Cuál es el twitter de Iori? De Tírenme ¿Qué es? ¿Iori en 8 bits? ¿Iori en 8 bits? Lo está buscando el man No es Es que ya fue Podemos tirar el Gracias Bruno por la suscripción Muchas gracias hermanito Muchas gracias Te pasaste Me pensé que le regalaste Un al Herculazo hermano Que el Herculazo Tanto ha aportado este programa Ah tiró El Bruno como el Herculazo Pero inmediatamente Defunado Defunadísimo hermano Tiene una carta Parece de la cárcel Tiene una inmunidad Del Del furado Ahora era un mono Yo que guacho Directamente Defunadísimo hermano Defunadísimo Un par de furado Che tírenme El cozo de la Iori Ahora la puta madre Ahora se lo puedo esperar Lo dejaron con la cara Dejaron a nuestra vieja caliente ¿Yori-chan es? Acá está Yori-chan Para 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 Ah pero hace 12 horas Se dijo algo Lo único que les puedo decir Es que Si te topaste con un wonpenka Si se te vino todo el mundo encima La mejor Ah pará Este es el 2 de 2 Hija de puta Saben cabros Siendo pioneras en las funas Me doy ese gran título ¿Viste? Ya lo dije Yo lo dije Ella fue la pionera en funa Alio 2014 Nadie me apañó Nadie me creyó Ni una mina Ni un weón Me llenaron mis redes sociales De mata Temaraca Y bla 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 Es súper sad Quedé con una sensación Súper amarga De justicia Lo único que les puedo decir Es que si te topaste Con un wonpenka Si se te vino todo el mundo encima La mejor forma De sobrellevar todo Es gastando las energías en ti En tu trabajo Carrera En tu verdad No hay más Porque todo queda en nada Nadie me creyó Sad Pobre Iori Una F Pobre Chuchu Igual sigo diciendo Se me hace turbio Que entonces Ella siga creyendo eso Pero haya aparecido En ese video Con Bardock Eh, está todo bien No sé qué ¿Entendés? Eso se me hace Nosotros nos vemos En la otra parte hermano Tal vez fue por presión O quizás que Eso es lo que se vio en cámara Y ya se demostró Que desde la cámara Tú puedes editar lo que sea Puedes mostrar lo que sea No sabí Si es que realmente Tuvo presión de por medio No sabí Nadie realmente sabe Qué mierda pasa weón De hecho Y eso quiero llevar A la conclusión de hoy día De que Al igual Estamos Bueno, estamos viviendo Hace mucho tiempo ya Una época De mucha saturación De comunicación Tenemos mucha gente Que ocupa Comunicaciones masivas Desde la forma En que se le ocurra Y al final Todo esto de las funas Todos estos tipos De mensajes Estos tipos de peleas En línea Es caer literalmente En el chisme Del vecindario Y yo creo que Por lo menos Muchos de nuestros padres Abuelos Nos enseñaron De que los chismes Son la peor weá La que te podís meter Porque realmente No hay ganadores Simplemente hay gente Que sufre Y Las palabras Son como una bola De pasto seco Que tiráis por un cerro Y le prendís fuego Ya Podís pedir disculpas Lo que sea Pero vos Y dejaste la media Y dejaste la media cagada Quemaste todo un cerro Con eso Y eso hay que Inventarlo a nivel Exponencial Que es lo que pasa Hoy en día Con las comunicaciones Masivas Hay que ser responsable Con lo que uno dice Y hace Más aún Cuando se habla En serio Si tú estás avisando Desde un principio Que estés hueleando Ya Ya es responsabilidad De quien te cree Que no Pero el punto Está en que hay que Tener cuidado Con lo que uno Está acusando a alguien Hay que tener cuidado Con ese tipo De declaraciones En general La comunicación Es una responsabilidad Si hay harta gente Que te escucha Te considera Te toma en serio Tienes que tomar Tienes que tomar El peso De lo que eso implica Porque una palabra No solamente Puede destruir una vida Sino que puede destruir Incluso una generación completa Durante mucho tiempo Vean este mismo caso Por ejemplo Que está diciendo La Chucho Cuanto tiempo Quizá ya estuvo peleando Internamente Huevan Para que Alguien le crea Y si es que Bueno Y tampoco quiero decir Que ella tenía razón No porque no estoy seguro Yo no estoy seguro De nada No puedo llegar y afirmar Lo único que puedo decir Es que la comunicación Puede causar Tanto más daño Que un golpe físico Un combo en los hijos Se te pasa No sé Te sanalla la semana Al mes Depende de la intensidad De un combo Pero una palabra En el momento equivocado Una palabra equivocada En el momento equivocado Una acusación malcuesta Puede dañar a alguien De por vida O una familia entera De por vida Tenga mucho cuidado Con eso Tenga mucho cuidado Tanto con lo que leen Con lo que deben creer Y con lo que van a decir Deben Por favor De verdad Ojalá Si pueden revisar Veinte veces Lo que sea Y aparte De que Muchos de los errores También No son voluntarios Porque Pueden decir Ya uno Ya está bien Se está haciendo esta cosa Para hacer daño Deliberadamente Muchas veces No es así Muchos de nosotros Cometemos errores Seguimos siendo personas Y vamos Seguimos cometiendo errores Pero hay que Ser empático A la hora de leer algo Por ejemplo No sé Si lees un comentario De una persona Que está Emocionalmente inestable Considera aquello también La persona que está Escribiendo esto Está pasando Por un momento difícil Quizás lo que está diciendo Ahora Se va a arrepentir mañana Hay que ser solidario En ese aspecto también O quizás No sé Lo que hizo en este momento No era su intención Hay que también Pensar en eso Somos personas Hablando entre personas Y no hay nada más complejo Que entender otra persona Lo llamo a eso Le hago un llamado A tomarse las cosas Con calma No actuar emocionalmente Porque eso es lo que Nos diferencia De los animales Por lo menos Somos seres pensantes Con criterios Somos personas racionales Ocúpenlo Ocupémoslo Le pedí un epílogo Te da un discurso Una reflexión tan bonita Tan preciosa Que te invita al pensamiento A la sinapsis Grande este culiao Puta que habla bonito Encima dijo Que estas funas Son pasto seco Nos dijo una paja Porque estas son una paja No pasto seco Hermano Prende Grande Grande quicklack Sígalo también En youtube Twitter Todas las redes sociales Hasta aquí con ustedes Son unos abusadores Sinvergüenzas Quicklack Hermosa gente Creo que Hay que agradecer También a las 20.000 Osea nosotros tenemos Si tenemos 30 personas Es mucho Pero hoy tuvimos Hasta 80 Puede ser Llegamos a 80 Llegamos a la cifra de 80 Mucha gente participó acá Aportó Se rió Todo Fue un excelente programa Muy completo Muy bonito Gracias a todos Porque gracias hasta el final Me encima llevamos casi 4 horas Cabro Ya vamos a hacer otro Seguramente Cuando pasen más Cosas Intendemos tampoco No forzarlos Pero quédense Va a haber más Su vieja De cola De merdulería Va a estar siempre Yo no Me gusta el chisme Y siempre vamos a intentar Tocar estos temas Pero me alegro Que haya gente Que les haya gustado Que haya venido En buena onda Y que las hayan pasado De verdad Aposta Que lindo manejar Este tipo de gente Que haya estado ocupado Y que las hayan pasado bien Creo que eso es Lo importante Nos vemos en la funa del Yoda Yo creo que sí Nos vemos en la funa del Yoda Que quizás Es mañana Cuídense gente Pásenlo muy bien Al compadre que dijo ¿Qué voy a decir antes de irme? ¿Querés aprovechar los views Y tirarle una Una raid al NITLAX? Eso mismo quería hacer Si estaba preparando la raid al NITLAX A toda la gente que está buscando VTubers Estoy preparando un video ensayo De VTubers en YouTube Cabro Busquenme en YouTube Suscríanse El canal es una mierda ahora Pero se viene un video tan bueno Y al enemigo se viene uno de Sticker Star Ya sé que a ustedes les gusta Que le tire Juego de mierda Que te compraste Va cabro chico Buen tonto Men no digas eso Que cada vez que lo decimos Matas a un loquendero Chabón Vale Dame dos segundos ¿Qué pasó? No puede ser No puede ser Bueno ¿Cómo Cresta se piteó al Wearyman Con un solo tweet? No sé Un solo tweet Un solo tweet Lo mató ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay gente que lleva años Tratando de hacer mierda Al Wearyman Por toda la basura Tóxica que tira Y Después tira un solo tweet Y desaparece Ese machito Ese guatón culiao No me respondió nunca Se cagó entero Con lo que le dije Dejó de tuitear Boludo Dejó de tuitearle ganas Yo creo que le dio Una crisis existencial Pero es que le dije la verdad ¿Cómo analizáis Con 10 tweets Un juego para cabros chicos hermano? Si tú no eres La audiencia de Nintendo La audiencia de Nintendo Son cabros chicos Que quieren jugar al Mario de nuevo A cada rato Pongan el Mario Bros De nuevo al Mario 5 Eso vos cabros Si no se ven La audiencia de Nintendo Son los que se quejaron Con lo de Shin Megami Tensu y 5 boludo Eso es la audiencia de Nintendo Quédense donde están cabros Son 69 El número mágico Vamos a programar Una razzal Nikitats Un gran jugador Es un buen señor Lo queremos Es negro Es chileno Tiene todo Vamos a darle un poco De amor al señor Pero posta Muchas gracias por todo Gente Los quiero mucho Son maravillosos cabros Hicieron el programa Lo hicieron Están todos desfugados Todos los quebrones Están desfugados Todos están desfugados Hasta los de ocio Hasta los de ocio Grande los del ocio El mejor puero chileno Grande los del ocio Vamos los del ocio A celebrar todo ahora cabros 3 horas 45 minutos No hay tu gula La puta madre Perdón No llegamos a la aloción No importa Lo vamos a pagar Si ganas con el Twitter A ver si lo poste Vamos a postear la tela en Twitter Ay espero que salga Ya cabros Nos vemos en la próxima Juegers Dale Chau chau cabros Chau chau cabros A mi hijo de FUNADO Ay pensé que era el FUNADO Y su hijo era el Bardock Y su hijo era el Bardock Chau cabros Cuídense Pero quédense para ver al NITLAS hermano Háganlo Tula Un beso Chau chau ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Soy el Paltero de Verón hermano clásico Pónganle 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 Pónganle